¡Suscríbete! ¡Puebla acaba de empatar la Serie del Rey! Después de cuatro emocionantes juegos en la Serie del Rey, nada aún está escrito para Algodoneros y Pericos. La novena poblana está volando en casa. Con gran actuación de Jesús Huerta y Chris Carter, se llevaron el cuarto encuentro 4-2. Los de la Unión Laguna buscarán remontar esta noche para llevarse la ventaja a su estadio. ¡Playball! Ya comienza Algodoneros frente a Pericos en el único inigualable con Roma Estica. ¡Suscríbete! Oye, vemos que traes acá un cinturón como de la lucha libre. ¿Podrías comentarme sobre él y por qué lo traes en tu hombro? No, ahorita la verdad, cuando salí ahí a firmar unas cosas y me lo encontré con un aficionado, entonces lo miré y le dije, ¿sabes qué? Me gustaría que nos lo prestaras y si podemos conectar a un cuadrangular, alguien que sea del equipo, lucirlo del camino del trayecto del Roma al Logout. Y nomás me pidió el favor que se lo firmáramos y pues sí, aquí está, mira, todas las firmas del equipo y pues esperar que caigan muchos conrones para que salgan. Pues mira, si este título toma relevancia, como esperan ustedes, se debería de quedar ya en las reliquias del equipo. No lo va a ver de regreso este broder. Sí, creo que va a ser un recuerdo muy importante para nosotros, un muñeco que le podríamos decir, pero pues aquí está, confiando en que vamos a salir con la victoria y también como te digo, agradeciendo a la afición que hasta estos tipos de detalles se presta con nosotros. Amigos de Jóvera Nasteca, iniciamos este partido del Juego 5 de la Serie del Rey. De mi lado izquierdo está Salvador, quien le presta el título de campeonato de la lucha libre a los Pericos. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación y por la entrevista. Él conoció a Samar Leiva, Samar Leiva le pidió el título, como ustedes ya vieron en el video, y se lo van a llevar a Laguna, a ver si surta efecto como un amuleto de la suerte. Todos apoyar a Pericos, que la próxima semana traen la Copa aquí a Puebla. Pues ahí está amigos, vamos a arrancar ya con este Juego 5 de la Serie del Rey. Regreso con ustedes. Ya lo escuchaste, estamos en vivo desde el Estadio Hermano Cerdán en Puebla para el quinto juego de la Serie del Rey. Unión Laguna, que ha perdido los últimos dos encuentros, vuelve a enfrentarse con los Pericos. Ya es una nueva serie de alguna forma, porque estamos dos a dos. Rafa Yala, Rubén Ramos y Antonio Rosique con ustedes. ¿Cómo están muchachos? Buenas tardes. Mi Toño, saludos para todos los amigos que sintonizan Home Run Azteca, la nueva manera de disfrutar el béisbol, el deporte, las inteligencias. Y estas, estas son las tarjetas de los que aquí estaremos contándote esta fantástica historia. Rubén Ramos, cuarto en el turno al VAT, guante de oro en la tercera base cuando llega ahí. Y yo le quitaría fan de la quinta musical y más bien lo convertiría en... La sexta. Él es nuestro Arturo López Gavito de Home Run Azteca. Eso dicen. Orgullosamente de Mercy Town su servilleta. Nueva entrada favorita, es la octava de los jerseys de Mi Toño y ya lo sabíamos, es el creador de la tercera filosófica, entre otras. Pues partido, bueno, más bien serie nueva en el parque de los hermanos Serrán. Ya sería una serie de como de tres partidos. Es como la segunda vuelta de la serie porque regresan también al montículo los que lanzaron en el juego número uno, Gabriel Hinoa, el dominicano por los pericos de Puebla y Braden Webb, el de Owasso, Oklahoma, por los algodoneros de Unión Laguna. Aquel juego número uno lo ganó con final de infarto el equipo lagunero viniendo atrás en la novena entrada. Veremos cómo se escribe hoy la historia. Gente de los algodoneros también aquí en el parque, hermano Serrán, pendientes de ver si ya pueden llevarse una victoria en este diamante. El orden al VAT de Unión Laguna. Nick Torres, outfielder. Jonathan Amigad, infiel. JC Escarra, outfiel. Adelto Balín, infiel. JJ Mino, infiel. Alex Flores, cacho. Albert Lara, infiel. Edgar Rodríguez, outfiel. Braden Webb, pitching. José Molina, manager. Ahí está el orden al VAT de Unión Laguna y José Molina, el hombre que jugó 15 temporadas en las grandes ligas, que tiene dos anillos de serie mundial, dirigiendo este cuadro de Torreona, de Gómez Palacio de Lerdo y representando a toda la zona de La Laguna. Cada juego es una historia diferente. Ayer tuvimos muy buen duelo que terminó cuatro carreras a dos. Muy buen picheo, no del abridor de pericos, sino del relevista. Descríbeme esta mascota, Ray Allen. Se parece al doctor... Uno que es lo mismo, pero más barato. Sí, se parece al doctor. Al de las farmacias. ¿George García? Al otro. Ah, al otro doctor famoso. Sí, no, famosísimo. Anda luego hasta en los conciertos y todo. En conciertos, en la lucha libre, en triple A, y anda en todos lados. Ah, me cae muy bien, eh. Sí, la verdad, sí. Me cae muy bien. Y las botargas bailan bien chiles. Cristian Adames y Leiva, la llave doble play, Guzmán y Stankiovics en las esquinas. Ahí está el cuadro a la defensiva con Gabriel Hinoa, el dominicano, que lanzó en grandes ligas, que tuvo apariciones en 55 ocasiones. Hoy lanzándole a Juan Quir, que se mantiene como titular. Que fue el pitcher que dejó el partido ganado en el primer encuentro. Después el bullpen, su cerrador, el quinalcalano, pudo hacer la chamba para darle la primera victoria, pero cumplió en su primera labor. Aquí estamos viendo sus números en esta serie del Rey. 3.00, como decíamos, una gran salida. Solamente permitió dos anotaciones. Creo que lo podrían haber dejado más en ese partido y al final se fueron con el bullpen que les falló a la hora clave en la novena entrada. Tiró muy bien aquel día Gabriel Hinoa. Y aparte, como visitante, el dominicano, tiene 30 años de edad. Vistió las franelas de los Mets de Nueva York y también de los Orioles de Baltimore. y soñando con ser campeón esta temporada con los Pericos de Puebla. Allen Córdoba, el de Changuinola, Panamá, está en la caja de bateo. Y aquí está Sergio Omar Gastelum buscando su primer título como manager de la Liga Mexicana de Béisbol. Que justamente Allen Córdoba fue el que le robó el triunfo en ese primer partido con el imparable para darle el triunfo al equipo lagunero en su casa y contra todo pronóstico ya en aquel noveno inning. Estamos listos. Sí, Rafita. ¿Ya vieron? Lo primero que salta a la vista cambiaron los uniformes. Ah, es cierto. Pericos no se le alcanzó a secar el negro, lo lavaron, está nublado. No me digas por qué cambiaron el uniforme. Ya decía yo que veía algo raro. Sí. Y no sabía exactamente qué era. Y el equipo de la laguna regresó. Pero si llevaban dos victorias. No, y en la serie contra de los Leones prácticamente no lo aflojaron. Se me hace muy extraño tomando en cuenta insisto que los peloteros son hombres de cábalas. Pero bueno, vamos a ver. Aquí viene, se canta la voz de Playbol. Quédate con nosotros. Esto es Home Run Azteca. Gabriel Hinoa pasando el primer strike la recta de 94. Lanzó seis entradas completas en el juego número uno de esta serie del Rey. Toleró seis imparables, dos carreras limpias, ponchoados, no dio base por bolas. Roletazo que se cuela de hit. El vuelo de Samar Leib imposible en una línea candente. Y ya tenemos hombre ley inicial y peligroso Allen Córdoba. Hambriento el equipo de Torreón Coahuila atacando el primer envío por parte de Hinoa y muy buen imparable rompiendo el diamante por parte del panameño Córdoba. También le movieron al orden al bate. Justamente. Sí, sí, pusieron ahora a Nick Torres de segundo. No había ni a Dean Nevares. A Muno lo movieron al quinto en el orden. Nevares no es tan el batador designado que era como lo venían utilizando. Ayer no le fue tan bien a Dean. No le ha ido bien esta serie. Pero de eso se trata, de ganar. Y tienes que mover las piezas como sea. Juego número cinco. Ya la serie está empatada. Ya Perico hizo lo más difícil. Ganar dos consecutivos. Recta que pasa. Bonita en la zona de strike para Nick Torres. Una gran serie del rey para el bateador derecho. Punto cuatrocientos veintinueve. Y ya se ven las primeras gotitas de lluvia. Vamos a ver si nos da la lluvia. El clima respetado al rey. Y queremos que así sea. Nick Torres en la caja de bateo el de Lakewood, California. Treinta años de edad drafteado por los padres de San Diego. Cuarta ronda. En el dos mil catorce. Así han empezado de hecho casi todos los partidos con algunos indicios de lluvia y al final nos ha respetado Tlaloc. Eso esperamos. Gabriel Hinoa una bola y una strike. Hombre en la primera. Atención con el posible robo. Regresa parado tranquilo Allen Córdoba. Hemos tenido una serie espectacular. Tenemos muy buenos atletas en el diamante. Ha ido cambiando, se ha ido transformando el biotipo de los peloteros los últimos años y más con el cambio de reglas. La velocidad, aquellos que tengan unos arranques explosivos, la condición físico-atlética cada vez va a ser más importante. Roletazo difícil. Se lanza Samar a segunda save. Ya no alcanzaron a forzar en segunda el apoyo de Cristian Adames. Ya se dejó venir la lluvia. Imparable dentro del cuadro infil hit de Nick Torres. Hombres en primera y en segunda y no hay outs. Este batazo me parece una gran jugada por parte de Samar Leiva. Al final no le dio tiempo para poder sacar en la segunda base, pero por ahí le robó la oportunidad de ir hacia la tercera a Allen Córdoba sin outs. hombres en las esquinas. Ya no hay hombres en las esquinas, pero sí hay hombres en primera y en segunda. Ataca el equipo de La Laguna. Y ya se dejó venir la lluvia. Y en caso de que tengamos lluvia y esto se detenga, prepárense porque se podría venir el show de Rodrigo Ornelas. Ahora sí tendría mucho chance de chambear. Sí. Vean dónde está jugando el tercer avance Stankivix. A tratar de buscar el doble play en la caja de bateo hoy como tercero Jonathan Villar. Toca la pelota y ahí está. Muy bueno el toque. Baja Hinoa. Mete el tiro. Out en la inicial. Avanzan los corredores. Jonathan Villar se sacrifica el tercer bat y el hombre con 10 años en grandes ligas tocando la pelota. El toque bueno. Están viendo si la van a revisar. Sí, alcanzó a mantenerse. Ay, muy pegado. A ver si aquí se ve. Hinoa con el tiro ahí incómodo. Qué bien aguanta el primer avance. Sí, es out. Qué bien aguanta ahí Samar, ¿no? Muy mal tiro por parte de Hinoa, pero me queda claro que tuvo que hacerlo por la premura de la velocidad de Villar. Pues mira, todo sea por sacar al corredor. Sí, sí se mantiene. Creo que no debe existir duda de que... Yo pensé que se le iba a dejar Stankiewicz que venía de frente. También le hubiera costado trabajo el tiro. Sí, es out. Sí, es out. Bien marcada por el umpire. Oye, pero además todo. Felicitaciones a la producción. Hemos visto seis tomas diferentes de la misma jugada. No hay lugar a dudas y la verdad extraordinario el trabajo que están haciendo nuestros compañeros en el hermano Sala. Hay uno fuera. Jace y Escarra hoy bateando como cuarto. Ha tenido buena serie. Conectó cuadrangular ya. Hombres en segunda y en tercera. Solamente un out. Oportunidad de irse adelante para algodoneros. La recta arriba no le gusta al umpire. La de 94. Ha estado cerrada la zona de strike. Ayer estuvo... Un poco más abierta. Digamos que más flexible. De repente se abría y luego se cerraba. En el tercer partido sí me parece que fue muy estricto el umpire. Los van rotando, van cambiando los umpires en el plato. Jace. El de High alía a Florida. Uy, se fue con una pelota pegada. Lo peor que le podía pasar a Jace Escarra. Regalarla ahí. Stankevitz abajo de la bola. Y ya hay dos fuera. Es de lo peor que te puede pasar siendo bateador cuando tienes dos hombres en posición anotadora que es un elevadito ahí a la zona del pitcher o al tercera base. Y si te fijas llegó el tercera base. Normalmente los pitchers pues no son muy afables a hacer buenos fielders. Por esto si llega el tercera base Stankevitz. No es que los pitchers no sepan fieldar. Lo que pasa es que los managers dicen el pitcher no fieldea. No, lo que pasa es que también entrenan menos el tema del fieldeo. Stankevitz está todos los días recibiendo batazos y los lanzadores están metidos allá atrás en el bullpen. También tienen sus prácticas pero no son constantes. No reciben la misma cantidad de bolas en el entrenamiento. Hay dos fuera y a batear el bateador designado Adrián Tobalín. Que ha respondido como emergente cuando se le ha necesitado. Y ayer fue el bateador designado ayer también respondió está con 308 de promedio contra zurdos y no a 1.170 los tiene comiendo de la mano contra derechos 2.32 muy buenos promedios. Veremos si Tobalín se puede traer para la goma a sus compañeros bateador derecho pitcher derecho ventaja para el lanzador ese strike cantado en la esquina de afuera ese slider de 85 millas cuenta pareja arranca bien el juego y aparte Algodoneros recuperó su uniforme negro con guinda el que le dio los dos primeros triunfos los dos primeros triunfos y además la victoria contra Tecolotes de los dos Laredos espectacular el uniforme para eso de las cábalas el uniforme negro para cualquiera de los dos equipos ha sido el de los triunfos es el de las victorias time ya aseguramos por lo menos el sexto partido en Torreón el viernes vamos a tener juego el viernes 15 de septiembre está perfecto porque arrancas temprano arrancas a las 7 7 y media no sea que no lo vayan a programar y luego el grito y te quedas ya enfiestado viene Hinoa roletazo de hit y pueden venir dos para la goma recoge Leo Germán responde Adrián Tobalín de nueva cuenta anotan dos Allen Córdoba y Nick Torres a la registradora y esto ya cambió 2 a 0 está ganando Unión Laguna le conectaron el hit alhorabuena con dos fuera se cumple la cábala de las peores desgracias ocurren con dos outs acaba de pegar primero el equipo de la laguna con este imparable de Tobalín que habíamos dicho estaba respondiendo como emergente el día de ayer como bateador designado y otra vez en este quinto partido para darle la ventaja al equipo de la laguna como visitante en este partido que es importante para el desempeño de la serie y de nueva cuenta ha sido clave el sacrificio el toque de Jonathan Villar para adelantar a los corredores para tenerlos en posición anotadora son esos detalles del béisbol que a veces no todo el mundo los ve aunque tenemos grandes conocedores pero si lo ves en retrospectiva un inning de tres hits hasta el momento con un toque de sacrificio te está respondiendo y ahí está la fórmula para traerte dos carreras a la goma JJ Muno el de Torrance California justamente es lo que te iba a comentar a diferencia de lo que había hecho en los dos partidos en Puebla Unión Laguna donde quería desbaratar la pelota donde hacía swing largo en todos sus turnos al bat ahora replicaron lo que había venido haciendo Puebla tocar la pelota avanzar corredores bateo y corrido y les está funcionando una bola y un strike abanica JJ Muno bola de foul pero ya lo tiene en uno y dos que a lo largo de la serie y de la post temporada se ha quedado como segundo en el orden ahora lo lo mueven al sexto buscando más flexibilidad el orden al bate comandado por el manager Molina todo el béisbol que han visto los managers y es un juego de detalles de precisiones de un ajedrez es un ajedrez una batalla que dura 27 outs viene y no a qué buen batazo la pelota se eleva pero termina en las manos de Peter O'Brien cae el tercer out pero el daño está hecho 2 a 0 está ganando Unión Laguna vienen a batear los pericos de Peter O'Brien El grito de México retumbará con los puños de un auténtico guerrero. Azteca 7, la casa del boxeo presenta Venado López contra Joed González. El sábado a las 11 de la noche por Azteca 7. Y el 30 de septiembre, Canelo Jarmel. En vivo por todos los canales de TV Azteca. Estamos de vuelta con Conron Azteca en este quinto partido de la Serie del Rey. Pega primero el equipo Guindal de La Laguna en esta jugada magistral por parte de Samar Leyva. Pero no le alcanzó para poner fuera de circulación a Allen Córdoba. Después este toque en el que se complicó Hinoa. Y al final la gran defensiva del primera base pudo evitar la hecatombe. Después venía el elevado que parecía tranquilizar las aguas. La captura de Stankiewicz. Pero llega Tobalín y conecta este imparable para traer las dos primeras carreras. El batazo por parte de Muno al jardinero derecho Peter O'Brien. Y así termina la historia de la primera entrada. Vamos a los órdenes. Ahí escuchamos a don Chris Catter, que no dio posición porque evidentemente él en esta ocasión salta como bateador designado. Como lo ha venido haciendo en la Serie del Rey, sobre todo en prácticamente toda la post temporada. Un hombre que es reconocido más por su poderío que por lo que puede aportar defensivamente. El hombre de poder, el cuarto bate de este equipo poblano. Y vemos en pantalla a Braden Webb, que abrió el primer partido y no tuvo muy buena efectividad en ese primer encuentro inaugural. Vamos a ver si puede recuperarse ya con la ventaja de inicio. Viene para el plato a enfrentar a Miguel Guzmán, el inicialista por parte de los de casa, de los emplumados. Que con este ritual del flamingo se perfilaba de nueva cuenta para tocar. El día de ayer lo hizo en dos ocasiones. Y ahí le están cantando el primer strike. El que tenía una manera muy peculiar para batear en sus épocas mozas era el manager Gastelum. Sí, ¿qué tal? Oye, y don Gastelum con porte todavía de pelotero caro. Que lo era. Y lo era. Un gran infielder. Uy, buscaba la esquina de adentro. No le gustó al umpire principal. Parecía que por ahí de repente hay quien te dice, es que no es donde termina, sino por donde pasa. Pero no, no le gustó al umpire principal. Viene por todo el centro. Le metió un poquito de velocidad alcanzando las 84 millas. Y de esta manera lo tiene contra la pared. Este cambio de velocidad que ha sido también arma de doble filo por parte de Webb. Viene para el plato. Esperando, Miguel Guzmán se quiere envasar. Uy, se salvó por nada. No, lo canta, lo cuenta y lo sienta. Cuéntele el primer out porque ahí está. No le gustó a Miguel Guzmán la decisión del umpire principal, pero de esta manera está consiguiendo Webb el primer out. Quirúrgico el lanzamiento por parte del estadounidense lo dejó en el borde y el catcher hizo su gran labor levantando el envío y cantándole el strike el umpire para el primer out pese al disgusto de Guzmán. Pensé que le había metido caída, efecto, pero no. Simple y sencillamente era una recta endiablada y el trabajo del mascoteo. 50-50 ese out. Me parece que estaba en el límite. Y así se para la defensiva. La escuadra de los algodoneros Villar, Muno, Lara y Escarra. Y la batería Webb y Flores haciendo la mancuerna el 1-2 para la visita. A batear ahora el Dani Ortiz. En el primer lanzamiento y parece que está bueno. Machucón por el rumbo de la primera base. Va a ser un extra base limpio sin ningún problema. Montándose en la segunda almohadilla. Y los pericos dando el grito de batalla. Quieren irse con la ventaja en la serie. Y al momento están 2-0 abajo. Me parece de lo que he visto para ambos equipos están tratando de atacar en los primeros picheos a sus adversarios en la loma. Les ha funcionado hasta el momento los que han conseguido imparables que fue Ortiz y que fue Allen Córdoba por parte de los laguneros atacando. Perfectamente, bien colocado ese batazo. Pasando apenas encima de la primera almohadilla e inmediatamente abriéndose. Saludos a toda la gente que sintoniza Home Run Azteca, la nueva manera de ver el béisbol. En especial a Raquel que no se pierde Home Run Azteca y dice que es la mejor aficionada al béisbol del planeta. Y no lo dudo, tenemos grandes aficionados y aficionadas en México. Yo le mando un saludo a mi chat favorito, el chat Fernando Valenzuela Hall of Fame, mi chat de Whatsapp. Ahí estamos, empujando siempre al béisbol mexicano. Con eso, nada más con ese nombre, ese chat ya va ganando 10-0. Sí. A ver, mátenme ese. Difícilmente. Entonces es que no hay. ¿Con quién? No, estamos empujando a Fernando para que algún día el comité de veteranos lo pueda considerar para el Salón de la Fama de Cooperstown, porque se lo merece. Le voy a hablar a mi compadre Ted Higuera, para que igual... Háblale, háblale, puedes hacer un chat. Sí, con don Ted Higuera. El chat Vinny Castilla. El chat Vinny. Oye, es que estamos hablando de tres pesos completos auténticos. Auténticos monstruos del diamante. Solamente en el deporte mexicano podrías hacer un chat Jay-Z Chávez o Hugo Sánchez. A ese nivel, sí. Y María del Rosario. María del Rosario. María Espinoza, claro. La mejor atleta en la historia de este país. Lorena Ochoa. Chat Lorena. Chat Paola Longoria. Paola Longoria. Tú puedes hacer un chat de la maldita vecindad. La maldita vecindad. Hay panes. Yo voy a hacer un chat de la MS. El chat Tigres del Norte. Uy, ahí sí ya te fuiste a las grandes ligas. Eso sí está bravo. Dos bolas y un striker en la cuenta para Cristian Adames. El paracorto por parte de los de casa que se ha visto bien en momentos clave de los partidos. Esperando el lanzamiento por parte de Webb. Al que ya le conectaron un doblete limpio sin ningún problema. Y que montó al Dani Ortiz en la segunda almohadilla. Se iguala la cuenta. Le metió el acelerador, pero ahí está quedándose abajo con ese disparo. Y parece que la lluvia poco a poco se va emancipando. Esperando que así continúe para el buen desarrollo de este partido. La palabra cachetona de hoy, emancipando. Me gustó. Bien, Rubén. No, estamos con todo. O sea, entre el melómano que tengo aquí en el Jardín Central. El profe, el profe Show Ornelas. Tenemos transmisión completa, ¿eh? Completa, redonda. Obviamente, aquí a mi Toño, que es el hexaman, la máxima autoridad del hexatlón. Su servilleta, que ahí estamos en el box azteca team. No, estamos con todo, ¿eh? Completo. Line-up completo. Es sui generis. Es diferente. Pues lo perdió. Lo perdió. No lo pudo controlar. No lo pudo macizar ahí en el plato. Y de esta manera tenemos hombres en primera y en segunda. Uno en posición de anotar. Hay uno fuera. Y a temblar todos porque viene Chris Carter, que el día de ayer, de 3-3, lo pasaron. Le regalaron una base por bola en su último turno al VAT. A punto se quedó de conseguir el ciclo. Le faltó el triple, pero en verdad, jornada muy productiva para el derecho. Para el designado por parte de los pericos. Ahí al pendiente en todo momento. Trae un promedio de bateo extra large, igual que su talla. 455. Ahí está el cuadrangular de anoche de Chris Carter. La mandó 440 pies. O sea, por donde se hubiera ido, cualquier trayectoria lo hubiera sacado del parque. Casi le pegó la espectacular. Sí, no una barbaridad. Y en ningún parque del planeta esa pelota no hubiera sido un home run. Es un home run universal. Exactamente. Un home run en cualquier lugar del mundo. La cuenta empezó abajo. Webb que no se ha podido montar arriba. Solamente con el primer bateador al que terminó ponchando. Ahora, muy abajo. Braden Webb. Dos bolas sin strike. Está costando trabajo reencontrar la zona de strike. Algo que ya había hecho de manera adecuada con el primer bateador. Después le conectaron sólido un extra base. Base por bola y ahora enfrentando al hombre más peligroso del line-up rival. Uy, la recta arriba. Completamente desencajado, descontrolado. Vamos a ver si regresa la calma, si recupera la tranquilidad. Mientras vemos a Don Russell Vásquez. El coach de tercera base del equipo de los Pericos. Confiando en que sus emplumados le puedan dar la vuelta a este marcador adverso en los albores del partido. Mientras tanto, conferencia en el centro del diamante. No quieren que se les descomponga el equipo. No quieren volver a batallar. Igual que en el juego 3 y 4. Entra Manso rápido y le dice a su pupilo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Sin más palabras. Por lo pronto, la cuenta está en 3 y nada. Seguramente vendrá el automático. Y Chris Carter ya se está relamiendo los bigotes. Sabiendo que puede ser la recta por el centro. Vamos a ver si se anima Webb a pasarle la bola. Si decide regalarle la base por bola. Todo depende de él. Y se la pasó. No quiso entrar en broncas. Era el lanzamiento que estaba esperando precisamente Chris Carter. Y de esta manera tenemos la jaula llena de Pericos. Y a batear Peter O'Brien. Es que las malas noticias no terminan con Chris Carter. Porque ahora viene otro de los peligrosísimos por parte de los de casa. Y ya lo demostró en el tercer encuentro con aquel cuadrangular solitario. Dos cuadrangulares tiene en la serie Peter O'Brien. El primero y el... El día de ayer también la sacó en su primer turno al bate. Esperando. Sabe que con un swing le puede dar la vuelta al marcador. Puede recuperar la ventaja para los de casa. Y es lo que está esperando precisamente la afición en el hermano Cerdán. Momento de tensión. Ahí está. Batazo muy elevado. Tiene la altura. Le faltó profundidad. Pero atención porque ahí está el pisa y corre. De esta manera los Pericos. Los Pericos. Ya le están respirando en la nuca a los algodoneros. Cuidado. Me parece que se tardó demasiado en desplazarse a la tercera almohadilla. La van a revisar. La veo muy cerrada. Muy cerrada. Pero el trabajo ahí de Jonathan Villar. Estupendo. A ver, vamos a ver aquí. Uy. Es out. No, no lo toca. A ver. Es que creo que no lo alcanza a tocar. No lo alcanzó a tocar. Creo. Mira, ahí se va a ver. No. Yo creo que. Me toca cuando ella llegó a la base. Sí, yo creo que es safe. La toma de lado era fantástica. A ver, ahí. Muy cerrada. Pero no, no. Yo creo que no llega. Híjole. Yo sí la veo a out. Yo sí la veo a out. O sea, de que baja el guante lo baja, pero. Tú dices que no lo alcanza a tocar. No lo alcanza a tocar, según yo. A ver. Yo siento que no hay evidencia. O sea, no lo taggea. Yo siento que no lo. Uy. Apenas, ¿eh? Yo confío en el umpire. No, el umpire es el que tiene la mejor decisión. E insisto, son de este tipo de jugadas que lo que marque es correcto. Porque si no hay evidencia suficiente. Me parece que eso es. No hay para mí una. Yo creo que esta es la toma, ¿eh? Una toma así que sea contundente para cambiarla. Mira. Ay, está muy bueno. Yo creo que esta es la toma apoyada con la anterior. Donde se ve que sí lo alcanza a rozar. Yo siento que es safe. Es que no lo alcanza a tocar. Yo siento que ahí ya está en la base. Lo toca hasta el final. Y lo toca muy, mira ahí. Mira, ahí lo buscaba, pero no lo, no da la impresión de que lo toque. No. Adelante. Pues llegó safe. Se mantuvo la decisión por parte del umpire de tercera. Y de esta manera tenemos hombres en las esquinas. Hay dos fuera. Atención. Porque los pericos quieren pegar. Quieren alcanzar a los algodoneros que ahora buscarán por todos los medios no ceder la victoria. Y Webb que no, parece no encontrar la brújula. Sigue con los problemas desde el primer partido. Donde no se le vio efectivo ante este equipo poblano. Y ya en este primer inning también fue tocado. Drew Stankiewicz. Con la cuenta en una bola y un strike. Ahí está esperando la serpentina por parte de Webb. Le quitó velocidad al final. Lo deja bailando en un tacón. El algoritmo me reporta que en las últimas tres series del Rey se ha coronado el equipo que viste de color claro. Es decir, los Leones de Yucatán el año pasado, los Toros de Tijuana y los Acederos de Monclova. En el juego importante. En las últimas tres series. Es contrario a lo que nos dice precisamente lo que estamos viendo. Uy, Machucón por el rumbo de las paradas cortas sin ningún problema. Presta para la orquesta. Se acabó la amenaza por parte de los de casa. Siguen ganando los algodoneros, pero los pericos, los pericos ya picaron. Esto es Home Run Azteca, la serie del Rey. Dos triunfos por bando. Hacemos una pausa. Regresamos con más de la serie del Rey. En el Kraken se sentirá la furia de los cañoneros. ante la máquina. El viernes a las 7 de la noche, Mazatlán Cruz Azul. A las 9 de la noche, Tijuana Toluca por Azteca 7. Y el 30 de septiembre, Canelo Yarmel. En vivo por todos los canales de TV Azteca. Estamos en el quinto juego de la serie del Rey entre el equipo de la Laguna y los pericos de Puebla. Un primer vining de carreras. Acaba de atacar el equipo poblano. Se quedó cerca del empate. Este doblete por parte de Dani Ortiz. Se queda en la segunda base. Y después timbraría la primera carrera. Este batazo poderoso que prometía más. Al final se quedó en el jardín central, pero fue suficiente para timbrar justamente a Ortiz. Y en esta jugada muy cerrada, que al final me queda claro que fue safe viendo la repetición. El batazo a los territorios de Muno, que pisa la segunda base. Y pone fin a este inning de tres anotaciones. Dos para el equipo de la Laguna. Una para los pericos. Dos por una. Ganan los visitantes. Estamos en vivo desde Puebla. La toma cenital desde el dron. Se alcanzaba a ver Acrópolis, el centro de espectáculos, que está a un costado de este escenario, de este diamante. Y atrás, el mosaico hermoso del Estadio Cuauhtémoc. Gabriel Hinoa, 30 años de edad, viene a lanzar el dominicano a la segunda entrada. Ya le dieron al menos algo. Está perdiendo por una nada más. Dos a uno el juego. Enfrentándose al Alex Flores, el catcher. Ayer no jugó Flores. Le dieron descanso. Estuvo en la receptoría Dean Nevares. Me parece que estaba en el límite ese lanzamiento, ¿no? Ahí andan, bordeando. Una bola, cero strike. Sinoa con la recta, con la piedra arriba. 93 millas para el derecho. La lluvia ya, ya bajó. Ya, ya se alivianó. Bien el batazo, una pelota cerrada, pegada, le da con el mango del bat. Se empareja la cuenta. Hemos tenido muy buenas jugadas a la defensiva también. Samar Leibas es el que ha estado excelso. Muy bien, Samar. Yo tuve un error cuando... Atención con el batazo de Alex Flores. La pelota profunda. Pero se acomoda bien Leo Germán. Y el de Culiacán, Sinaloa, se queda con ella y uno fuera. Ya hemos visto tres batazos contundentes que no han viajado tanto. Es correcto. Que parece que llevan más y al final se quedan. No sé si el tema del viento tenga alguna influencia en eso de los batazos. Pero aquí de línea, mira. Muy bien colocado el center fielder. 408 pies por el jardín central. Una distancia... No, no tan... Pues ligeramente más larga que otros. O sea, trae un metrito más. No, por lo general son 4.05. ¿Cuánto hay en tu tierra? En Hermosillo. Como 4.10 más o menos. Pero allá es nivel del mar. Entonces vuela menos la pelota. Pues lo hubieran hecho más chiquito. Pues sí. Es un estadio de picheos, a suponer. Para lanzadores. Y el Héctor Espino sí era más para bateadores, yo recuerdo. Cerrada la zona de strike esta noche. Dos bolas y un strike. Bateando a Albert Lara, el cubano. Segunda base del equipo. Viene un señor bajando con la maleta, ¿viste? O sea, como que viene llegando del aeropuerto o se va... ¿O se va? O no. ¿Sabes cuál es? Es la clásica. Mira, ahí va el señor. Ahí está el señor. Pero no, ya me di cuenta que es una caja de fotógrafo. Trae el equipo fotográfico. El equipo para... Ahí está, mira. Atención con la línea de hit. No le llegó. Responde Albert Lara. Batazo bien colocado. Se percibe lluvia de nueva cuenta. No, yo pensé que le aplicaron la que nos aplican a todos. El check-out es a las 11. No sé, pues hazle como puedas. Y pues se trajo el equipo. No te queda de otra más que irte con tus cositas. Porque ya aquí, pues, normalmente te vas a Torreón o al destino que tengas que ir. Sí. Si sigues esta serie, pues, vas a la laguna. Qué padre. Fíjate, ese es un buen sueño. Cubrir la serie completa y hacer el viaje. Pues Ornelas lo está haciendo, ¿no? Y va a regresar a... Ya está lloviendo fuerte. Y Ornelas va a irse también al juego seis. Yo entiendo que sí. Uy, ya se nos fastidió el asunto. Ya se nos fastidió el asunto. A ver si podemos terminar esta entrada. Al menos, pero no lo creo. Ya la gente sacando ahí los impermeables. Tinta en el toque de pelota. Es Edgar Robles, el noveno en el orden. Centerfielder. Hombre en la primera almohadilla. Así trabajando con inteligencia. Cada jugada es como... Han ido forjando esta historia. Y están viendo a ver si toman la decisión de... No, pero ya se ve la lluvia. Las gotas muy gruesas. Vámonos. Vámonos todos para adentro porque la lluvia nos obliga a detener el juego. La serie del Rey en este momento detenida por lluvia. A las siete de la noche con treinta y tres minutos. Se detiene. Los umpires hacen la señal. Todos a resguardarse. Y la gran mayoría irá a comer. ¿No? Irá a echar... Te echas una botana. Vas por tu semita. Al baño. Viene la cuadrilla de... Gente que atiende el estadio. Que son héroes, ¿eh? Estos se rifan todos los días. Y gracias a ellos los parques de pelotas son hermosos. Los de mantenimiento, que su única chamba no es solamente poner la lona. Son los que se encargan de tener el pasto en extraordinarias condiciones. Todos los días del año. Y algo está... ¿Qué pasó con Molina? Alegando. Está furioso, ¿eh? Sí, muy enojado. ¿Por qué? Me parece que sigue molesto por la decisión en la tercera base, pero... Pues no, ¿eh? O por el momento en el que suspendieron el juego. Pero pues ahí era inevitable. Sí. Ya estaba muy fuerte. Ahora... Ellos ven cosas que luego nosotros no percibimos. A lo mejor por la inercia. Yo creo que es lo que está reclamando, que cruzó al Madero. Y comienza la regla de las tres medias horas. Que esto es para determinar si un partido se puede volver a jugar. Se esperan media hora. Ahí determinan si sigue lloviendo, si ya dejó de llover, si el campo está en condiciones. Mientras el diamante está en condiciones, no hay ningún problema. Si pasa esa primera media hora y sigue lloviendo, determinan otra media hora. Ya van dos medias horas. Y así hasta tres medias horas, que es el máximo que se puede esperar para ver si se puede continuar un juego. Si no, se posiciona hasta mañana. Ahora, este tipo de cuestiones te alteran el plan del juego. Definitivamente. Dependiendo cuánto te tardes en reanudar. Pero los pitchers abridores corren peligro de no regresar. En este caso, es lo más importante, el tema de los abridores. ¿Cuántos lanzamientos han manejado? Que hasta el momento han sido pocos. Pocos, eh. Cuando empezamos esta entrada, creo que llevaba 15, Gabriel Hinoa. Y ahí es donde viene la decisión. ¿Qué haces? ¿Te lo guardas para otro partido? Lo guardas para mañana. Hinoa lleva 25. O te lo guardas para el séptimo. Te lo guardas para el séptimo. No sales ya con los relevos o le das el chance. Pero todo depende también de cuánto tiempo tardemos porque el brazo, quieras o no, se enfría. Y es muy peligroso. Y es peligroso. Te puedes lastimar. Aquí estamos viendo, mira, la gente valiente que se queda en la lluvia. A mí me gustaría tener un reporte de Rodrigo Ornelas en este momento. A ver, ahorita... Sí me gustaría verlo, pues ahí, abajo, ¿no? Al pie del cañón, mojándose como buen reportero. Sí, claro. Y la gente... Bueno, siguen todavía los equipos en sus respectivas casetas. Se quedan un rato en lo que ven qué onda. Y mira, ahí están cronometrando la hora. 7.33. O sea, que a las 8.03 salen los Umpires a ver si hay condiciones o no. Y así nos vamos. Ahorita vamos a ver el reporte del tema de la lluvia en Puebla. ¿Qué nos dice la tecnología? The Weather Channel. Mientras, los invito a este tercer capítulo que hemos montado del Garnachalenge. Ya les hicimos el Garnachalenge gourmet. El día de ayer fue un Garnachalenge de poder a poder. Van empatados. Ganó el Chile Nogada. Ayer ganaron las Gorditas Laguneras. El Garnachalenge Master. Hoy es el Garnachalenge Master. ¿Por qué? Porque es la mejor botana de Puebla contra la mejor botana de La Laguna. El lonche de pierna en contra de la Sema Poblana. Ay, eso sí está bravo. Es que es como Andes, ¿sabes qué? Es como Andes. A mí la Semi, te voy a decir algo. A ver, te voy a hacer otro. Una contra Garnachalenge. No, no, ilústrame. O sea, ¿qué es más saludable? No, vamos. Tomando en cuenta que... O sea, tiene que haber uno más saludable que otro o menos, menos dañino que el otro. Menos taparterias. Menos taparterias. Sí, pero tú dirás. O sea, la semita ahí veo que trae mucho, trae aguacate. Milanesa y papa. Híjole, la milanesa no es bueno. De entrada... Milanesa y papa, pues no es tan bueno. Trae 45 minutos de milanesa con media hora de papa, de entrada. Uy, ¿y del otro lado? Y el lonche, no, hombre, la pierna adobada, de ahí ya... O sea, con eso tienes. Una tonela de mayonesa. Uy, no, la mayonesa te hace pedazos. Entonces, pues, por donde la veas. Está igual, ¿verdad? Y por qué no le hablamos a un nutriólogo y que nos diga que... Una gourmet, una de dieta. Una de dieta y que nos diga. Hacemos una pausa. Regresamos a Home Run Azteca. Aquí nos quedamos porque queremos ver el béisbol. Y les voy a dar un tip a todos los fanáticos. Se está lanzando juegos sin hit ni carrera en Houston, ¿verdad? Es en Houston. El estadio de los astros de Houston. 5 por 0 le ganan a los atléticos de Oakland. Futuros de Las Vegas. Si tienen la membresía de MLB, pues véanlo. Yo lo voy a ver. Ahorita regresamos. Habrá tres tutores. El Dr. García Saguey Campos. Que haremos a los participantes en todo momento. Los motivaremos, pero también les exigiremos al máximo. Es tu momento. Deja la talacha, porque ya llegó debut. Te estreno 22 de septiembre a las 6 de la tarde por Azteca 7. Marcaje personal todos los domingos a las 22 horas por ARN 40. El mejor análisis de Portu. No se necesita un tipo de estos. Se necesita un tipo que sepa del fútbol mexicano. La mesa más polémica. Que no empecemos con aquellas calabas de que demos de tiempo. No, no, no. Un técnico que ya en el segundo, en el tercer partido, ya veamos a qué quiere jugar, Guardián. La opinión y todo el debate de la Liga BBVA MX. Increíble que Fuentes tenga que ser su apuesta número uno como lateral izquierdo. A ver, ¿y de Chivas? ¿Qué me dicen de Chivas? Ah, eso está perdido. La selección nacional a profundidad. A ver, el entrenador que llega. Así están las cosas con esto. Trabájame ahorita. Esto es marcaje personal. Todos los domingos a las 22 horas por ARN 40. Bienvenidos a los protagonistas. Los mejores comentaristas y todos tus ídolos deportivos se harán vivir el momento más divertido de la jornada. Los mejores están en constante movimiento y siempre están en busca del cambio. Lunes a viernes, 11.20 de la noche. Hasta K1. ¡El orgullo de México! ¡Here es! ¡Caúl! 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 ¡Está grabando la noche! ¡Está bloqueado! ¡Qué triunfo! ¡Qué triunfo! ¡El del canelo! Los sábados nos desvelamos juntos con jinetes, mercenarios, exóticos, minis, el poder del norte, intrusos, los psychos, tóxicas, reptiles, exogitís, más malandrines, Rafa, el tirante, César e invitados sorpresa. Todo esto cabe en lucha azteca sabiéndolo acomodar. Sábados, al terminar la casa de boxeo. ¡Caúl! ¿Quieres debutar en primera división? Esta es una oportunidad única. Ven a sacar la magia y participa en el primer reality de fútbol en México. ¡Debuta, FC! ¡Súbete al barco de los cañoneros! ¡Regístrate y conviértete en el siguiente debutante del Mazatlán FC! ¡No cualquiera llegará, solo los mejores! El Grito de México retumbará con los puños de un auténtico guerrero. Azteca 7, la casa del boxeo presenta Venado López contra Joed González. El sábado, a las 11 de la noche, por Azteca 7. Y el 30 de septiembre, Canelo Jarmel. En vivo por todos los canales de TV Azteca. Por las mañanas, dedica cada minuto a su entrenamiento. Y por las noches, usa sus poderes para derrotar a cualquier amenaza. ¡Él es Canelo Man! ¡Canelo contra Jarmel! ¡30 de septiembre! ¡En vivo por todos los canales de TV Azteca! En el Kraken, se sentirá la furia de los cañoneros ante la máquina. El viernes, a las 7 de la noche, Mazatlán Cruz Azul. A las 9 de la noche, Tijuana Toluca, por Azteca 7. Y el 30 de septiembre, Canelo Jarmel. ¡En vivo por todos los canales de TV Azteca! ¡En debut habrá tres tutores! El Dr. García Zaguey Campos. ¿Qué haremos a los participantes en todo momento? Los motivaremos, pero también les exigiremos al máximo. Es tu momento. Deja la talacha, porque ya llegó debut. Estreno 22 de septiembre, a las 6 de la tarde, por Azteca 7. Marcaje personal todos los domingos, a las 22 horas, por ADN 40. El mejor análisis deportivo. No se necesita un tipo de estos, se necesita un tipo que sepa del fútbol mexicano. La mesa más polémica. Que no empecemos con aquellas calabas de que demos de tiempo. No, no, no. Un técnico que ya en el segundo, en el tercer partido, ya veamos a qué quiere jugar, Guardián. La opinión y todo el debate de la liga BBVA-MX. Es increíble que Fuentes tenga que ser su apuesta número uno como lateral izquierdo. A ver, ¿y de Chivas? ¿Qué me dicen de Chivas? Ah, eso está perdido. La selección nacional a profundidad. A ver, el entrenador que llegue. Así están las cosas, con esto Trabájame Ahorita. Esto es Marcaje Personal. Todos los domingos a las 22 horas por ADN 40. Bienvenidos a Los Protagonistas. Los mejores comentaristas y todos tus ídolos deportivos te harán vivir el momento más divertido de la jornada. Los mejores están en constante movimiento y siempre están en busca del cambio. Lunes a viernes, 11 a 20 de la noche. Hasta K1. El orgullo de México es el caúl campeón. ¡Campéalo! 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 ¡Qué triunfo! ¡Qué triunfo! El del canelo campeón. Los sábados nos desvelamos juntos con jinetes, mercenarios, exóticos, minis, el poder del norte, intrusos, los psychos, tóxicas, reptiles, exo-jiftis, más malandrines, Rafa, el tirante, César e invitados sorpresas. Todo esto acaba en lucha azteca sabiéndolo acomodar sábados al terminar la casa de boxeo. ¿Quieres debutar en primera división? Esta es una oportunidad única. Ven a sacar la magia y participa en el primer reality de fútbol en México. ¡Debuta, FC! ¡Súbete al barco de los cañoneros! ¡Regístrate y conviértete en el siguiente debutante del Mazatlán FC! ¡No cualquiera llegará! ¡Sólo los mejores! El Grito de México retumbará con los puños de un auténtico guerrero. Azteca 7, La Casa del Boxeo presenta Venado López contra Joed González. El sábado, a las 11 de la noche por Azteca 7. Y el 30 de septiembre, Canelo Jarmel. En vivo por todos los canales de TV Azteca. Por las mañanas, dedica cada minuto a su entrenamiento. Y por las noches, usa sus poderes para derrotar a cualquier amenaza. ¡Él es Canelo Manu! ¡Canelo contra Jarmel! 30 de septiembre, en vivo por todos los canales de TV Azteca. En el Kraken, se sentirá la furia de los cañoneros ante la máquina. El viernes, a las 7 de la noche, Mazatlán Cruz Azul, a las 9 de la noche, Tijuana Toluca por Azteca 7. Y el 30 de septiembre, Canelo Jarmel, en vivo por todos los canales de TV Azteca. En debut, habrá tres tutores. El doctor García Zaguey Campos. Que haremos a los participantes en todo momento. Los motivaremos, pero también les exigiremos al máximo. Es tu momento. Deja la talacha, porque ya llegó debut. Estreno 22 de septiembre a las 6 de la tarde por Azteca 7. Marcaje personal todos los domingos a las 22 horas por ADN 40. El mejor análisis deporte. No se necesita un tipo de estos. ¿Se necesita un tipo que sepa del fútbol mexicano? La mesa más polémica. Que no empecemos con aquellas caladas de que demos de tiempo. No, no, no. Un técnico que ya en el segundo o en el tercer partido ya veamos a qué quiere jugar, Guardián. La opinión y todo el debate de la Liga BBVA-MX. Increíble que Fuentes tenga que ser su apuesta número uno como lateral izquierdo. A ver, ¿y de Chivas? ¿Qué me dicen de Chivas? Ah, eso está perdido. La selección nacional a profundidad. A ver, el entrenador que llega. Así están las cosas con esto, Trabájame Ahorita. Esto es Marcaje Personal. Todos los domingos a las 22 horas por ADN 40. Bienvenidos a Los Protagonistas. Los mejores comentaristas y todos tus ídolos deportivos se harán vivir el momento más divertido de la jornada. Los mejores están en constante movimiento y siempre están en busca del cambio. Lunes a viernes 11.20 de la noche hasta K1. ¡El orgullo de México! ¡Eren! ¡Caúl! ¡Canelo! ¡Caúl! ¡Vale! ¡Está grabando la noche y está bloqueado! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡El del canelo! ¡Caúl! Los sábados nos desvelamos juntos con jinetes, mercenarios, exóticos, minis, el poder del norte, intrusos, los psychos, tóxicas, reptiles, exogiftis, más malandrines, Rafa, el tirante, César e invitados sorpresa. Todo esto cabe en lucha azteca sabiéndolo acomodar. Sábados, al terminar la casa del boxeo. ¿Quieres debutar en Primera División? ¡Esta es una oportunidad única! ¡Ven a sacar la magia y participen en el primer reality de fútbol en México! ¡Debuta, FC! ¡Súbete al barco de los cañoneros! ¡Regístrate y conviértete en el siguiente debutante del Mazatlán, FC! ¡No cualquiera llegará! ¡Sólo los mejores! El Grito de México retumbará con los puños de un auténtico guerrero. Azteca 7, la casa del boxeo presenta Venado López contra Joed González. El sábado a las 11 de la noche por Azteca 7. Y el 30 de septiembre, Canelo Germel en vivo por todos los canales de TV Azteca. Por las mañanas dedica cada minuto a su entrenamiento y por las noches usa sus poderes para derrotar a cualquier amenaza. ¡Él es Canelo Man! Canelo contra Germel 30 de septiembre en vivo por todos los canales de TV Azteca. En el Kraken se sentirá la furia de los cañoneros ante la máquina. El viernes a las 7 de la noche Mazatlán Cruz Azul a las 9 de la noche Tijuana Toluca por Azteca 7. Y el 30 de septiembre Canelo Germel en vivo por todos los canales de TV Azteca. En debut habrá tres tutores el doctor García Zaguey Campos y haremos a los participantes en todo momento. Los motivaremos pero también les exigiremos al máximo. Es tu momento de cada talacha porque ya llegó debut. Estreno 22 de septiembre a las 6 de la tarde por Azteca 7. Marcaje personal todos los domingos a las 22 horas por ADN 40. El mejor análisis de Porto. No se necesita un tipo de estos se necesita un tipo que sepa del fútbol mexicano. La mesa más polémica. Que no empecemos con aquellas calabas de que demos de tiempo no, no, no. Un técnico que ya en el segundo o en el tercer partido ya veamos a qué quiere jugar Guardián. La opinión y todo el debate de la liga BBVA MX. Increíble que Fuentes tenga que ser su apuesta número uno como lateral izquierdo. A ver, ¿y de Chivas? ¿Qué me dicen de Chivas? Ah, eso está perdido. La selección nacional a profundidad. A ver, el entrenador que llegaron. Así están las cosas con esto, trabajame ahorita. Esto es marcaje personal. Todos los domingos a las 22 horas por ADN 40. Bienvenidos a los protagonistas. Los mejores comentaristas y todos tus ídolos deportivos se harán vivir el momento más divertido de la jornada. Los mejores están en constante movimiento y siempre están en busca del cambio. Lunes a viernes 11 de la noche hasta K1. ¡El orgullo de México! ¡Here es Caús Canelo! Los sábados nos desvelamos juntos con jinetes, mercenarios, exóticos, minis, el poder del norte, intrusos, los psychos, tóxicas, reptiles, exo-chiftis, más malandrines, Rafa, el tirante, César e invitado sorpresa. Todo esto acaba en lucha azteca sabiéndolo acomodar. Sábados al terminar la casa de boxeo. ¿Quieres debutar en primera división? Esta es una oportunidad única. Ven a sacar la magia y participa en el primer reality de fútbol en México. ¡Debuta FC! ¡Súbete al barco de los cañoneros! ¡Regístrate y conviértete en el siguiente debutante del Mazatlán FC! ¡No cualquiera llegará! ¡Sólo los mejores! El Grito de México retumbará con los puños de un auténtico guerrero. Azteca 7 La Casa del Boxeo presenta Venado López contra Joed González. El sábado a las 11 de la noche por Azteca 7. Y el 30 de septiembre Canelo Jarmel en vivo por todos los canales de TV Azteca. Por las mañanas dedica cada minuto a su entrenamiento y por las noches usa sus poderes para derrotar a cualquier abrazo. ¡Él es Canelo Man! ¡Canelo contra Jarmel! 30 de septiembre en vivo por todos los canales de TV Azteca. En el Kraken se sentirá la furia de los cañoneros ante la máquina. El viernes a las 7 de la noche Mazatlán Cruz Azul a las 9 de la noche Tijuana Toluca por Azteca 7. Y el 30 de septiembre Canelo Jarmel en vivo por todos los canales de TV Azteca. En debut habrá tres tutores el doctor García Zaguey Campos y haremos a los participantes en todo momento. Los motivaremos pero también les exigiremos al máximo. Es tu momento de cada talacha porque ya llegó debut. Estreno 22 de septiembre a las 6 de la tarde por Azteca 7. Marcaje personal todos los domingos a las 22 horas por ADN 40. El mejor análisis deportivo. No se necesita un tipo de estos se necesita un tipo que sepa del fútbol mexicano. La mesa más polémica. Que no empecemos con aquellas caladas de que demos de tiempo no 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 un técnico que ya en el segundo o en el tercer partido ya veamos a qué quiere jugar Guardiola. La opinión y todo el debate de la liga BBVA MX. Increíble que Fuentes tenga que ser su apuesta número uno como lateral izquierdo. A ver y de Chivas ¿Qué me dicen de Chivas? Ah, eso está perdido. La selección nacional a profundidad. A ver el entrenador que llegaron así están las cosas con esto trabajame ahorita. Esto es marcaje personal. Todos los domingos a las 22 horas por ADN 40. ¡Bienvenidos a los protagonistas! Los mejores comentaristas y todos tus ídolos deportivos se harán vivir el momento más divertido de la jornada. Los mejores están en constante movimiento y siempre están en busca del cambio. Lunes a viernes 11.20 de la noche hasta K1. ¡El orgullo de México! ¡Here es K1! ¡Candelo! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Ahora, la, la! ¡Y hemos agobiado! ¡Qué triunfo! ¡Qué triunfo! ¡El del canelo campeón! Los sábados nos desvelamos juntos con jinetes, mercenarios, exóticos, minis, el poder del norte, intrusos, los psychos, tóxicas, reptiles, exo-giftis, más malandrines, Rafa, el tirante, César e invitados sorpresa. Todo esto acaba en Lucha Azteca sabiéndolo acomodar. Sábados, al terminar la casa de boxeo. ¿Quieres debutar en primera división? Esta es una oportunidad única. Ven a sacar la magia y participa en el primer reality de fútbol en México. ¡Debuta, FC! ¡Súbete al barco de los cañoneros! ¡Regístrate y conviértete en el siguiente debutante del Mazatlán FC! ¡No cualquiera llegará! ¡Sólo los mejores! El Grito de México retumbará con los puños de un auténtico guerrero. Azteca 7, la casa del boxeo presenta Venado López contra Joed González. El sábado a las 11 de la noche por Azteca 7. Y el 30 de septiembre Canelo Germel en vivo por todos los canales de TV Azteca por los muñones. Estamos de regreso desde el Parque Hermano Cerdán y hacemos enlace. Estamos en vivo desde el lugar de los hechos allá con nuestro compañero enviado especial el profe Rodrigo Ornelas. Mi Orni, el tormentón que acaba de caer pero danos una buena noticia de que cuando menos ya se amainó un poquito. ¿Cómo estás? Rapita, muy buenas noches. Estoy acá en el Estéreo Hermano Cerdán con mucho gusto llevando las insuficiencias de la Fía del Rey. Pues sí, como pueden ver, ya la lluvia solió un poco de su intensidad en algún momento por una tormenta la realidad de las cosas pero ha seguido, ha dado en su brazo a torcer y algunos aficionados han resumado sus lugares otros bien resguardados en algunas carpas pero este partido va a continuar seguramente en breve estará quitándose la lluvia y con ello viene el protocolo que ustedes ya saben. Al fondo se ve la lona que cubre el terreno tendrán que dar el equipo de mantenimiento para dejarlo chulo de bonito el terreno y posteriormente se le alunará como saben el protocolo que seguramente ya lo comentaron ayer pues son las tres medias horas. Ahorita pues estamos en espera de que los campañes salgan y hagan una revisión. Estamos a siete minutos Toño, Rubén, mi querido Orni de que se cumpla la primera media hora que es cuando tendrán que tomar una determinación precisamente los umpires la buena noticia es que ha dejado de llover simplemente está chispeando y con esto esperemos que se pueda volver a jugar. Pero Hombre del Azteca no se detiene ni con la lluvia Ornelas tú lo sabes tienes un puesto de algún producto alimenticio ahí a tu derecha por favor indícanos qué es y descríbenos porque ya es la hora de la cena qué es lo que tienes ahí a un lado Orni porque el espectáculo tiene que continuar con lluvia o sin lluvia? Acá estoy estamos en vivo con las semitas de Natalia con algunos comensales que están ahí con sus semitas a ver si la pueden ver por acá ayer ya platicamos con Natalia está ahorita en la producción porque evidentemente con la lluvia se abre el apetito pero ahí tienes por ejemplo los Nathans los Hot Dogs también están a un lado a ver si Natalia se puede acercar un momento le voy a decir que les mande un saludo estamos en vivo con Toño Rosique con Rafa Yala y con Rubén Ramos y con Rubén Ramos de Hombre del Azteca Buenas, hola, buenas noches aquí esperando que se vean con muchas ganas porque ganamos el campeonato para allá Natalia me estaba diciendo que las semitas que tienen son del año ¿cuál fue el año ahí? de 1947 mis abuelitas ahí está ya tienen bastantes décadas pero miren esto es lo más importante lo más interesante es que han traspasado fronteras y Natalia nos va a contar no le vamos a quitar mucho tiempo si no se le quema la milanesa nos vamos a Nueva York mucho Nueva York vamos a Nueva York muy bien Nueva York allá tenemos el festival de la semita tenemos a toda la gente de Nueva York los latinos que nos dicen que la mayoría son poblanos pues les encantó porque el pan es diferente y ese sabor es único entonces llevamos esta tradición para allá Ornelas pregúntale en qué barrio en qué barrio de Nueva York que está en qué barrio o en qué calle o en qué pueblo de una feria de la semita la cual la llevaron para allá en qué ciudad puede saber o en qué región de Nueva York Manhattan Manhattan muy bien ahí está la información y además lo más increíble de todo esto es que tiene en su local en uno de los puestos de mando pues algunos jugadores históricos de los pericos de la ciudad a Pablo a Pablo Gutiérrez del TIN a Miguel Sotelo a algo también de los tigres de la Angelópolis y de Enrique Echereyes del 2003 o sea es un lugar emblemático yo platicaba acá con nuestro compañero camarógrafo en julio que podría hacer como las tortas de la ciudad de Mínco que tenga la torta a Pablo Gutiérrez la torta la semita Miguel Sotelo etcétera nombres históricos o sea ya damos clases de mercadotecnia también o sea ya le queremos enseñar a la señora cómo vender en Nueva York Cornelas déjala en paz déjate lo que está bien esto no se toque Cornelas lo que te funciona lo dejas así mira aquí la semita una que nos dejaron una que nos dejaron aquí cerquita para verla a detalle no la toques Cornelas son ya comiste varias esta semana la semita Chris Carter oye son una las semitas las semitas de Natalia están ubicados en la zona del jardín derecho muy cerquita de los glitchers de una de las entradas de los accesos de este parque hermanos donde hizo sus amigos ella es monta las semitas son de Natalia así se llaman muchas gracias gracias por acá por acá querían ver los hot dogs esos son famosos son famosos mundialmente o sea tienen franquicias en todo Estados Unidos y vinieron a poner una acá y tienen una competencia de comer hot dogs el 4 de julio son ellos no hombre entonces ahí te encargo del japonés que comen del Kobayashi ya que ustedes entienden su sucursal adelante Orny ¿cómo estás? se ha desatado la vida ya también se calmó a su momento de venta cuéntanos sobre su su venta de hoy bueno a ver Ornelas recapitúlanos un poco porque se escuchaba muy baja la señorita a ver recapitúlanos un poco lo que te platicó si nos estaba diciendo la especialidad de su hot dog y he echado bastantes de los ingredientes que tiene acá en su tabla de trabajo que están viniendo muchos africionados en este partido y en los tres de esta serie del rey ¿cuál es el especial ahí del puesto la señorita Orny? me lo repito por favor ¿cuál es el especial? ¿cuál es el coche especial que tienen ahí que manejan? ¿cuál es el coche especial? el coche especial ok menciona que tiene diferentes ingredientes y tú puedes armarte el especial como tal no hay uno en este local sé que tiene diferentes puntos en otros ¿verdad? dale las gracias a las señoritas Ornelas dale las gracias a nombre de Comron Azteca y Ornelas por favor ¿te puedes desplazar a donde puedas observar el terreno de juego por favor? en este momento nuestro reportero que está en vivo Rodrigo Ornelas ya se está desplazando hay buenas noticias Orny cuéntanos lo que estás viendo ya están quitando ahorita la lona los apayas están haciendo un recorrido están haciendo un recorrido por el campo por la zona del carril derecho a ver si alcanza a ver con nuestro dispositivo vamos a bajar a ver si esto corremos con suerte ya están quitando la lona no te vayas a resbalar con cuidado no, 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 no ya íbamos en oración para que no ya saben el reportero a ver si no te regañan la mexicana pues ya estamos en la zona del carril derecho aquí venía ya uno de los elementos de seguridad ya nos dio viada nos dio acceso a esta zona es la que podemos invadir si ven de este lado del carril derecho hacia el carril central están caminando los lampayos su labor evidentemente es revisar el terreno que no haya que no haya charcos que no haya alguna superficie afectada para evitar precisamente el desarrollo del partido como se ve ya están quitando la lona se ve impecable pues decían también que este este paso lo traen de Estados Unidos las semillas de Estados Unidos de una zona que se da muy bien ese tipo de paso entonces pues me parece que no tiene ningún problema para seguir en el desarrollo del juego no, y el drenaje del hermano Cerdán parece el correcto adecuado no se ven encharcamientos y estamos a nada entonces de que de que permiten el desarrollo del juego de nueva cuenta y solo es cuestión de que le den una emparejadita ahí a las líneas y vámonos recién correcto mira hace rato escuché escuché en la transmisión que decían sobre Acrópolis es el otro recinto deportivo y de espectáculos que está se alcanza a ver ahí al fondo es un complejo que también tiene el estadio Coctemoc y el estadio el final Hidalgo donde juegan basquetbol no, pues perfecto mira ahí se alcanza a ver también a tu a tu mano derecha un poquito del estadio Coctemoc atrás del home plate sí, correcto entonces es una zona fantástica para los deportes en Puebla por acá está la zona de mantenimiento están los trabajadores aquí aquí tienen a resguardo a un perro que se llama Hagel Hagel es el perro oficial Hagel es el perro oficial de los perículos de Puebla y del estadio hermano Cerdán cuando llegamos el día ya no me acuerdo qué día es pero bueno el lunes que creo que empezó la serie acá porque ha sido este pues según Roche es toda esta serie del rey bueno la cosa es que en el jardín central y en el jardín derecho sacaron el equipo de mantenimiento a pasear a Hagel y entonces yo me lo encontré paseando un perrito pues muy curioso a nada de que empezara un juego de serie del rey y me decían que tiene su horario de paseo justamente cuando iba a ser cuando iba a ser entonces adelantaron su paseo por el terreno por el césped del estadio hermano Cerdán lo conocí estuve jugando con Hagel yo creo que está por aquí adentro y anda por aquí el equipo de mantenimiento a ver vamos a platicar con él a ver si nos puede contar algo amigo amigo ¿cómo estás? oye ¿te puedo robar un minutito? está trabajando cuéntame 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 ¿cómo está el terreno? pues ahorita la vamos a preparar va a quedar perfectamente en condiciones para volver a empezar el juego oye no tarda en lo contranodarse no yo creo que en unos 15 minutos o más tardar ya está listo muy bien pues ahí están las palabras te dejamos trabajar sabemos que es una amor como dice nuestro amigo pues ya el campo estará en unos 15 minutos listo para seguir para este partido número 5 como saben es el último que será acá en Puebla y estaremos viajando muy temprano les voy a dar una primicia viajamos el viernes a las 5 de la mañana a Torreón le dije que iba a regresar el viernes a las 5 de la mañana a Torreón viernes a las 5 de la mañana a Torreón para el sexto juego y si pues si no hay ganador como ya saben pues estaremos ¿qué vas a hacer mañana a jueves? mañana tenemos el regreso a la ciudad a mediodía vamos a pasar a comer y pues a ver vas a tu casa a tocar vas oye mándale por favor un saludo a todos tus alumnos Ornelas ¿mándale? mándale por favor un saludo a todos tus alumnos claro que sí saludos a todos los chicos de la Universidad de la Comunicación hoy precisamente ayer y Marcos y Jueves tenemos clase les dije que no se iba a poder porque tenía una una cobertura que después no íbamos a reponer pues mañana si puedes o sea yo que tu mañana si iba me presentaba porque estás cobrando mi clase es a las 7 de la mañana si sales a las 5 llegas son martes y jueves a las 7 de la mañana entonces no habría forma pero si se pudiera pues ya me ya me ha tocado me he rifado yendo en vivo a clase yo me muestro estoico pero pues voy pero sabes que Ornelas lo que acabas de hacer es darnos una clase de como moverte como reportero en un estadio felicidades Ornelas digo apoyado y guiado por moi por mi porque te fui diciendo lo que queríamos ver claro que sí pues ya saben aquí estamos a la orden no sé si quieran darnos una vuelta por los pinches por el jardín central por el tablero lo que hay aquí cercano oye hoy abrimos la transmisión digo ya no ya te percataste de eso con una exclusiva que tuviste la historia del cinturón que ya nos había contado también Toño pero ahí está tú en viva voz de los protagonistas y después con el aficionado que pues me parece que ya donó ese cinturón porque no creo que lo vaya a ver de regreso sí, sí, sí en Laguna bueno estoy observando todas las cosas que sucedían el tema del uniforme también se los comento el tema del uniforme negro de algodoneros en el partido en el primer partido de la serie del rey yo le pregunté a José Molina y a Edgar Robles sobre el uniforme porque yo veía que muchos de los partidos que tuvimos jugaban con ese entonces dije hay una cábala en ese sentido y Edgar Robles dijo que sí que hubo una buena racha naciendo con ese uniforme y que la empezaron a usar y dijeron mientras se permita seguiremos con el negro estaba también Alén Córdoba estaba José Molina y Robles donde se rieron y entonces nos dan la sorpresa los peritos el lunes llegando acá con el uniforme negro se tienen que despojar de ese los algodoneros y ha venido hay una serie de situaciones porque también lo vieron ayer en el primer imparable que fue un doble muestra el el negro debajo ayer en conferencia de prensa también le pregunté a José Molina oye siguen con este tema de la cábala y dijo yo creo en Dios quien crea en esto de las cábalas es tema suyo yo no lo comparto yo creo en Dios son simplemente cosas del vehículo son cábalas y hoy los pericos nos sorprenden saliendo de blanco es correcto que lo que dijo Sergio Omar Gastelum en conferencia de prensa a pregunta de una compañía de los medios dijo teníamos escuchamos que ellos tenían la cábala del uniforme negro y si había una inercia de algo lo que sea en contra de nosotros teníamos que revertirlo por eso vinieron de negro y creo que ahora ya suelen en ese sentido el tema del cinturón les decía en Laguna yo no vi que Samar le iba o que los pericos trajeran ese cinturón entonces el lunes cuando llegamos a las entrevistas al terreno pues le digo a Samar oye Samar y este cinturón que onda y me dice ah mira pues lo que pasa es que salí a firmar algunos autógrafos en el estadio hermano Serrán y me encuentro con un apasionado que trae un campeonato y entonces me imaginé que podríamos pegar un cuadrangular y cuando ocurriera trae el cinturón de camino del fón hacia el dog out en el trayecto y le comenté y le dije pues te lo presto pero a ver si me lo pueden firmar no pues claro que sí te lo firmamos sin problema ocurre que después en la noche le pide el cinturón y le dice bueno te lo doy pero me lo prestas mañana te lo vuelvo a prestar y ayer le dijo mañana no te lo puedo prestar porque no tengo boletos para el partido del juego 5 porque además pusieron y cuntas y a ver el juego 5 entonces le dijo a Samar mira yo necesito ese campeonato a toda costa yo te doy los boletos te doy todos los boletos para ti para un acompañante para que puedas venir y cuando vengas por favor me prestas el cantonato entonces yo estuve en comunicación por Instagram con Samar Leiva Samar Leiva me mandó el Instagram de salvador que es eso que ya me la mencionaba entonces ya nos juntamos en el terreno se dieron chance de pasar y platicamos con ellos sobre el conjunto se lo llevan en alguna en el cinturón y lo que le digo a salvador lo que tú decías en el caso de que esto surte efecto como una cabana que ellos yo les decía yo no pronuncié ese término pero ellos le dicen muñeco a una cabana en el béisbol los pericos le dicen el muñeco lo que sea puede ser un cinturón puede ser un zapato lo que sea el nombre técnico o del béisbol se dice el muñeco que muñeco muñecazo hay otras cosas porque hoy tenía comparado cinco cosas curiosas de precisamente de la serie del rey en el marco del juego cinco no sé si traigan tiempo me sigo tú dale a ver Ornelas dinos qué está pasando con lo del campo están quitando la lona o se mantiene no los escuché muy bien ahí se cortó un poquito pero si si es por el tema del terreno te puedes mover para acá para ver el terreno cómo está esta es nuestra visión sé que en la pantalla está una panorámica del estadio aquí estamos en la zona del jardín derecho no sé si por ahí nos alcancemos a colar al fondo no se ve perfecto además tenemos la toma original donde se ve que ya están doblando la lona primero la tuvieron que escurrir por eso no es de que nada más retiran la lona tiran la mitad del agua al jardín la mitad del agua a otro jardín y ahora sí ya viene el doblado correcto la lluvia ya se ve que se está quitando poco a poco ¿no? sí le están le están doblando la lona todo el equipo de mantenimiento trabajando más les decía de estas curiosidades de la subida del rey ahí les va la primera que es la que yo creo a muchos les podría responder interesantes y a Rafita con el tema de voz pues también presencia que Eddy Reynoso le va a los algodoneros de la una mandó un video en el que les desea suerte y desea que logren el campeonato ¿cuál es lo curioso aquí según yo? y yo creo que ustedes lo van a compartir contigo Julio Laguna no es campeón desde 1951 Eddy Reynoso es fanático de los rocinegros del Atlas cuando el Atlas llegó a la liguilla Eddy Reynoso sacó un video deseándole éxito al Atlas para que llegara a la final y lograra el campeonato Atlas no era campeón desde 1950 entonces yo creo ahí hay una cosa que trato de hacer una conceptura de que Eddy Reynoso si felicita a un equipo que de la década de los 50 no es campeón pues podría eventualmente ser campeón oye pero además no solamente el Atlas fue campeón fue bicampeón después de no ser en buen rato esto significa que los algodoneros en una de esas le dan la vuelta otra vez se van al frente consiguen el título y agárrense porque tendremos bicampeón en la Liga Mexicana de Béisbol si, si en un caso muy hipotético pero ahí había una situación lo comenté con algunos aficionados de Laguna también con algunos jugadores y claro está buena la historia ahí está el video y la nota de nuestro sitio de AztecaDeportes.com por si alguien se queda con la duda y esto que lo inventó ahorita no es cierto ahí está el video nadie duda de ti y ahí está pero qué bueno que los mandes al sitio de Azteca Deportes del que eres presidente general director ejecutivo y además reportero y columnista bien ahí la hacemos de todo ya sabes cuál es la otra anécdota que traías esa está muy buena la segunda la segunda en el último campeonato de los algodoneros de Unión Laguna lo jugaron contra los charros de Jalisco eso ya tiene bastantes años les decía que era del 51 bueno ocurre que en ese tiempo la configuración del torneo era un ganador de la primera vuelta o un primer lugar y un primer lugar de la segunda vuelta esos dos equipos se enfrentaban en la serie entonces llamada serie final ocurría que había en el que hubiera quedado mejor o más juegos ganados empezaba en su casa la serie final pero si había un sexto o séptimo juego la serie se movía a una fe de alterna resulta que los algodoneros en ese partido seis ante los charros de Jalisco los charros en ese tiempo jugando en liga mexicana el partido se traslada a la ciudad de México y se disputa en el parque de Jalisco y lo ganan el sexto seis el último partido el último partido de los charros no se dio en Torreón se dio en la ciudad de México ellos siendo salida de locales no pues es que como dice el mismo Toño todo se conecta en el béisbol el béisbol de la liga mexicana home run azteca todo se conecta estás con todo oye Arnelas quien está cantando por cierto está la banda AMS es una de las canciones más emblemáticas de esta importante banda es mi mayor anhelo y como escuchan mucha de la gente está coreando porque además pues aprovechan para irse de la carro entonces florecen los sentimientos muy bien muy bien pues ya estamos viendo que parece que están retirando el tema de la lona en breve ya se va ya nada más de dar los últimos toques retirar la lona secar echar un poco de de arena en las zonas más afectadas checar que todo esté están repintando ya las líneas si no solamente es la media hora que esperas sino además el tiempo que tardas en recuperar el campo por ahí no se ven las nubes oye Arnelas tenemos una petición a ver si nos puedes complacer has hecho un tremendo trabajo periodístico entrevistando pues a los diferentes personajes que son parte que le dan vida a un estadio nos ha encantado cuando subes con el DJ con el que maneja las pantallas los generadores de ambiente la notadora la notadora esa fue una de las grandes historias de estos de estos juegos de la serie del rey sabes quién te falta las porristas de los pericos porfa pues mira ahorita las subí no te va a costar trabajo encontrarlas ya sé no 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 estoy revisando estoy revisando pero al menos en esta pista que tengo no aparecen por ahí no van a estar tienen su camerino por ahí atrás entonces tendrás que hacer esa esa labor esa labor encontrar la forma de llegar pero pide permiso porque ya ves que de repente es incómodo no te puedes meter a la brava miren ya están salidos los jugadores de pericos si quieren les digo la tercera y creo que una de las más importantes de estas anécdotas está ya de serie del rey ¿parece? venga venga resulta que hubo un torneo o un desafío de las comidas de todos los equipos de la mexicana quedaron al final el lonche lagunero ante la semisapoblana en la final ganó el lonche del payo me comentaban en la buna que payo dijo según esto payo dijo o que irá un día si lleguemos para la serie del rey y así como ganamos con el lonche lagunero ganaremos en el béisbol en la vida real le ganaremos a pericos ahí está otra de las cosas que será atentar no pues es que la verdad ambos son de hecho es el garnachalens de hoy la semita en contra del lonche del payo vamos a ver precisamente quién es el que gana en el garnachalens en ese en ese torneo que montó la liga mexicana del béisbol hasta el momento está muy parejo va a 0-0 entonces vamos a ver precisamente cómo se cómo se desarrolla desarrolla el el garnachalens y sobre todo cómo se desarrolla el juego que es lo realmente importante después de este empate a dos triunfos por bando aquí tenemos aquí tenemos Rafa Toño Rubén mucha chica calentando el auto derecho a Gabriel Hinoa aquí está una zona en la cual trabajan ahí lo vemos ya calentando el brazo con el equipo también de picheo ¿se mantiene el abridor de pericos? sí está calentando él se quedó en la loma cuando se suspendió el juego ya está calentando es una muy buena noticia para pericos para Gabriel Hinoa lo que te preguntaba Ornelas con el tema de las nubes si se ve si se ve todavía que va a seguir lloviendo o ya se van disipa estaba revisando en el tema del clima que había un 60% todavía de probabilidad de lluvia ¿qué tal se ve el tema de las nubes? ¿qué tal se ven las nubes? no lo entiendo perdónenme ¿crees que pudiese volver a llover? esa es la pregunta que te hace Rubén o sea si crees que ya se disipó la amenaza de lluvia o que podría quedarse ahí la nube maldita creo que se está quedando la nube maldita se ve que está tupidita o sea no está fuerte pero está tupidita digo podemos andar sin el impermeable podemos caminar por aquí creo que así se puede renovar el partido pero si en una de esas vuelve a venir fuerte que se arriesga la lluvia pues vendría otra nueva suspensión perfecto perfecto pues muchísimas gracias vamos a regresar contigo más adelante de verdad extraordinario trabajo y nosotros a esperar por supuesto que esto se ponga en orden y que en cualquier momento se reanude la actividad en este quinto juego de la serie gracias Orny claro que sí mi Rafa a la orden Antonio a la orden Rubén y todos por allá aquí lo que gusten venga abrazo Ornelas pues ahí está el reporte de nuestro enviado especial en el parque hermano Cerdán y mientras tanto ya vemos a los peloteros haciendo los ejercicios correspondientes esperando regresar lo antes posible oye qué buen trabajo de la cuadrilla muy bien me parece que todos los equipos deben de tener una cuadrilla lista para tipo de situaciones como la lluvia temas externos que te permitan tener el terreno de juego ad hoc y hoy lo estamos viendo la verdad que son el décimo de este equipo de los pericos ahí está Inoa precisamente realizando los lanzamientos para poder volver al centro del diamante y tratar de recuperar lo antes posible entrar en ritmo mientras suena la chona exacto una canción que no puede faltar en el rey de los deportes en cualquier parque en Estados Unidos en Dodger Stadium donde es una tradición escuchar este tema de los tucanes de Tijuana cuál será cuál será más cuál realmente no puede faltar en una fiesta mexicana la chona la chona payaso de rodeo la de alguna de los tigres del norte que podría ser pues puede ser la puerta negra la puerta negra esa de repente no tanto yo me refiero a las que son para bailar payaso de rodeo y la chona sin duda tienen que estar ahí y de las de digamos que podría ser también otra una alguna de Vicente Fernández Mátalas Alejandro o de Alejandro no sé yo creo que entre esas dos ahí platique con nosotros hermoso cariño puede ser sí es que son varias o alguna de Juan Gabriel de Juan Gabriel la de de Juan Gabriel cuál podría ser la de chulada la señora bailando ahí en la tribuna es lo que te digo solamente el béisbol nos presenta estas joyas donde la familia va a divertirse donde puedes ir con tu mamá con tu abuelita con tu bebé niños niñas las muchachas la belleza puede ir al parque y sabe que no hay ningún problema no hombre la señora está pero en plan grande además de manera bien sí muy bien y por ejemplo otra de las canciones muy emblemáticas en el grito bueno el cielito lindo que es como de fanaticada en general pero de las de mariachi el mariachi loco sí sí puede ser mira es lo que te digo ve al bebé cuánto te gusta que tenga el bebé no tiene ni un año pero ya lo están impregnando de la fiebre beisbolera de lo que significa estar en este rey de los deportes donde es una fiesta y estando en un mes tan mexicano como es en septiembre y pegado a esta fecha tan importante que es el 16 pues que te digo yo la primera vez que llevé a mi niña a ver a los piratas de Campeche tenía andaba rozando los tres años dos años y medio las primeras tres entradas las disfrutó horrores porque además ahí estaba Lorencillo entonces estaba muy divertida ya después de la tercera entrada ya le dio un poquito de sueño dijo no nos vamos me duermo un rato y ahorita regresamos hacemos una pausa parece ser que ya comienza de nueva cuenta el juego que continuamos todavía nos quedamos nos están informando que va a empezar o se va a reanudar en seis minutos a las 8.30 en punto tendríamos el regreso de este segundo partido que va ganando por el momento el equipo de la Laguna dos por una que es lo que decía Toño es media hora para que los Ampayers determinen si se puede continuar a esto hay que sumarle el trabajo el tiempo que se tarda la cuadrilla en dejar el campo en condiciones dependiendo de lo fuerte que haya llovido mira ya vamos 20 minutos de trabajos se ve muy bien el campo la verdad es que el que haya sido solamente media hora va a ayudar muchísimo y que bueno porque queremos ver béisbol dejamos el juego en la segunda entrada ahí nos quedamos en la segunda entrada 2 a 1 ganando Unión Laguna hombre en primera base con un out en la parte alta de la segunda nos quedamos y hombre en primera base con un out lanzando Gabriel Hinoa y bateando Edgar Robles 25 lanzamientos tiene Hinoa hasta el momento vamos a ver si la inactividad no le pasa factura del otro lado web también que tuvo problemas en la primera entrada vamos a ver si también en ese tema no afecta a los lanzadores en cuanto al ritmo en cuanto a la estrategia que tienen los managers para que lancen hasta determinado número de lanzamientos o de innings recordemos que es una serie final al final te estás jugando todo pero tienes que prever para futuros partidos a lo mejor para un sexto séptimo partido una serie final además te da una energía diferente o sea te llevas al límite sabes que se acaba que la próxima semana estás de vacaciones que después de esto no hay más que no hay más entonces te llevas al límite y terminar la temporada con el campeonato sabes que te trae un montón de beneficios desde chamba para el próximo año por ahí los bonos que hayan negociado con la directiva correspondiente un montón de cosas que no se encuentran que no tienes a lo largo del año y hay jugadores que siguen en otros circuitos se van a la liga mexicana o se van al béisbol de Puerto Rico de Venezuela de Dominicana se van a las ligas invernales y luego te los encuentras allá en la serie del Caribe es una gran época para el béisbol la verdad que se pone muy sabroso sobre todo en el Caribe se pone muy muy padre el ambiente en los estadios la gente como por ejemplo en Dominicana aunque hay béisbol todo el año pero no hay no profesional se juega en todas las rancherías en los pueblitos pero los pros vienen a partir de octubre y de octubre a enero los estadios están llenos en cualquier parte de lo que es el Caribe en estas ligas que están relacionadas y que juegan luego en la serie del Caribe en el mes de febrero de Venezuela de Nicaragua de Colombia Panamá Cuba Cuba la verdad es que el béisbol está de moda se ha ido expandiendo por el mundo ya no solamente somos los latinoamericanos y Norteamérica o sea ya también se juega algo de bueno mucho béisbol allá en Japón China, Taipei, Taiwán Corea y también recordemos que tenemos la famosa Champions de Béisbol que va a ser la última semana de septiembre en Yucatán en Yucatán tenemos a los campeones de Cuba de Cuba de ahora te lo echo son Cuba obviamente de México es el león es de Yucatán si mal no recuerdo era de Panamá y aparte aquí en la Ciudad de México vamos a tener un warm up de lo que es la Liga Mexicana del Pacífico viene Charros de Jalisco viene Cañeros de los Mochis viene Sultanes de Monterrey que van a andar los campeones mis Cañeros de Mochis y van a jugar ahí en el Fraynano y esta semana estaba leyendo me parece que es esta semana la que sigue creo que es la que sigue no estoy seguro es la que sigue los Diablos Rocos del México van a hacer unos tryouts en el Fraynano con las ligas de la Ciudad de México o sea Liga Maya va a estar ahí Liga Mexica Liga Tolteca Liga Petrolera porque viene la Liga Invernal también de la Liga Mexicana del Pacífico de la Liga Mexicana de Béisbol que se concentra mucho en recapitular el talento joven para en un futuro llevarlo a este circuito y sale también porque además juegan en el estado Alfredo Har que ya al final termina yendo gente a disfrutar del béisbol en el Alfredo Har en la Liga Invernal y hablando ahorita de lo que comentabas del biotipo del béisbolista tú ves ahora son chamacos de 17 18 años que superan el 1.90 sin ningún problema ya con otro físico ya más atléticos ya te corren las bases en el tiempo ya recorren los jardines hacen los recorridos en los jardines sin ningún problema tienen mucho poder en las muñecas entonces de verdad el deporte ha cambiado un mundo y ahí está la Liga Mexicana de Béisbol ah ya recordé era un equipo estadounidense también el que viene la Red Hawks el campeón los Red Hawks los alazanes de Cuba los caimanes de es Nicaragua o Colombia es de Colombia son esos cuatro equipos oye pero que venga un equipo de los Estados Unidos vamos a ver quiénes son los Red Hawks la primera edición de este de este certamen que se llama la Baseball Champions está padre está padre que en un futuro pues la intención sería hacer una competencia en toda América entre los principales equipos de estas ligas y por qué no de la Liga Dominicana de la Liga Puerto Riqueña de la Liga Venezolana a lo mejor por ahí puedes meter a otro equipo algunos equipos del Caribe de Curacao que son tradicionales es una miniserie mundial terminas haciendo una miniserie mundial sería una especie de serie del Caribe pero más apegado al otoño que ya empieza en algunas semanas también ayer estaba viendo la posibilidad de hacer la serie del Caribe en Miami va a ser este año va a ser este año la serie del Caribe este año en el estadio de los Marlins va a ser fabuloso va a ser padrísimo o sea que el equipo que logre llegar la verdad que lo van a pasar muy bien y va a regresar a Miami porque recordemos porque recordemos que en sus inicios la serie del Caribe era justamente en territorio estadounidense y Miami era una sede importante de este evento llamado la serie mundial del Caribe mira el equipo de Estados Unidos que viene cuando ya está prácticamente listo Gabriel Hinoa son los Fargo Moorhead Red Hawks que son los campeones actuales de doble A en los Estados Unidos y son de del estado de North Dakota así es que viene un equipo de Estados Unidos campeón de doble A va a ser muy padre y ya se están vendiendo los boletos allá en Mérida y Yucatán todo listo todo listo para que se reanude este quinto juego de la serie gracias por quedarte con nosotros a las 8 de la noche con 31 minutos 58 minutos más tarde se reanuda una bola cero strikes Edgar Robles en la caja de bateo viene toca la pelota buen toque baja Stankiewicz mete el tiro avanza el corredor a la segunda cumple con él con la misión Edgar Robles y hay dos fuera con hombre en la segunda casi le sale la sorpresa pero muy atento Stankiewicz y también Guzmán para poner fuera de circulación aquí en este intento de sacrificio por parte de Robles muy atento el tercer avance y así llega el segundo out aunque se pone en posición de anotar la tercera carrera la potencial tercera carrera del equipo de la laguna el toque no fue tan angulado no fue tan pegado a la raya si hubiera sido más pegado a la raya más chance porque le complica totalmente el ángulo de lanzamiento a Stankiewicz viene a batear Allen Córdoba peligro ya tiene un imparable y una carrera anotada Allen Córdoba abrió así el juego hay que recordar que los primeros en el orden le conectaron hits a Gabriel Hinoa Allen Córdoba y Nick Torres en la primera entrada cuatro imparables hasta el momento los que ha conectado Unión Laguna y ellos timbraron con el imparable de Tobalín y Tobalín se los trajo para la goma el de Changu y no la Panamá en la caja de bateo 27 lanzamientos con este 28 para Gabriel Hinoa el de la Vega República Dominicana el as de la rotación del equipo poblano en esta serie final Camacho que es el otro gran as de esta rotación falló en el segundo partido y seguramente tendrá su oportunidad en el sexto de la serie y en torno tuvo un temporadón lo tienes que poner en el sexto de la serie salvo que opine otra cosa el manager Sergio Marcastelum él sabe cómo está su gente él sabe cómo están sus lanzadores dos bolas y un strike esa pelota pasó cerca y para un séptimo pues estaría Villalobos de opción Villalobos que no lanzó nada mal no ahí sí tienes que lanzar a todas tus cartas sí ahí ya te vas con todo lo que tengas hay dos fuera abriendo Albert Lara viene Hinoa swing en un batazo muy elevado parece que va a haber jugada y no alcanzó Miguel no alcanzó Guzmán a quedarse con esa bola parecía un batazo atrapable él lo sabe pero bueno esa bola siempre que va abierta de foul lleva una trayectoria peculiar vas corriendo de espaldas las luces arriba cuidándote también de la de la barda no es fácil la alcanzó a rozar me parece que no le alcanzó por poquito a ver si no le cuesta esta oportunidad de foul con algún imparable de Córdoba que pudiera traer la tercera carrera dos y dos la cuenta dos outs viene ajá cuidado bravísimo el lanzamiento muy cerca de la cara cerca de la cabeza una recta de miedo la de Gabriel Hinoa le fue al mentón cerca tremendo reflejos de Hinoa perdón de Allen Córdoba hay rectazo que le metió gracias a Dios no es muy es muy sensible en la cara es dramático cuenta llena viene el dominicano roletazo que se va de hit y va a timbrar la carrera el equipo de Unión Laguna con Albert Lara responde Allen Córdoba por segundo turno en la noche conecta de hit va de dos dos una carrera anotada y ahora una carrera producida lo que te dije Toño lo que puede pasar después de no agarrar el foul ahora le cuesta una carrera al equipo de Puebla timbrando la tercera recupera una más de ventaja que fue la que originalmente tuvo el equipo de La Laguna cuando atacaron en el primer inning dos por cero después recuperó una el equipo poblano en la baja del primer inning y aquí responde otra vez Allen Córdoba ya son cinco imparables ante la serpentina de Gabriel Inoa en apenas una entrada y dos tercios y además las carreras han venido con dos hombres fuera con dos outs que le pasará por la cabeza por ejemplo a Guzmán que tuvo cerca ese auto pues ahí te quedas o mejor lo olvidas rápido y cuando vayas a batear tratas de de hacer algo bueno Nick Torres que ya también conectó imparable y la lluvia ha regresado Hornelas nos lo dijo la nube maldita sigue ahí y lo que es una bendición para otras regiones del país particularmente para el norte si hay un enemigo del béisbol es la lluvia porque creo que lo dijo Casey Stenger sí en el béisbol puedes ganar puedes perder o ver llover o puedes llover él dijo o puede llover es la a menos que sea un parque techado de los techados y este batazo profundo Adames toma tira y saquea en la combinación con Samar retiran Allen Córdoba termina así la parte alta de la segunda entrada pero anoten una carrera adicional esto está 3 a 1 vienen a batear los pericos Acompaña a Guardian en debut 18 mujeres y 18 hombres buscarán cumplir su sueño de jugar en primera división con su talento evitarán la eliminación al final una mujer y un hombre ganarán un contrato con el Mazatlán FC debut estreno 22 de septiembre a las 6 de la tarde por Azteca 7 regresamos a home run azteca y se reanudó el partido volvió a pegar el equipo de la laguna con una carrera más a la pizarra 3 por 1 le pegan a Gabriel Hinoa este elevado recordando o recapitulando antes de la lluvia lo que pasó este intento de toque que al final no le funcionó avanza la segunda almohadilla era Robles el del intento de sorpresa después Guzmán tendría una jugada para finalizar el inning no alcanzó a agarrar el foul y este imparable por parte de Allen Córdoba pone la tercera rayita después Torres roletea el shortstop la entrega al segunda base y termina la segunda la segunda entrada en su parte alta tristemente la lluvia se deja se hace sentir de nueva cuenta aquí en el hermano Cerdán difícilmente se va a poder continuar apenas entrada y media desde la casa de los pericos y hay que recordar la serie en contra de los leones de Yucatán donde para llevar a cabo un partido se tardaron tres días tres días me parece que fue el primero aquí precisamente en Puebla el tercero de la serie pues por lo pronto dicen vamos a aguantarla lo más posible esperando que se quite de manera inmediata bateando Samar Leiva primer turno al bate una serie del Rey extraordinaria rozando los 400 de porcentaje pero se pone al frente se pone arriba we inmediatamente lo iguala un tiro apretadito ahí buscando la esquina de adentro Samar Leiva simplemente cuidando su integridad pero la bola la bola iba muy arrimada una bola y un strike en la cuenta uy le lanzó el anzuelo se lo tiró y lo mordió lo dejó bailando en un tacón con una hernia de espinazo ahí precisamente para Samar Leiva la ventaja es de nueva cuenta para el derecho de los algodoneros de Unión Laguna y a Inoa le vino mala inactividad le dieron una carrera más en contra que es la que tiene tres por una en favor al equipo de La Laguna ahí están los porcentajes de Webb en contra de Zurdos 243 y en contra de Derechos 228 respetable como los mantiene a raya ahí la cuenta se igualó dos bolas dos strikes pero ya vimos algo diferente de los algodoneros y es lo que me llama la atención y me da gusto ¿por qué? porque se pone interesante no habían tocado la bola prácticamente de dos botes recibiendo sin ningún problema ahí está perfectamente bien ubicado Albert Lara y están pelando a Samar Leiva y la inicial del 4 al 3 sin ningún problema resolviendo el Newman de Escarra culmina la obra y cayó el primero los pericos de Puebla están entregando al primer elemento aquí se estaba resbalando el bateador llega tranquilamente a los territorios del segunda base y pone fuera de circulación al primer perico en esta parte baja del segundo y Juan Kirk a continuación el receptor Juan Kirk el menor de la dinastía hermano del receptor de los Blue Jays de Toronto que está triunfando en la gran carpa y mira eso es ser compartido eso es trabajo en equipo Machucón por el rumbo de las paradas cortas sin ningún problema Jeremia Muno presta para la orquesta y está consiguiendo el segundo out se ve con más ritmo el lanzador por parte de los algodoneros le cayó bien la pausa porque se había metido en problemas en el cierre del primer episodio tranquilo Webb todo lo contrario a Inoa que permitió una carrera hasta el momento el lanzador estadounidense cumpliendo cabalmente con esta labor en el segundo inning tras la lluvia que la estamos viendo justamente es que sabes que ahí sí está muy tupido a lo mejor vaya o sea no me atrevo a decir que no es tanta porque estamos viendo ahí contra la luz que pues que sí está cayendo en bastante cantidad hay que ver si si sigue o se aminora con el paso de los minutos donde veíamos que había un 60% de probabilidad de lluvia y contra eso pues es muy complicado cerrando el orden al VAT por parte de los de casa Leo Germán la recta arriba le gustó al umpire principal el lanzamiento por parte de Webb que está igualando su conteo desde este punto sí se ve tupida la lluvia sí es que ya cuando la pones contra la luz elevado en territorio de foul hace el esfuerzo Alex Flores sin embargo termina convirtiéndose en un souvenir para los aficionados que están en la zona de los boletos caros también hay que hay que dejar que el juego fluya lo más que se pueda en caso de que ya se tuviera que suspender por el tema mencionado de la lluvia por lo menos se avanzó algo que también es un tema de estrategia para los managers y es eso y es precisamente lo que van a tener o necesitan determinar cómo van a resolver esto movimiento de pitchers movimiento en el bullpen los propios jugadores y sobre todo lo más importante que no se lastime nadie porque eso de estar descansando jugando descansando jugando patos en el nido verde vamos a ver cómo resuelve esto Webb machucón que termina contra la malla seguimos iguales no se mueva nadie dos bolas dos strikes tratando de dominar Webb que ya sacó a los dos primeros bateadores de esta entrada y viendo su repertorio la recta de más de 50% de uso el cambio de velocidad la curva como tercer elemento y el slider cerrando esta cuenta de seis picheros le tiró el anzuelo lo mordió y de esta manera se van en orden los pericos uno, dos y tres qué paso tan chévere lo sigue ganando Unión Laguna la visita está pegando hacemos una pausa regresamos esto es Home Run Azteca Marcaje personal todos los domingos a las 22 horas por ADN 40 el mejor análisis deportivo no se necesita un tipo de estos se necesita un tipo que sepa del fútbol mexicano la mesa más polémica que no empecemos con aquellas calabas de que demos de tiempo no, no, no un técnico que ya en el segundo en el tercer partido ya veamos a qué quiere jugar la opinión y todo el debate de la liga BBVA MX increíble que Fuentes tenga que ser su apuesta número uno como lateral izquierdo a ver y de Chivas qué me dicen de Chivas eso está perdido la selección nacional a profundidad a ver el entrenador que llegue así están las cosas con esto trabajame ahorita esto es Marcaje personal todos los domingos a las 22 horas por ADN 40 regresamos a este quinto partido de la serie del Rey que ha tenido afectación por el tema de la lluvia se vio suspendido unos minutos y aquí estamos viendo de hecho la imagen donde la lluvia parece no ceder bateando en orden el equipo poblano Kirk para el segundo out en esta segunda entrada parece que ha encontrado su ritmo web esperando que el tema del clima lo permita mantener ese dominio que ajustó en esta segunda entrada así retiró uno, dos y tres a los pericos de Puebla y aquí vamos a la parte alta de la tercera la tercera filosófica continúa la lluvia Gabriel Hinoa el abridor dos entradas lanzaste el momento cinco imparables tres carreras las tres limpias no ha dado bases por bolas no ha ponchado tampoco le han conectado imparables no hay errores ha sido a base de imparables un toque de pelota en la primera entrada mover a los corredores en que le han hecho las tres carreras pero es un buen lanzador Jonathan Villar se sacrificó con un toque en su primera oportunidad al bate y ya empezó otra vez estúpida la lluvia es la serie del rey la estamos viviendo juntos Puebla contra Unión Laguna Pericos contra Algodoneros dos franquicias con historia añejas que hoy han tenido la oportunidad de darle esta alegría a su gente ya con llegar a una serie del rey ya con eso dejas marcada la historia ya la gente los niños lo van a recordar el público lo disfruta es el quinto de la serie tres bolas y un strike Jonathan Villar sin turno oficial arriba y lo perdió primera base por bolas de la noche ya se abre abre la cuarta entrada poniendo un hombre en base viene J.C. Escarra el de Jaya Lía a Florida se le sigue viendo poco cómodo y no en la loma no sé si el tema del clima le esté afectando al lanzador dominicano no se le ve en sí como se le veía en el primer partido donde no empezó bien pero recuperó muy bien su nivel y tiró seis entradas muy buenas si la primera entrada de Inoa en el juego inaugural no fue la mejor pero después agarró inercia y tiró seis entradas muy sólidas salía de calidad y Matazo que va a picar no estupendo el de Caguas Puerto Rico Dani Ortiz una pelota difícil que se iba abriendo y Dani nos deja ver el pedazo de atleta la potencia de piernas la visión para correr para descifrar la trayectoria y salva de un extra base a los pericos me parece que le salvó incluso la carrera a Inoa porque si se va al fondo del parque entrada me parece el hombre de la primera base si bien le pudo haber dado toda la vuelta al cuadro que buena atrapada y ahora si como está lloviendo te deslizas en la grama atrapadón ante el batazo de Jace y Esquerra y aquí metiéndole el físico Ortiz que no es tan reconocido como Fielder pero aquí en una serie final te la tienes que jugar del todo por el todo para que tu equipo tenga posibilidad de coronarse en esta serie a ganar 4 de 7 partidos estamos en el quinto encuentro yo me río cuando hay quienes se atreven a decir que no son atletas los peloteros tienen una potencia tremenda viene Adrián Tobalín a la caja de bateo y la tercera filosófica con esta frase Toño le pasan el primer strike a Tobalín es la tercera filosófica sabes lo que es verdaderamente grandioso en el béisbol que no puedes actuar no puedes fingirlo en muchos campos de la vida puedes triunfar si te acompaña la suerte pero en el béisbol no definitivamente puedes batear una curva o no la puedes así de simple una frase extraordinaria para nuestra tercera filosófica cortesía de la película Fever Pitch aquella fabulosa película de los mediarrojas de los mediarrojas de Boston y una historia de amor viene Inoa Tobalín que hace el swing le canta en el strike Inoa necesita salir de esta ya punchó a Tobalín y con esto hay dos outs parece salir del problema Inoa esa gran atrapada por parte de Dani Ortiz parece que le ha dado un nuevo aire al lanzador derecho de Dominicana ahí le habla al bate en estas cábalas que tienen los peloteros Tobalín no muy feliz después de este ponche ahora las carreras de Unión Laguna han venido con dos outs en la pizarra y tenemos hombre en la primera Jonathan Villar en la caja de bateo JJ Muno el de Torrance California swing a una pelota arriba le gustó a Muno abanica y también cuando el terreno está tan mojado cuando la pelota no se moja también una vez que toca el césped pueden venir errores pueden venir pifias pueden venir sobre todo malos tiros y para el pitcher mis respetos el tener comando de lanzamientos aunque a él le toca la pelota seca pero abajo el lanzamiento ya cuando te llega a ti como shortstop como tercera base ya viene húmeda para los jardineros y para los jardineros la visibilidad también los cinco lanzamientos de Inoa es el sinker la de cuatro costuras el slider la curva y el cambio de velocidad una bola y un strike tercera entrada parte alta está ganando Unión Laguna van a la primera base regresa Jonathan Villar que le gusta le gusta estafarse bases le gusta arriesgar ayer tuvo un par de jugadas intentando ganar una base adicional lo terminaron sacando dos veces y una muy dolorosa en la octava J.J. Muno viene Hinoa se aguanta con el bate y le cantaron el strike uno y dos ahora sí parece que la lluvia ya respetó tantito ya dio y uno piensa eres optimista tratando pero mira esto se está jugando que es lo más importante queremos que se juegue no queremos terminar a las tres de la mañana una bola dos strikes dos fuera Inoa a tratar de entregar la tercera sin daño viene batazo de foul le hicieron dos en la primera entrada le hicieron una en la segunda entrada a Inoa y el dominicano es el que abrió la serie es el brazo al que le dio más confianza Sergio Marcastelo la gente pidiendo el ponche en este que sería el primer inning en blanco para el pitcher Inoa de los pericos pero no descarten ya hemos visto hits con dos outs otra vez para desahogar para cerrar al corredor es nada más para mantenerlo ahí está un strike vamos a ver si lo puede lograr y si por ahí se descuida ya ves que luego un parpadeo no alcanzas a regresar y te agarran el tira y tira uno y dos juego cerrado juego de solamente dos carreras de diferencia Inoa el dominicano pelota arriba y la gente le hace saber su enojo al umpire después de este lanzamiento que parecía coquetear con la parte superior del plato lo ayudó a bajar ahí Kirk pero ya viéndola bien desde aquí alto aunque dice nuestra lo virtual que tenemos del otro lado la cajita virtual que sí que era bueno dos y dos batazo línea que va a picar en zona de foul Gabriel Inoa tiró 55 juegos en las grandes ligas no le fue muy bien en cuanto a números cuatro ganados 13 perdidos con 5.39 de limpias admitidas tiró con Messi tiró con Baltimore esos Orioles que están encendidos encendidos me da mucho gusto que los equipos chicos tengan un chance y mañana inician serie contra Tampa Bay de Paredes y Arozarena y Paredes que año está teniendo el mexicano tu paisano que año está teniendo Isaac Paredes hay que hablar de la temporada de Paredes 29 cuadrangulares Atención con el batazo este batazo es salvaje pero se termina quedando en el guante de otro salvaje que es Peter O'Brien gran fildeo de Brian termina la parte alta de la tercera así retira así retira y no a cine que nadie timbre la registradora hacemos una pausa regresamos juego 5 de la serie del Rey en Puta Azteca tenemos harto fútbol para aventar para arriba todas las emociones de la liga de expansión las podrás disfrutar a través de nuestras plataformas digitales goles atajadas y las mejores jugadas las vivirás los martes y los jueves en voz de nuestros expertos la liga de expansión por Puta Azteca Puta Azteca compartimos la emoción regresamos a Juan Ron Azteca se quedó con las ganas el equipo poblano con esta gran atrapada por parte de Ortiz cerca estuvo el equipo de la laguna de volver a pegar y Noah se estaba metiendo en problemas y aquí lo ayuda le da una mano amiga el jardinero derecho el puertorriqueño Dani Ortiz y de esta manera ayudó a que la labor de su lanzador fructiferara en esta entrada que también parecía complicarse fue la primera que pudo retirar sin carrera este batazo de Muno segundo contacto sólido que da el infielder a los territorios de O'Brien y seguimos en la tercera filosófica parte baja del tercer episodio y ahí está la gente abarrotando el hermano Cerdán no pierden el ánimo no pierden la esperanza ya vieron a su equipo ganar dos de manera consecutiva esperando la trifecta mi compadre de abajo comiendo con la gorra del hermano precisamente de Juan Quilco mi compadre ahí queriendo ligar que eso es maravilloso siempre lo hemos dicho si tu cita es en el parque de pelota y además va muy bien además puedes platicar de béisbol además se come una semita completa mi hermano es ahí es ahí machucón por el rumbo de la tercera base a mano pelona uy lo habían decretado en territorio incorrecto pelota que abre de faul se pone muy abajo Miguel Guzmán mucho papichar por parte de Güem que reenderezó el camino después de una parte baja del primer episodio bastante complicada Miguel Guzmán con este ritual del flamingo viene para el plato parecía que lo ponchaba ahora sí buen terreno bueno y consigue sacar el out Jonathan Villar con el Newman de Escarra cayó el primero Miguel Guzmán que hoy se nota incómodo no ha podido conectar como le gustaría y recordemos que él tuvo de alguna manera responsabilidad en esa tercera carrera en el faul que era complicado de capturar y al final eso resultó en el imparable de Alan Córdoba que trajo la tercera carrera es que el juego es tan preciso que por milímetros o hay una jugada en favor tuya o en contra tuya pero por cuestión de milímetros ni siquiera de centímetros una atrapada que se queda corta y eso le da la oportunidad a alguien más de sumar leñazo por el rumbo del jardín central entre derecho y central pero allá está sin ningún problema descolgando esa pelota Edgar Robles corriendo perfectamente cuidando de no resbalarse y quedándose con esa pelota y haciendo ahí la seña del general segundo out para los visitantes otro batazo que no camina más allá que parecía prometer y al final se queda en el parque ya hemos visto yo creo que unos seis cinco o seis batazos al menos unos cuatro sin ningún problema seguro la humedad también juega hay un factor yo creo que sí el tema del viento la humedad hace más denso el aire y la pelota vuela menos y la pelota también se está mojando por más que las estés cambiando la pelota pesa le das pelota nueva al pitcher o sea la pelota nace nueva buscando la esquina exterior inferior no le entrega el umpire principal pero mira está caminando el juego ahí va después de la interrupción que tuvimos por lluvia y ya dejaron que fluya obviamente el tema de la lluvia es complicado que se vaya a ir cien por ciento aquí estamos viendo desde esta toma que parece un poquito más menos estúpida como se veía hace unos minutos Matazo atrasado por el rumbo del jarrín izquierdo en los terrenos de Allen Córdoba sin ningún problema se fueron en fila los pericos tres outs consecutivos y de esta manera lo siguen ganando los algodoneros tres entradas completas desde el hermano Cerdán quinto de la serie del Rey hacemos una pausa ya volvemos en debut habrá tres tutores el doctor García Zaguey Campos y haremos a los participantes en todo momento los motivaremos pero también les exigiremos al máximo es tu momento deja la talacha porque ya llegó debut estreno 22 de septiembre a las 6 de la tarde por Azteca 7 estamos de vuelta en Honron Azteca y el equipo de los pericos se volvió a quedar con las ganas de timbrar aquí Guzmán que esta noche no las ha tenido consigo ni a la ofensiva ni a la defensiva va a los territorios de Villar del 5 al 3 el primer out después Ortiz en este batazo que parecía prometer más y al final se queda parece que el tema climatológico también está siendo factor en el vuelo de la pelota dominado y se queda con ella Robles para el out web parece encontrar dominio después viene Adames a los territorios de Allen Córdoba y así terminó la tercera entrada damos paso a la cuarta coctelera una de mis favoritas después de dos horas llegamos a la cuarta coctelera imagínate que no hubiéramos podido tomar nada hasta ahora hasta ahora y aquí está el público la gente es la que hace el béisbol este fabuloso juego que lleva más de 150 años de historia en Norteamérica y si hubo gente de la laguna ahí en Puebla si claro cuando puedes haces el viaje como sea y también seguramente hay gente que hace raíces ahí en la ciudad de Puebla que es de es una ciudad de donde llega mucha gente de todo el país muchos estudiantes muchos estudiantes de Oaxaca van a estudiar a Puebla como está la UDLA y universidades muy prestigiosas es una ciudad universitaria en muchos sentidos Gabriel Hinoa se mantiene en la lomita de las responsabilidades enfrenta al catcher Alex Flores cero bolas y un strike abriendo 4 le canta en el segundo no le gustó a Flores la tercera entrada se fue rapidísimo sin gran novedad con dominio de los pitchers la capital de las iglesias Puebla Cholula particularmente pero todo el estado de Puebla tiene iglesias muy bonitas y en Cholula hay unas joyas después de Puebla cuál será Guanajuato me imagino el estado y viene Hinoa a buscar el ponche responde con este batazo Cristian Adames un bote mete el brazo enseña el talento y ahí está queda afuera Alex Flores del 6 al 3 un batazo cómodo para el short stop Hinoa también parece encontrar tranquilidad después de dos primeras entradas complicadas la tercera con ayuda defensiva de Ortiz y aquí también con el respaldo de su infield comandado por Adames para el primer out en esta cuarta entrada estamos cerca de la mitad del partido por lo pronto sigue ganando Unión Laguna tres carreras contra uno un saludo para Reynoso a Tamaulipas donde tienen la ilusión de que pudieran tener béisbol de Liga Mexicana pronto el regreso de los broncos vamos a ver si se puede cristalizar una franquicia también también con su historia y viene Inua ahí va tratando de asentarse tratando de neutralizar porque le han pegado cinco imparables sobre todo en la primera y en la segunda roletazo profundo Adames mete el brazo magistral lo que acaba de hacer Miguel Guzmán para recoger esa pelota el pick up fabuloso para completar la jugada para eso les pagan a los primera base para componer los tiros y asegurarlos a outside fuera vaya manera de meterle el Newman obviamente el tiro complicado pero era la manera para sacar de out Alara en esta jugada que se complicó y también el mascoteo por parte del primera base para retirar el segundo out y ahora viene Edgar Robles me están pidiendo saludos para Magdalena de Quino Sonora de donde es los Urias los Urias Ramón y Luis Urias de Magdalena de Quino Sonora el doctor Vicente Arturo Carranza uy una personalidad una personalidad uno de los hombres que más sabe de béisbol en todo el norte del país en México el doctor Vicente Arturo Carranza Fernández como buen sonorense y me dice ahí en Puebla andan tres magdalenenses y eso no es común a ver díganos quién doctor por favor el doctor Vicente Arturo Carranza apoyó muchísimo a los hermanos Urias en su carrera desde jóvenes ahí está mi cóctel ahí les va a ver quién me mata esto a ver a ver lo encontré ahí en Cholula hay un bar una mezcalería que se llama El Amate y al mixólogo se atrevió a preparar un cóctel de chile en hogada que lleva licor de chile el fabuloso Ancho Reyes una preparación de crema con un poco de queso crema con nuez licor de nuez decorado con chile poblano tatemado y la infaltable granada roletazo por primera y así Miguel Guzmán termina la entrada se fue la parte alta de la cuarta Gabriel Hinoa ya se asentó ya está tomando velocidad crucero y por lo pronto son buenas noticias para pericos que vienen a batear y ahora seguimos platicando del cóctel de chile en hogada volvemos bienvenidos a los protagonistas los mejores comentaristas y todos tus ídolos deportivos te harán vivir el momento más divertido de la jornada los mejores están en constante movimiento y siempre están en busca del cambio lunes a viernes 11 a 20 de la noche Azteca 1 regresamos a en este quinto partido de la serie del rey ganando el equipo de la laguna tres carreras por una a Puebla y Hinoa parece que encuentra también su ritmo en este duelo de picheo que parecía ser ofensivo después de que entraron tres carreras en la primera entrada aquí el gran guantazo por parte de Adames y el gran mascoteo del primera base Guzmán para el segundo out un batazo complicado del velocista Lara después este roletazo también al primera base y el mismo hace la asistencia Guzmán para poner fin a esta cuarta entrada estamos en el ecuador del juego y en la cuarta coctelera a ver Toño entonces remata lo que estabas explicando de tu coctel chile en Nogal no o sea es un alarde de creatividad y además un tributo me parece al estado y a la gastronomía poblana que un mixólogo poblano allá en Cholula pues se haya atrevido atrevido y no solamente atrevido que haya sido capaz de combinar de mezclar algo que te inspire para que recuerdes el chile en Nogal y me pareció fabuloso allá en Cholula en la mezcalería el amate de deconstruir esa bebida de deconstruir o sea usas los ingredientes con los que se prepara un chile en Nogal y construyes o deconstruyes el chile para crear esa bebida y se vale o sea estas son las que van y ganan los concursos porque evidentemente no le puedes poner carne molida entonces a ver con que sustituyo la carne molida como reemplazo este sabor con algún saborcito parecido y además lo sirve pone el coctel en medio de un plato y alrededor del plato termina de completar los ingredientes entonces igual te puede poner una botanita de carne para complementar sí o sea a lo mejor una mini brocheta con chilito con un pedacito de carne tienes la carnita afuera y órale y ya terminas de completar todo está padrísimo o algún embutido o algún embutido pues ya me dio hambre no es atreverse porque el mundo es de los atrevidos no de los grises que están ahí nomás a las caiditas nadando de muertito no o copiando cosas no esos son los peores esos son los peores los que se copian son los peores fíjate ayer yo inauguré el departamento de las estadísticas especiales entonces ahí tenemos a Messi Mexicano Lainez con las preasistencias es un nuevo criterio eso porque además hay que valorar su talento lleva cinco preasistencias lleva no y en su carrera lleva mil mil preasistencias que ahí también podemos considerar el generar jugada claro pero ahora ya me lo copiaron y me lo copiaron en serio porque además ahora tenemos casi atajadas ayer estaba viendo que le pusieron a Paco Memo casi atajada y yo ah caray pero bueno al rato digo no pasa nada nosotros estamos para seguir creando cosas al rato ya va a haber también transmisiones como las de Home Run Azteca no ya de entrada el nombre ya también ahí no al rato ya va a haber cuarta coctelera también precoctelera ya va a haber garnacha challenge premusical postmusical mientras esta cabezota siga funcionando no importa estamos para crear más ustedes no teman estamos para generar más por lo pronto mientras yo andaba haciendo corajes Chris Carter ya se montó en la primera almohadilla no sé si se la mate a Rosy que evidentemente es muy sencillo yo soy un tipo de hombre de gustos sencillos no pero este es muy bueno presento mi versión del carajillo la versión poblana que es café expreso licor del 43 eso es la base siempre eso es lo que lleva cualquier carajillo que lo hace poblano el licor ancho reyes oye muy bien y le pones canela y su raja de canela fíjate yo allá en dominicana me preparo frecuentemente mis carajillos pero normal tengo mi shaker normalito con licor del 43 con expreso no le pongo nada más no llego a tanto deberías de calarle con ancho reyes no me voy a llevar una botella de ancho reyes es más si alguien me quiere regalar una botella de ancho reyes yo te la regalo muchas gracias me lo voy a llevar a dominicana que además hay que aprovechar que ahorita en el canal tenemos como una de las miles de prestaciones la semana de descuento aquí de nuestros amigos del viejo continente ya vienen ya están como que del viejo continente viene la binatería esta famosa del viejo continente no del viejo continente de Europa la europea pero sabes que yo soy más fan yo soy yo tiro más para para una mexicana que está por todas partes y que sabe unir sabe aliarse con la gente ah pero es que tú eres de cuapa y ahí es donde son amos y señores si 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 entonces pues también pero mira cualquiera de las dos son empresas bastante cachetonas están aquí con nosotros nos regalan no nos regalan porque evidentemente no es barato pero si nos dan precio de empleado casi 50% de descuento ah no voy a bajar mucho más barato que en el duty free cuando uno viaja es donde se hacen sus botellitas interesantes bueno por lo pronto ahí está Chris Carter que se han basado muchísimo en las últimas 24 horas y se mantiene web en el centro del diamante no hay outs Pat O'Brien Pete O'Brien en la parte baja del cuarto y es la cuarta coctelera Peter O'Brien uy tiró el anzuelo y me parece que lo mordió y parece que sí ahí está cruzando el madero y consiguiendo el primer out prácticamente de manera providencial quién sabe a quién se le encomendó a quién le rezó porque esa pelota ambos dudaron me parece tanto el lanzador como el propio bateador estaba en el límite pero no sé si cruzó no ni yo pero si te pones en manos del umpire pues no me atrevería a decir que cruzó el madero pero no dudó absolutamente nada el señor justicia de la primera almohadilla y cayó el primero intentando avanzar a Chris Carter es que tampoco es tan fácil mandar el toque de bola porque con tanto poder Chris Carter no se desplaza tan fácil es pesado y es ahí lo que les complica entonces hay que tratar de empujarlo con un batazo más colocado Drew Stankiewicz que hoy en su primer turno se fue en blanco nada para contar a casa esta serie del rey para Stankiewicz pero en cualquier momento puede despertar el tercer almohadilla el tercer almohadilla por parte de los de casa este tiene de entrada muy buen nombre si nos lo recomendaron nuestros amigos de Torreón del bar Zaragoza de Torreón Coahuila Zaragoza Cocktail Bar el Negroni de Mezcal que tiene el Aperol Negroni de Mezcal con Mezcal el Bermouth Rosso Bermud Bermud ajá Bermud y la rebanada de naranjita para que no te salga tan tránsito mezcal Aperol me encanta el Aperol Bermud rojo y rebanada de naranja si es un Negroni es un Negroni pero con Mezcal fíjate que interesante a mi el Negroni no me gusta mucho pero con Mezcal yo creo que me puede caer mejor nos lo recomendó nuestro amigo Iván Jalife que anda en Barcelona saludos hasta allá yo lo mandé ahí a un bar muy cachetón adelante Rafita se mantiene en el centro del diamante buscando la esquina de afuera nada tirando el cambio de velocidad se le quedó demasiado abierta se iguala la cuenta en dos bolas dos strikes ya tengo ya me dio el doctor Vicente Arturo Carranza los nombres de los tres magdalenenses que son parte de los pericos de Puebla Raúl Meraz Jorge Jormá Quiñones y Edgar Rodríguez y fuera de roster por cirugía Jorge Cañez batazo que parte el diamante ahí están los pericos dando la voz de ataque vamos a ver si lo pueden contener los visitantes o si esto esto se convierte en un rally nada más la diferencia de tamaño pareciera que es un adulto contra un chamaco de secundaria los tamaños que en el béisbol pues ya sabes que eso de la altura y eso es simplemente un número el que es buen pelotero no importa si sea chapito grande o de medio tamaño al final tiene que producir y lo vemos de diferentes maneras en el béisbol y además son diferentes especialidades el caso de Carter que es más poder el otro es velocidad es un deporte muy democrático tú puedes ser a lo mejor no muy delgado un poquito rellenito y tener chance hay unos gorditos que juegan Babe Ruth no y con todo respeto hay tipos grandes hay gente grande ahí está el pepón con todo respeto David Ortiz pero son unos atletazos o sea tú los agarras encarrerados y te ganan te voy a dar un pelotero que no tenía el mejor físico pero que era un dios con el bate Tony Wynn ah bueno Tony Wynn imagínate Cecil Fielder Kirby Pocket es que es un juego de destreza de habilidad de tener mucha vista de tener mucha cabeza el mismo Fernando Valenzuela no tenía el mejor físico y ve todos todos los deportes tienen su grado de dificultad todos los deportes tienen su complejidad no es fácil pegarle una pelota con el pie no es fácil lanzar un balón que no tiene forma de balón no es fácil andar corriendo una duela durante 48 minutos pero darle a una bola a esta velocidad con un palito pues no no cualquiera no enchiladas sino son enchiladas no o sea de entrada pararte y ver que esa pelota te puede pegar en cualquier parte de tu humanidad batazo que está bien colocado a segunda una otra primera doble play se completó la doble matanza pusieron freno a los pericos ya se sentían anotando pero bien jugó la defensiva por parte de los algodoneros del 4 al 6 del 6 al 3 la ruta de la doble matanza y de esta manera le cerraron la jaula a los pericos lo sigue ganando algodoneros hacemos una pausa regresamos esto es la serie del rey a través de Home Run Azteca por las mañanas dedica cada minuto a su entrenamiento y por las noches usa sus poderes para derrotar a cualquier abraza él es Canelo 30 de septiembre en vivo por todos los canales de TV Azteca estamos de regreso en Home Run Azteca parecía prometedor esta entrada para el equipo poblano empezando con el imparable de Chris Carter se estaciona en la primera base después Peter O'Brien se iría abanicando parecía no cruzar el swing pero el umpire al final toma la última decisión y lo crucifica con este con esta toma ahí no se ve tan claro después viene el batazo de doble play por parte de Leyva esta jugada se trata de barrer a muchos no les recomiendan la barrida porque te quita luego también en el tema de la llegada al final no le alcanzó a Samarla llegamos a la quinta de los sueños la quinta de los sueños así es que quédate con nosotros porque esto está caminando y está caminando bien 3 a 1 la pizarra puede pasar cualquier cosa el juego sigue abierto sigue ahí y los dos abridores se mantienen en el montículo Gabriel Hinoa que ha podido economizar lanzamientos en las últimas dos entradas luego de un inicio inestable donde le conectaron cinco imparables ha logrado cerrar la llave Allen Córdoba que hoy le ha encontrado la bola dos hits en dos turnos una carrera producida y una carrera impulsada Hinoa 65 lanzamientos tratando de aguantar lo más posible el dominicano entregar buenas cuentas batazo muy elevado va para atrás Leo Germán caminó más de lo que nos hubiéramos imaginado ese batazo termina atrapando cerca de la línea de advertencia hay uno fuera rápido ahí está con un par de lanzamientos retira Allen Córdoba viene Nick Torres me parece que sí coqueteó con los 400 pies por lástimas fue por el lado más profundo del parque porque se quedó en el guante del jardinero Leo Germán y de esta manera el primer out para el peligrosísimo Allen Córdoba que esta serie tiene credenciales para ser el MVP sí, tiene credenciales ahí va hay que ver quién quién gana cuatro entradas un tercio las que ha lanzado hasta el momento y no ha cuidado ya tuvo una mague hace rato se le escapó una bola se entiende hay mucha humedad la quinta de los sueños amigos a ver yo tengo un sueño que se cree que se importe el alter ego challenge en la liga mexicana de béisbol que es el alter ego challenge esto ya se puso en marcha en las ligas menores es que una semana cada equipo genere su alter ego su segunda personalidad es decir los pericos de Puebla podrían convertirse en los chiles en hogada de Puebla entonces mandas a ser tu uniforme juegas con el uniforme de los chiles en hogada rindiendo tributo a uno de los rasgos culturales más importantes del estado por poner un ejemplo podrían ser los naranjeros de la carnita asada de hermosillo le tienes que quitarlo de naranjeros le quitaría más bien serían los ayúdame le tienes que quitarlo de naranjeros sería la carnita asada de hermosillo en lugar de los naranjeros es correcto por ejemplo Unión Laguna que ves ahí Ray Allen que ves ahí la lluvia lagunera de Torreón la lluvia lagunera podrían ser la tormenta lagunera o la tormenta del desierto ese suena mejor la tormenta del desierto porque les voy a poner algunos ejemplos algoritmo por favor adelante con mis ejemplos porque hice un trabajo de investigación tremendo cuando están con batazo difícil se da la vuelta Stankiewicz mete el tiro y lo sacó gran jugada de Drew Stankiewicz el de Columbus Ohio retirando hacia la media vuelta Guzmán completando el trabajo un batazo bien difícil prácticamente metido ahí en la zona de shortstop Nick Torres esa pelota ligeramente alta vean se da la vuelta mete el tiro se estira Miguel Guzmán ya hay dos fuera vaya jugada por parte del antesalista Stankiewicz y ataca rápidamente con el tiro venciendo Guzmán con el Newman a Nick Torres a ver si tienen mis otros ejemplos el algoritmo para que nuestro querido público pueda pueda seguir entendiendo esto lo hacen en las ligas menores en Estados Unidos y es divertidísimo y se hace un concurso de quien pues tuvo la mejor idea en el Alter Ego Challenge y ya lo lo agarraron Inoa mete el tiro a la primera despacharon al cuarto al tercer bate esta noche a Jonathan Villar Inoa ya está fluyendo y en unos cuantos lanzamientos retira la parte alta de la quinta y puede ser que tengamos Inoa para un rato más de uno dos y tres se fueron los algodoneros volvemos los sábados nos desvelamos juntos con jinetes mercenarios exóticos minis el poder del norte intrusos los psychos tóxicas reptiles exogitis más malandrines rafa el tirante césar e invitados sorpresa todo esto cabe en lucha azteca sabiéndolo acomodar sábados al terminar la casa de boxeo regresamos regresamos a home run azteca parece que encuentra su forma física inoa y no a este batazo y no a este batazo que llega a 400 pies por desgracia va por la parte más profunda del parque el batazo se terminó disecando en el guante de leo germán para la out después el roletazo a los territorios de stankiewicz con este tiro poderoso al newman de guzmán se estiró el estadounidense y también el primera base para cumplir el segundo tercio y el guante de inoa cerrando con este tercer out seguimos con la quinta de los sueños y los ejemplos que nos quedó a deber Toño mira los amiguitos los amiguitos felices de estar hoy viviendo la serie del rey privilegiados de ser testigo por ejemplo les decía yo alter egos este equipo existe jicori couch poteros las papas de sofá es un alter ego del equipo de jicori todos entendemos lo que es una patata de sofá los tacos de fresno también existe el equipo de fresno en las ligas menores el ego está fantástico y ellos dijeron pues vamos a ser los tacos porque acá hay mucho mexican los mulets ¿sabes lo que es un mulet Rafa? no, no sé qué es el peinadito ese que usan de pelito largo atrás los mohawks cortito acá los mules y copete claro el de peso pluma es un mulet entonces los pensacola mulets ellos suelen ser un pescadito y le pusieron el pelo entonces el alter ego challenge es mi sueño para la próxima temporada lo pusieron de moda de hecho los punks ese peinado del mulet sí que también se parece mucho como a los rednecks en los Estados Unidos ándale el peinado que utilizaban en las zonas centrales de Norteamérica fíjate me quedé pensando son prioritariamente republicanos radicales y que les fascina la Nascar y no les caemos muy bien no no tanto me quedé pensando entonces cómo serían mis piratas de Campeche podrían ser los marqueses porque hay marquesitas por el tema de las marquesitas y entonces los leones de Yucatán pues podrían ser los qué sería pues cochinita pibil no puede ser los puercos salvajes los puercos salvajes los puercos salvajes estaría fantástico estaría padrísimo maravilloso digo no todo tiene que ser relacionado con comida o sea puede ser si el Estado se distingue por otra cosa pues algo que está también simbólico porque además es el único Estado que cría el cerdo pelón que es el cerdo pelón que hacen la cochinita ese lo manda a traer el señor chef el número uno de México Enrique Olvera Olvera lo manda a traer todos los días por avión el cerdo pelón para servirlo en Puyol oye también podríamos llamarnos los Dogos de Hermosillo los Dogos con los Hot Dogs exacto hay un equipo en ligas menores que son Hot Dogs eso sería fantástico yo le diría ese sin duda yo también pero bueno ahí estamos viendo salió el primer out mientras tanto enfrentando Webb que se mantiene en el centro del diamante enderezó el camino después de una primera entrada dubitativa apretó los dientes y ahora se ve sólido desde el centro del diamante apenas 64 lanzamientos enfrentando a Leo Germán parte baja del quinto rollo y mi sueño fíjate mi sueño no es porque sea mi sueño pero me encantó estaba yo bien deprimido porque vi el moletour y no me gustó que terminaron empatándole a México a mí me prometieron que van a ser cuartos en la Copa América no veo cómo pero bueno esa es otra historia debido a los fracasos que ha tenido la selección desde el mundial la selección de fútbol que seguramente ya no van a ir a verla al estadio entonces que los pongan de teloneros que hagan los partidos de moletour como teloneros de la selección de béisbol de la selección de béisbol la que da triunfos la que tuvimos en el puño Estados Unidos de última vez a Japón a Japón los tuvimos en el puño a Estados Unidos le ganaste a Estados Unidos le ganamos y tuvimos a Japón en la semifinal en un puño y nada más que se nos apareció el único momento donde iba ganando Japón en el partido fue donde le dieron la vuelta y se acabó que fue que Giovanni Gallegos no salió muy fino pero mira estaba Otani en frente también era tu mejor elemento Otani le pega con Rones o hits a todos o sea no hay ahí sí Giovanni no lo habían maniatado lo habían secado a Shohei Otani y ahí al final demostró porque es el mejor pelotero del plan que fue Murakami el que le conectó el imparable ganador y Yoshida fue el que lo tuvo también pues puros grandes ligas no hombre te ganó el campeón del mundo en la novena ya quisiéramos que nos ganara en fútbol el campeón del mundo en el minuto 90 yo por eso esa es mi propuesta que pongan de telonero van a decir que nos ganó Messi en el mundial pero pues en fase de grupos Batazo de dos botes sin ningún problema a los terrenos de Jeremia Muno ahí está conectando de nueva cuenta con Escarra cayó el segundo se están inspirando los algodoneros y ya no hay lluvia hay que reconocer el picheo está lanzando muy bien Braden Webb juego de tres imparables solamente por cierto la gorra del equipo lagunero muy bonita con el tema de los neón y esto que es que el honron cayera en el volcán en el popo no andes cenando tanto cuando te vas a dormir ¿qué comiste? esos moppings estaban muy extraños y te lo estoy diciendo de manera muy elegante o sea ¿qué comiste? acuérdate que el otro día fui al borrego con mis amigos ¿al borrego viudo? sí ¿qué les pareció? bien mucha gente le tiene mala fe yo la verdad no tiene lo suyo es una taquería ya con muchos años de fíjate fíjate Puebla podría ser los volcanes de Puebla eso es además la mujer el alter ego la mujer don Goyo los Goyos los Goyos los Semitos los Semitos los Árabes los Tacos Árabes también pura de Árabe si no se decepciona un poquito tu sueño sí hoy fue es un sueño así te voy a pedir que sueñes con más ganas yo me pasé como media hora buscando mi sueño hoy investigando mi sueño yo lo anoté en cuanto me desperté porque si no se me olvida la línea trueno por el rumbo del jardín izquierdo allá los terrenos de Allen Córdoba no quieren que se convierta en extra base lo maniataron allá Miguel Guzmán lo regresaron tirazo por parte de Allen Córdoba que nos ha demostrado que tiene un cañón por brazo derecho este batazo que parece que le encontraron la serpentina a Webb había tenido problemas con el Madero Guzmán y aquí responde con este imparable frente al estadounidense a los territorios de Córdoba poniendo en peligro viene la potencial carrera del empate al plato a ver si con un swing esto se puede igualar lo agarraron en el movimiento del Flamengo y casi lo pelan ahí en la inicial hay dos fuera pero ya se le trepó un hombre en la primera almohadilla y ahora ya no depende ya no puede arriesgar tanto con el lanzamiento porque sabe que en cualquier momento lo estará depositando en la segunda base convirtiéndolo en hombre en posición de anotar y Ortiz que en dos turnos ha conectado imponente el primero fue un doblete y en el segundo la hizo viajar y al final la bola no se dio más allá del jardín se quedó corto en ese intento de buscar la barda por lo pronto ahí está el revire tirazo tirazo metió un cañonazo a la primera buscando a como diera lugar pelar a Guzmán y ojo así tiene que ser el tiro ¿por qué? porque en el mismo movimiento lo tiene que tocar ahí está oye Guzmán está muy atento porque si no lo pelan me lo andaban pelando y por eso Escarra está muy pendiente buscando la esquina de afuera no le gustó a Lampayer ¿y qué ha sucedido a la defensiva con los pericos? pues han estado por lo regular muy bien vemos aquí a Ortiz salvándole el pellejo a Hinoa en esa tercera entrada que parecía complicarse y después de ahí me parece que el dominicano encontró la brújula del éxito lanzando fíjate cuando se tiende de panza avanza más o menos 4 o 5 metros hizo buena carrera el césped ahí se deslizó haciendo patito ayudando en el tema del clima Braden Webb que está lanzando muy buen juego y sobre todo considerando que está de visitante no alcanzó a llegar a grandes ligas pero fue drafteado en tercera ronda por los cerveceros de Milwaukee ha lanzado en Puerto Rico aquí en México por supuesto en las menores en los Estados Unidos esperando el lanzamiento tratando de emparejarse swing largo se quería ir para la calle ahora Puebla es el que está intentando esta manera de conseguir las carreras tenemos patos en el nido verde hombre en la inicial ahora que ya las condiciones han cambiado Puebla buscando el swing largo quiere acomodar el lugar empatar a estos algodoneros no quiere que siga avanzando el reloj que siga avanzando el espacio-tiempo y ellos tengan la victoria viene Webb con el lanzamiento tiró el anzuelo no lo mordió escava la pelota rápido abajo pero el Dani Ortiz disciplinado a la hora de ir con el Madero se encuentra a un solo strike de cumplir con el requisito del triunfo que lo haría el pitcher acreedor a la victoria en caso de que su equipo la termine finalizando después de nueve entradas turno de cinco lanzamientos el que está provocando el Dani Ortiz Webb lo quiere terminar lo antes posible para terminar acabar con la amenaza que representa Miguel Guzmán en la inicial se fue para la segunda tiró el anzuelo lo mordió lo dejó bailando en un tacón le rompió la cintura lo dejó prácticamente con el espinazo torcido y de esta manera está colgando el cero cinco entradas completas desde el nido verde el hermano Cerdán esto es Home Run Azteca hacemos una pausa lo siguen ganando los algodoneros el grito de México retumbará con los puños de un auténtico guerrero Azteca 7 la casa del boxeo presenta Venado López contra Joed González el sábado a las 11 de la noche por Azteca 7 y el 30 de septiembre Canelo Germel en vivo por todos los canales de TV Azteca seguimos en el quinto partido de la serie del Rey parece que no le sale ofensivamente las cosas al equipo poblano Webb sigue dominando este batazo de Kirk a los terrenos de Robles para el primer out después este roletazo que lo tiene Muno y va con el primer avance para el segundo tercio ha encontrado su dominio Braden Webb en este duelo de picheo contra Gabriel Inoa después abanica a Dani Ortiz para darle paso con la música de viento a la sexta musical mi favorita hace rato dijiste que la coctelera era tu favorita era de mis favoritos era de mis favoritos pero yo creo que la coctelera es su alter ego su verdadero favorito es la musical es la musical aquí estamos en la sexta entrada parte alta Gabriel Inoa se mantiene en el montículo el dominicano que aguantó el temporal en la primera entrada que le conectaron tres imparables le volvieron a recetar en la segunda pero ha colgado tres ceros consecutivos el de la Vega República Dominicana tolerando tres carreras ahí la lleva si saca esta es salida de calidad y se mantienen tres bastante aceptable lo que ha hecho Inoa después de una base por bolas de tener problemas en las dos primeras entradas que toleró las tres carreras que tenemos en la pizarra del equipo de La Laguna JC Escarra el cuarto en el orden en la caja de bateo así la sacó anoche con ese uniforme espectacular de Unión Laguna pero que no les trajo suerte no pudieron ganar hoy regresaron al negro con Guinda pelota muy alta y por eso está hoy de cuarto en el orden el zurdo que la mandó de línea ahí se ve el poder en las muñecas de un pelotero cuando la saca de línea JC Escarra sí sacarla de línea es verdaderamente ver el power que traes lanzamiento otra vez muy elevado y se va moviendo Peter O'Brien el de Hialeah Florida retira a su vecino allá en Hialeah también JC Escarra es de el norte de Miami hay uno fuera y sigue economizando lanzamientos Gabriel Hinoa de Florida a Florida llega esta pelota para el primer out en la sexta musical Hinoa que todavía me parece que podría ahí pelear por el séptimo inning tirar un bateador tirar dos tal vez hay que ver que que planes trae el manager Sergio Omar Castellum que sabe que el día de hoy es importante remontar para no llegar con desventaja a dos partidos en Torreón el año pasado se fue a siete partidos han sido series de siete partidos constantemente los últimos años en Liga Mexicana y esta es mi recomendación musical El Pelotero una canción de Juan Rivera y Alejandro Rivera se rompió el bat y le cae la palomita ahí a Cris Adames se rompió el bat de Tobalín de lo contrario hubiera llegado más lejos esa bola hay dos fuera busquen esa canción se llama El Pelotero está buena son dos dos músicos artistas de la zona de Los Ángeles y trae buena letra El Pelotero trae trae buena letra buena onda aquí con el madero peligroso que llegó a los territorios de Stankiewicz por suerte no pasó de más allá de la mitad del infielder viene Munou pero ya hay dos fuera hay dos fuera y apenas lleva 79 80 lanzamientos creo que empezó con 75 o sea retirar una entrada rapidito con menos de 10 es fabuloso yo creo que todavía tiene con qué para llegar a la yo lo dejaría te está colgando los ceros nada más hay que checar digo que los managers saben hacer esto y el coach de picheo más pues que no se te vaya a cansar y que siga allá arriba y luego le empiecen a ver la bola la otra es que lo quieras economizar para un posible o hipotético séptimo partido que sería el el sábado el sábado hoy es miércoles jueves viernes tres días pero al final te la tienes que jugar al final lo hemos visto en series mundiales randy johnson clayton kershaw el mismo bomb garner bomb garner siendo rey ganando tres juegos en la serie mundial qué cosa que el pitcher kershaw no salió así también con las medias de sábado el que ganó tres partidos en serie mundial fue randy johnson contra los yankees en esa serie mundial uy le pegaron le alcanzó a pegar la bola ahí en un codo a muno ahí va sintiendo el dolor en el brazo iba muy bien y no a una pelota pues no estaba tan descontrolada pegadita nada más aquí la van a ver le acercó ahí sí es dolorosísimo como que ni siquiera se da cuenta de que le va a pegar la bola pues ve la velocidad y el timing hay hombre en la primera base dos outs al ratito que se le ponga el brazo tupido álex flores a la caja de bateo de dos nada el catcher pero reitero la historia de este juego se ha escrito con dos outs en la pizarra lo pasa con la recta de 92 y no quiere entregar salida de calidad el pitcher quiere entregar su misión cumplida sí está perdiendo el juego pero tres carreras es algo muy razonable aunque del otro lado lo de Webb es superlativo solamente ha tolerado una juego de pocos imparables nueve en total no hay errores hemos visto buenas jugadas a la defensiva particularmente desde la tercera base con Stankiewicz del short stop Chris Adams que ha tenido mucha chamba también allá en el jardín con Peter O'Brien y qué decir del atrapadón de Dani Ortiz eso solamente Pericos le pintaban ahí va lo cierra ya dejó de llover por fortuna con corredor en primera batea solo para punto 231 Flores que el día de hoy 2 de 2-0 el receptor de los laguneros le quiero mandar un saludo al ingeniero Francisco Padilla el director del salón de la fama del béisbol mexicano ahí en Monterrey otra joyita que tenemos en el béisbol mexicano en cuanto a arquitectura diseño está en el parque fundidora es nuevo el museo y aparte cada semana el ingeniero Francisco Padilla busca alguien que dé una charla vía virtual para hablar de béisbol y para hablar de historia y lo que quieran hoy justo acaba de terminar la charla una bola dos strikes dos outs arriba la bola ya se está acercando a los 90 lanzamientos y no tiene ya tanto argumento para salir ahora sí ya se le está complicando siempre que un pitcher golpea un batedor bueno entre comillas siempre como que ahí se desajusta algo o viene base por bolas igual si saca en este lanzamiento puede ser pero va a depender mucho ahí está roletazo Samar Samar se queda con ella se levanta tira y saca Samar Leiva que está teniendo una gran serie del rey ahí evita el imparable termina la parte alta de la sexta Gabriel Hinoa con salida de calidad pero viene el hombre que está lanzando un mejor Brighton Webb así es que volvemos en el crackle se sentirá la furia de los cañoneros ante la máquina el viernes a las 7 de la noche Mazatlán Cruz Azul a las 9 de la noche Tijuana Toluca por Azteca 7 y el 30 de septiembre Canelo Germel en vivo por todos los canales de TV Azteca miércoles de home run Azteca de quinto partido de la serie del rey que parece estarse encaminando al triunfo de los laguneros tres carreras por una Hinoa volvió a colgar otro cero se le complicó al final de la entrada con una base por golpes aquí veíamos el andar tranquilo de lanzador se rompe el bate de Tobalín teníamos el segundo out sin problemas para y no hasta hasta este momento de la entrada después vendría el pelotazo a Muno y este roletazo a los terrenos de Samar Leiva muy bien se toma su tiempo como un guante de oro ya consagrado en este circuito no hombre es lo que te digo mi compadre está feliz ¿por qué? no pues ¿cómo no? está con el amor de su vida a eso le sumas el deporte de su vida y si eso lo acompañas con una agüita de cebada no hombre tienes todo en la vida el béisbol forja memorias es alegría encapsula emociones para toda la vida fíjate dicen que la vida es de momentos el béisbol por eso es como la vida sí de momentos es el reflejo de entradas a ver voy a echarme una zambullida al chat que tenemos en YouTube a ver qué dice la gente un clavadazo saludos para toda la gente que nos está sintonizando a través del caralibro a través de YouTube uy línea que parte el diamante en dos perfectamente simétrica mira me dicen salida de calidad y va perdiendo 3-1 ¿es salida de calidad? sí, sí es o sea en términos de picheo y de nada más lo que es estadística para el lanzador el lanzador está entregando una salida de calidad 6 entradas 3 carreras o menos ah que tus compañeros están bateando bueno tampoco es tu culpa pero el pitcher oye ¿cuántas veces querrías que tus lanzadores te entregaran 6 entradas y 3 carreras? son números estrictamente números y en el béisbol todo tiene una razón de ser no nada más se dicen las cosas por decirlas pero bueno digo aparte no lo inventamos nosotros bienvenidos los nuevos aficionados eso es inventado se vale viene para el plato línea por toda la raya de cal de la tercera almohadilla apretaron todo lo apretable el algodonero en Torreón y en toda la República Mexicana porque hubiera sido un extrabase limpiecito por parte de Chris Carter mira desde Toluca apoyando a los pericos de Puebla saludos desde Mérida desde Durango desde Atlixco Tecamachalco Atlanta Georgia San Luis Potosí mis amigos de Mérida me gustaría preguntarles a quién le van eso es interesante tomando en cuenta que los pericos los eliminaron tu rolita elevado profundo que está resolviendo sin ningún problema Nick Torres ahí quedándose con la pelota cayó el primer out fíjate yo que soy el hombre de la música grupera ahora voy a recurrir a uno de mis grupos favoritos este es uno de mis grupos favoritos también además es un rolo no 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 porque welcome to the jungle porque esta es la canción en cuanto suena en cuanto abre la melodía la guitarra de Slash ahí inmediatamente como que te imbuye de energía como que te aprendes te da una descarga de adrenalina como que te cae un trueno y te despiertas si estás medio aletargado te despiertas sabes que estás en la selva fíjate yo creo que esa canción deberían usarla siempre que la han usado algunos pitchers cuando abren el bullpen o sea cuando abres la puerta del bullpen y va a salir el relevista es welcome to the jungle amigo o sea estabas allá tranquilito calentando ahora sí y por lo general entras con casa llena y esas cosas no recuerdo que pitcher pedía que cuando entraba del bullpen le pusieran welcome to the jungle por ejemplo ahorita estoy tratando de recordar la canción que le ponían a Joaquín Soria para salir del bullpen también era una canción específica según yo le ponía Mariano le ponían la de Enter Sandman Enter Sandman a Trevor Hoffman la de Hell's Bells de ACDC cada pitcher tiene su California Love se la ponían se la ponían al que después se fue a los Yankees y a los cachorros de Chicago a los Cobbies a Haroldis Chapman a Haroldis Chapman de hecho mi tema va por ahí Eric Gagney que fue taponero de los Doyers Canadiense se la ponían Craig Greenville también la pide otro taponero de los de los Phillies y con los Doyers también de las más icónicas la de Rick Bond en la película de Grandes Ligas Randy Johnson la pedía mira y mi canción es de Tupac Shakur Hit Em Up que ha sido la temática de esta serie de hits hoy ¿sabes por qué la tomé? porque se cumple aniversario luctuoso de Tupac que lo mataron en Harlem en 1996 hay un documental de ese conflicto entre los entre las pandillas y los del oeste y Costa Oeste Biggie Smalls por el parte del este y Tupac por parte del oeste también por ahí andaba el gordito este ¿cómo se llama? Notorious B.A.G. Notorious B.A.G. Biggie Smalls Biggie Smalls ah ese es Biggie Smalls perdón yo no soy ya te lo dije yo no soy Rubén no pero ¿sabes qué? hay una película se llama Notorious B.A.G. precisamente de Biggie Smalls es una joya y hay documentales interesantes hay uno en Netflix de la guerra entre Costa Este y Costa Oeste ahora uno West Coast contra East Coast viene para el plato ahí está le quitó velocidad y lo deja bailando en un tacón le bajó la pelota 82 niñas debo de reconocer que es el rapero que más me gusta su fluidez o que me gustaba su fluidez para el momento de rapiar y de mostrar estas rimas y Notorious es el otro que también al que le tengo mucho cariño Drew Stankeritz no me siguen llegando peloteros de Magdalena de Quino Sonora o sea se ve que es un semillero tremendo José Figueroa ¿no? José Augusto Figueroa Luis Urias Ramón Urias Eduardo Revilla Luis Millán se fue a la segunda cuidado piconazo pero ahí está la base por bola que se complica está evitando precisamente que se rompa esa maldición ahí a la hora del piconazo ¿sabes quién más es de Magdalena Sonora ex político Luis Donaldo Coroza bueno claro claro por supuesto ¿cómo llega uno a Magdalena de Quino Sonora de Hermosillo? agarras la carretera que va rumbo a los Estados Unidos que es la de Nogales Sonora y Arizona y esa está digamos que a unas dos horas de Hermosillo dos horas y media fue todo para Braden Webb que buen trabajo de esta manera está entregando la responsabilidad está entregando la pelota cumplió después de una primera entrada de pesadilla enderezó la nave ahí está recogiendo guardándose la pistola ahí en el cincho y de esta manera a descansar porque todavía le falta a esta serie del rey fíjate tiró fabuloso Braden Webb o sea tira un juego de una sola carrera cinco hits Braden Webb cinco entradas un tercio el librito dice que no le alcanza para hacer salida de calidad imagínate pero eso no quiere decir que no haya lanzado súper bien lo hizo lo hizo o sea lanzó fue el mejor pero es muy interesante el béisbol tiene esas cuestiones técnicas y esos criterios y también lo hacen lo hacen muy interesante y deja el partido ganado que es lo importante en este caso para los algodoneros su lugar será tomado por la joya que el día de ayer lanzó dos entradas extraordinarias maniatando o aliatando a los pericos ahí estaba ya no alcanzamos a escuchar a Jay Hewell el próximo refuerzo de los naranjeros de Hermosillo ah si va a tirar allá si Eli y McIlroy de esta el taponero de este equipo de Unión Laguna y el otro no lo hemos visto no desde el desde el primer no que día lo vimos en el primer no en el primer partido no lo vimos tampoco no lo vimos en el último en el último de los dos naranjeros esta serie no ha aparecido pues ya en algún momento ganaron por paliza el juego dos en el juego uno iban perdiendo iban perdiendo y lo remontaron ajá en el juego tres en el tres fue perdieron por paliza y ayer y ayer no hubo posibilidad tampoco Jake Hewell que lanzó en grandes ligas para los angelitos de los ángeles un total de 31 juegos también lanzó para los Chicago Cubs y el otro refuerzo de Hermosillo es Nick Torres va a estar bien nada mal el right field por parte de los algodoneros viene para el plato primer lanzamiento de la joya velocista absoluto pisando el acelerador lanzamientos arriba de las 90 millas sin ningún problema y vamos a ver como lo reciben los maderos y no los de San Juan sino los de Puebla es que este juego es clave bueno todos son claves pero este para Unión Laguna con el marcador como está si ganas esta noche ya tienes mucho chance ir a casa con ventaja obligarlos a ganarte dos allá después de que te empataron ahora que si Puebla le da la voltereta pero el año pasado vimos el ejemplo de como Yucatán le dio la vuelta le ganó los últimos dos partidos a a a los regiomontanos allá en a los sultanes pues lo tiene contra la pared mucho para pichar por parte de la joya cero bolas dos strikes 94 y 95 millas tirando lumbre el derecho de los algodoneros mientras tanto ahí está Peter O'Brien esperando a que lo muevan ya ansioso desesperado por timbrar quieren empatar los pericos pelota de trabajo que alcanzó a rescatar no se la quiso dejar al umpire Stankevitz y de esta manera macho con de faul me gusta la gorra mucho es lo que te decía de algodoneros que es la neón ¿no? sí es como ¿qué? rosa fluorescente ajá muy ad hoc muy llamativa bonita abierto el lanzamiento tirando el anzuelo a ver si lo picaba Stankevitz aguantando el madero aguantando las ansias no puede entregar el ponche porque sabe que esto puede hacer avanzar todavía a sus compañeros un elevado profundo pisa y corre un toque a banda contraria andaría impulsando alguno de ellos de nueva cuenta defendiéndose batazo atrasado que termina en terreno de faul swing bastante largo ahí provocando este batazo con una pelota van a 90 millas con cualquier contacto la pones del otro lado hoy no la han podido sacar ninguna de las dos novenas estamos esperando a que en cualquier momento esto termine por explotar ya hubo cambio de lanzador por parte de los algodoneros a segunda sin asistencia a primera doble play la hizo solo jeremia mono no se la quiso pasar al berlara porque estaba en posición incómoda se tenía que girar dijo yo la hago de frente alcanzo a llegar sin bronca y a sacar en la primera almohadilla que era lo que querían culminar se acabó la amenaza por parte de los pericos vuelven a colgar el cero los algodoneros tenemos juego en el hermano serdán seis entradas completas lo sigue ganando la visita Acompaña a Guardia Oriente Abud 18 mujeres y 18 hombres buscarán cumplir su sueño de jugar en primera división con su talento evitarán la eliminación al final una mujer y un hombre ganarán un contrato con el Mazatlán FC debut estreno 22 de septiembre a las 6 de la tarde por Azteca 7 regresamos a Home Run Azteca en este quinto partido de la serie que sigue comandando el equipo de La Laguna tres por una no le salieron las cosas a los poblanos dejó el partido Braden Webb pero vino a responder la serpentina relevista de Jewel con este doble play Stankiewicz falló a la hora cero y sigue el marcador tres por una vemos la reacción del estadounidense poco contento sabiendo que esas posibilidades con hombres en base poco se dan en este partido de pelota sexta musical aquí viendo a la gente comiendo la sagrada cena los sagrados alimentos ya es hora aparte el juego se largó porque estuvimos una hora detenidos por lluvias y nos está sintonizando pero ha valido la pena 3 a 1 abrimos 7 entramos a la séptima del séptimo arte la séptima cinematográfica Albert Lara el cubano de 2-1 esta noche con una carrera anotada y un imparable y no se mantiene en el montículo en la séptima entrada y sigue lanzando el dominicano aguantó la primera y la segunda donde le conectaron donde le hicieron carreras y ha colgado cuatro ceros consecutivos 89 lanzamientos veremos cuántos bateadores le le permiten enfrentar si puede sacar rápido la entrada pero esto le permite también al bullpen que ha trabajado ha trabajado el bullpen de pericos a lo largo de la serie sobre todo el día de la paliza ya en el juego número 2 y el pitcher que pensamos que no iba a salir para la séptima salió y el que dejó el juego ganado que era el que estaba mejor ya salió pero es tema de toma de decisiones estrategia el batazo salvaje a zona de foul casi de goya al coach de la tercera de los laguneros así es que el viernes tendremos juego el viernes te esperamos también serie del rey en noche de grito de independencia el 15 de septiembre y ahora batazo elevado va por el juan kirk regresa el receptor y el séptimo sería en caso de ser necesario el sábado el sábado 16 si el viernes 15 el juego 6 el sábado 16 en caso de ser necesario el séptimo ahí la panorámica de la defensiva de pericos ajá lo golpeó golpearon alberlara y le regalan la base y así abre la séptima entrada gabriel linoa colocando un hombre ahí en la inicial 3 a 1 la pizarra lo gana unión laguna le quedan todavía tres oportunidades al bat al equipo de pericos para buscar darle la vuelta a la serie tratar de irse con ventaja a torreón otro pelotazo por parte de Inoa ahora Lara el segundo en innings consecutivos le dio a Muno hace rato y ahora le da por eso hay una miniconferencia en el montículo llega Dames el dominicano habla con su paisano Juan Kirk se acerca a Miguel Guzmán ya son 94 y sale también el coach de Picheo es el coach de Picheo así que todavía me parece que lo van a dejar dándole oportunidad también para que el bullpen trabaje y esté listo para a lo mejor en esta entrada va a enfrentar un bateador zurdo Edgar Robles veremos si lo dejan y le dan el voto de confianza como era de esperarse es raro que salga un coach y que jale la grúa si lo ayudas a resetearse un poco después del golpe lleva dos golpes consecutivos bueno no consecutivos pero en entradas consecutivas y Roel Ramírez que ha hecho muy buenos trabajos ayer tiró el hombre sacó la pistola y la terminó regresando al cinto ayer y antier dos días consecutivos está tirando muy bien Roel Ramírez me parece que es el hombre ahorita de confianza en el bullpen porque es lo que Jake Jewel es a Unión Laguna porque Alcalá no ha estado muy Alcalá todavía aunque ayer hizo el trabajo atención ya le están cuadrando le están avisando el toque de pelota se acercan los hombres en las esquinas regresa el bate se aguantó Lara el robo huele a robo de base para colocar al corredor en la segunda a un toque de pelota ¿qué estamos escuchando? no alcanzo a escuchar pero no se escucha muy bonito que digamos atención Robles ¿para dónde va a tocar la bola? retira el bate otra vez la bola arriba también es cumple de Peter Cetera ah de Peter Cetera el gran vocalista de Chicago una super banda luego hizo carrera solista conocido por la canción de Karate Kid de Karate Kid The Glory of Love The Glory of Love y muchas otras super banda de Chicago de las más longevas aunque ya han cambiado mucho los integrantes trae cantado 13 de septiembre del 2023 la serie del rey viviendo su quinto juego y lo hacemos contigo en Home Run Azteca y la gente celebrando que el 15 de septiembre la noche del grito independencia va a haber juego en Torreón hablamos hace rato Rafa y yo ¿cuáles serán las canciones más mexicanas en estas fechas hablando del deporte ah del deporte para el deporte el cielito lindo ah si te vas por ahí tienes que poner la vikina la vikina otra vez se cuadra para tocar dos bolas y un strike Edgar Robles hace o no hace el trabajo bola arriba de nueva cuenta y Noah está perdiendo el control esta es la canción que estamos escuchando Coronao Now Coronao Now de las nuevas generaciones está más preocupado por el hombre en la primera almohadilla de que no se le pele a la segunda los tres tidos han sido arriba para facilitarle la chamba al catcher pero ya lo tienen tres nada tres y uno sabes que otra México en la piel tres y uno otra vez se cuadra para tocar y retira el bat le dio la base le termina dando la base y esto hace más grande el problema puede ser todo para Gabriel ya salió Sergio Omar Gastelum va a ser todo para el dominicano aquí se va a acabar su labor esta noche va a dejar el juego perdido con dos hombres en base después de haber tolerado cinco imparables haber colgado cuatro ceros consecutivos en seis entradas de labor y dos bateadores y noventa y nueve lanzamientos ahí lo dejas y viene Roel Ramírez a lanzar fuego desde la loma vamos a ver si la estrategia le funciona al manager Gastelum intentando mantener el partido en la raya tres carreras a una todavía se ve directo para poder empatar ya si entraran otras rayitas tomando en cuenta lo efectivo que ha sido el bullpen de la luna a lo largo de la temporada se ve complicado más tarde sería oportunidad para McIlwain que no ha tenido todavía no lo hemos visto en la serie tiró la última entrada de la serie de campeonato contra los tecos McIlwain y evitó el robo de home de Kate Gota Roel Ramírez de Laredo, Texas el Mexican American 28 años de edad un 83 de estatura 106 kilogramos de peso tiró solamente dos juegos en las grandes ligas tiró solamente dos tercios en el 2020 y un tercio en el 2021 pero completó su entrada exactamente al final tiró una entrada Roel Ramírez en el béisbol de las grandes ligas con los cardenales de San Luis aquí veíamos su carta de presentación del velocista que le gusta llegar su recta entre las 95 y las 99 millas coqueteando con la 100 es bien interesante porque un pelotero llega a grandes ligas y porque no sobre todo ya cuando estás en triple A ya cuando sabes que estás en el último suspiro ya en la última frontera que es lo que hace que uno llegue que otro no llegue digo más allá de la fortuna son factores de la fortuna pero no en todos los casos hay casos en donde no fue fortuna sino que lesionas le hacía falta un detalle no un detalle una cualidad un lanzamiento un lanzamiento una milla una milla un rompiente ahí está le tocaron la pelota baja Stankevich que jugada tira la primera out en la primera pero los corredores avanzan que buen toque de pelota Allen Córdoba pero mejor Stankevich que está teniendo la noche fantástica vamos a ver si la estrategia es dar la base por bola o te la juegas buscando un ponche ahora si hombres en segunda y en tercera que haces aquí si eres el manager viene a batear Nick Torres que va de 3-1 esta noche buscas el doble play llenando las almohadillas o prefieres evitar que llegue a la primera otra potencial carrera y te la juegas con un ponche buscando una jugada lo que más que después viene Jonathan Villar que es peligroso es peligroso mira jugando cerrado el cuadro se la van a jugar le van a pichar aparentemente seguramente le van a pichar muy difícil casi vistiéndole la base viene Roel roletazo por el short uy la perdió la perdió Cris Adames levantó la vista antes de tiempo para ver qué pasaba con el corredor y vienen dos para la goma entra Lara pisa la registradora Robles un error importante de esos que te dan te meten una daga en el corazón por querer sacar el out antes de conseguir la pelota y esto se pone 5 a 1 el roletazo fue directo a las manos de Cris Adames y cómodo estaba jugando cerrado el cuadro iba a ser muy interesante la toma de decisiones y se le va por abajo ya estaba viendo ya estaba levantando la mirada seguro para ver qué pasaba con el corredor de esos caprichos del béisbol muy dolorosa para Pericos y para toda la fanática de Pericos podría ser la noche y también hasta la serie bueno ya te vas muy lejos que tendría que ir a ganar dos partidos allá el equipo de Puebla que todo se puede 5 a 1 pero todavía faltan tres turnos salvados para el equipo de casa no hay que descartar nada ahora Roel Ramírez que él hizo su chamba un rodado por el short el toque de pelota el toque de sacrificio y el rodado por el short es su labor se enfrenta Jonathan Villar 10 de la noche con 10 minutos en el centro del país estamos en vivo desde el estadio hermano Cerdán en Puebla buen juego primer error de la noche estaban en 0 ese par de casillas y ahora cuidado con Jonathan Villar porque cuando los equipos también empiezan a sentir que las cosas salen que todo está cuadrando ocurre pues ahí se empiezan a enrachar es la mística del béisbol para unos es miel sobre ajuelas para otros o para unos esta no es la noche es trago amargo y empieza a llover de nuevo 1 y 2 y literal también le llovió al equipo poblano con estas dos carreras la entrada empieza con el golpeado con Albert Lara y luego con la base por bolas y ahí fue el final de Hinoa que bueno que salió a lanzar la séptima pero pero ya no le alcanzó para lanzar la séptima ahí habrá quien critique a Gastelum por son cosas y decirlo a toro pasado es lo más sencillo yo respeto muchísimo la edición de los managers yo me lo hubiera jugado con Hinoa sinceramente yo si lo hubiera dejado y ya mañana con el periódico en la mano pues es otra cosa y esta es mi recomendación cinematográfica New Wave Baseball's Next Generation es un documental en dos partes que sigue a cuatro grandes prospectos de high school de preparatoria en el béisbol de las mayores de su última temporada hasta cuando van a firmar su contrato profesional ya con un equipo de grandes ligas está padre la historia y aparte es patrocinado por Major League Béisbol para contar las historias de los chavos como es el proceso atención se fue el corredor a segunda y se estafa la segunda almohadilla Nick Torres todo lo que pasa desde estás jugando tú eres un preparatoriano 16 17 años tal vez 18 y viene el draft y todo lo que pasa alrededor de un draft la expectativa en qué ronda te van a sacar que aquí son muchas rondas que cada ronda implica también una lana claro por ejemplo Adrián González salió ronda número uno y por eso el bono por firmar de entrada fue jugoso al terminar high school con Miami con Miami y luego se fue a Texas y después a San Diego y a Boston y a los Dodgers pero a mí es el tema del draft me encanta el que pues saquen tu nombre y hay quienes rechazan el draft si sales muy abajo en las rondas eliges mejor irte a la universidad madurar como pelotero uno o dos años y entonces en el siguiente draft ya no sales ronda 16 sino ronda 4, 3, 2 que este año vimos que el pick número uno y el dos salieron de LSU de Louisiana State University que son los los campeones nacionales el lanzador es Ken Skins que fue el pick ahí está como Nick Torres aprovecha el wild pitch el piconazo y va para afuera Roel Ramírez va para afuera pero no sé si hay un tema también ahí médico porque salieron los trainers me parece que salieron los trainers que Roel Ramírez acompañarlo no me parece que era una situación para sacar a Roel se lastimó se lastimó algo le dolió a Roel Ramírez el brazo esperemos que no no sé si tenga que ver que lanzó por tercer día consecutivo puede ser pero algo le dolió no sé si el cuello la espalda por eso la última pichada ya fue muy mala si es que hay cambio de pitcher los pericos a tratar de apagar el fuego están perdiendo 5 por 1 en la quinta en la en la séptima entrada se ve complicado el panorama para el equipo local todo se puede en el béisbol pero hay instancias donde se complica la situación y esto parece el escenario para los pericos que sería el despido esta noche de su fanaticada en Puebla ya que en caso de coronarse sería en Laguna pero felicitaciones a toda la gente de Puebla la gran fanaticada que ha llenado tres noches consecutivas este estadio y que lo viene haciendo durante toda la postemporada tienen un gran equipo y esto no se ha acabado queda mucha historia incluso en este juego son cuatro carreras nada más y el béisbol está lleno de remontadas de hazañas de rallies basta con que un pitcher del bullpen no le encuentre y ahí te le agarran de práctica de bateo viene Preciado a lanzar ya lo vimos también Eric Preciado en esta serie del rey y la responsabilidad porque pues entra de manera intempestiva por la lesión de Roel Ramírez que es una pésima noticia porque hay que ver si va a estar listo no creo que vaya a estar listo mañana bueno mañana no hay juego sería para el viernes o el sábado y el sábado sí en caso de ojalá que pueda estar de regreso Eric Preciado que serían los anunciados por el equipo de Puebla iría Camacho y por los laguneros sería Van Meter dos apariciones en esta postemporada tiene 27 años de edad Eric Preciado a tratar de apagar el fuego entregar la séptima y que vengan a batear los pericos cuenta tres y dos un out hombre en la intermedia Nick Torres abriendo Jonathan Villar el tercer bate esta noche y hay tensión en el estadio en el parque sabes que caló hondo el error de Chris Adams que había tenido muy buena serie es de esos que sepultan mentalmente a un equipo sí al menos un rato y necesitas otro factor que te levante cuando vas a batear viene Preciado levanta la pierna lo perdió cuarta bola y va a haber hombres en primera y en segunda y viene el cuarto en el orden Jace y Escarra que está de tres nada esta noche vamos a ver si puede salir del aprieto Preciado llegó con la soga al cuello después del error tan costoso de Adames que sepultó la labor de Roel Ramírez que tuvo que salir desgraciadamente por una lesión y saber el grado más adelante de esta lesión si lo podría dejar fuera lo que resta de la serie del rey listo solamente uno fuera pueden jugar doble play Jace y Escarra del lado de los zurdos el de Jaya lea Florida abanica la primera va a haber jugada Estanquevix se coloca atrapa y termina con la oportunidad de Jace y Escarra que esta noche no ha sido su noche no en la posición de cuarto bate está de cuatro nada tanque de oxígeno para Preciado y para el equipo de los pericos con este fly que sale hacia los territorios del jardín en el que Estanquevix se queda con ella y le da un poco de tranquilidad al equipo poblano en esta séptima entrada que ha sido de pesadilla después del error que le costó dos carreras más a los locales Eric Preciado ya sacó un out poseedor de recta de cambio de velocidad de slider este joven derecho de 27 años de edad Tobalín que ha sido el amuleto ofensivo de estos laguneros ya produjo en este partido las dos primeras anotaciones con un imparable y con dos outs Tobalín de 3-1 en el primer inning con dos impulsadas séptima entrada parte alta dos fuera pero ahí está latente la oportunidad de una sexta carrera para Unión Laguna Sweng de Tobalín Preciado lo reta con ese cambio de velocidad los enanitos verdes que cumplió años de fallecido marciano cantero que vivía en Hermosillo estaba casado con una hermosillense así como lo escuchas vivía en Hermosillo sí a él le tocó ya fallecer en Argentina pero estuvo mucho tiempo viviendo en Hermosillo tiene un restaurante lo fui a ver con los hombres a los enanos sí gran cantante gran persona marciano cantero huevos revueltos la muralla que es un clásico una bola y dos strikes cuidado que hay hombres en segunda y en tercera y muy amante del fútbol pero buen argentino Sergio Omar Gastel humbiendo hace una noche de de vicisitudes para Pericos el error de Cris Adames que termina ahí propiciando precipitando dos carreras más la lesión de Roel Ramírez en esta fatídica séptima entrada para el equipo de casa septiembre que normalmente es un mes triste para la música porque fallecen muchos cantantes famosos mexicanos también José José ahí está el doble robo tenemos una máquina de información musical este muchacho de verdad ya sabemos que hacía en el salón de clases en el TEC atención uno y dos preciado bajita la bola ah no lo ponchó lo deja lo ponchan y se queda ahí se queda Tobalín muy molesto con el conteo del Ampire muy incómodo con ese último lanzamiento que parecía bajito pero el Ampire le canta el tercero termina la parte alta de la séptima vamos con Rodrigo Ornelas algún punto del estadio adelante amigos de Cobro en Azteca está cumplida la petición llegué con las periquitas de Puebla a ver cuéntenme cuéntenme por favor cuántos años lleva el equipo de animación llevamos ya ocho temporadas estamos desde el 2016 animando a lo que es este bello equipo y con toda la afición oigan hay alguna líder alguien que lleve el mando de acá acá su servidora ¿cómo te llamas? Sindel oye ha sido una serie muy interesante pero sin su apoyo tal vez no sería igual ¿verdad? sí claro nosotros siempre venimos con toda la emoción y toda la intención de que la gente se ponga muy animada oye ¿cómo te llamas? ¿cuántos años llevas acá en el equipo de animación de las periquitas? hola mucho gusto a todos yo me llamo Lili y yo llevo siete años aquí en este gran equipo de animación en Pericos de Puebla la verdad es una experiencia increíble pues ahí está amigos de Home Run Azteca el equipo de animación de las periquitas de Puebla el gran ambiente que están poniendo en este juego 5 regreso con ustedes y el periquito ignorado ignorado por bueno no hay de otra ante tal belleza pues tienes que ignorar al perico palidecía fíjate hay la bronca de me parece que se llama Pepe ¿no? sí Pepe Pepe el perico Pepe perico me parece que tenía que haber esperado su turno para que para la estrella como buena estrella con estrella con estas bellezas pues evidentemente palidecía yo habría hecho lo mismo todos buen trabajo de hornelas venga mi Rubén y aquí viendo algunas de las acciones el elevado de Stankiewicz para el segundo out prometía más después de que ya trajo dos carreras más 5 por 1 gana el equipo de la laguna después de ese error fatídico por parte de Adames y hace su chamba apreciado no le gustó mucho a Tobalín que ya había tenido un roce con el umpire previamente dolorosa séptima entrada para pericos dolorosa porque pierden a Roel que eso pues te afecta ojalá que no sea algo grave y el error el error te estabas en la jugada y ahí se ve ahí se ve el estadio eso que se ve atrás ese mosaico azul y blanco es precisamente el estadio que es una fantástica alusión a una artesanía mexicana estadio mundialista y que fue y que fue renovado hace algunos años que siempre fue famoso por estas como manos que tenían el centro del campo que son tribunas elevadas y ahora se la hicieron también atrás de porterías le ampliaron la capacidad y quedó perfecto ya tuve la oportunidad de ir y de verdad es una chulada de estadio completamente remozado vámonos vamos con Samar Leiva que le da la bienvenida a la joya apenas con siete lanzamientos buscando abajo y adentro atiende demasiado por eso ahí está igualando la cuenta en una boda y un strike jayne 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 que ayudó en el doble play el inning anterior para que saliera el equipo lagunero en la potencial carrera del empate y hasta del triunfo para el equipo poblano y desaprovechó stankovich para salir tinto en sangre el relevista línea violenta por el rumbo del bullpen y haciendo que todos se agachen. Qué buena pieza tuya. Continuando con estos documentales de 30 por 30, esta es una joya. Sammy Sosa en contra de Mark Maguire en aquel largo verano, donde batallaron precisamente por romper la marca de cuadrangulares en una campaña. Al final se queda con ella Maguire y Sosa pues está manchada por esa... Los dos. Los dos, pero en el caso de Sosa digamos que fue más claro. Y el MVP en esa temporada fue Sosa, porque llevó a los Cubs a postemporada. Por el tema del fantasma del dopaje, pues que prácticamente el fantasma no tiene nada y ahí está. El documental es bien interesante entonces, cómo se le empieza a caer el pelo a Sammy Sosa por la presión. Despertaron el tema del interés de Grandes Ligas que se estaba perdiendo con esta carrera. Esa batalla que tuvieron ahí por el récord de cuadrangulares, tan es así que después no se volvió a reclutar. O sea, no han tenido una campaña ni cercana a lo que hicieron estos dos. Sosa es el que más o menos y ya después Barry Bonds, pero Barry Bonds también bajo el tema de los esteroides. Y entonces vale la pena que se den una vuelta, que lo chequen. Está muy entretenido, está muy emocionante. Sammy Sosa hasta se cambió el tono de piel. No, es que en verdad la padecía, la padecía bastante. Uy, le parten el diamante. Están castigando a la joya rápidamente Pericos en la primera y en la segunda. No hay out. Quieren dar el grito de batalla. Aquí entra otra dimensión de lo que ocasionó el error. Estando cerca del empate, te descuadra el tema de lo que le pasó a Adam Messerlini en la anterior. Les estás respirando en la nuca a tus rivales, que te van ganando por dos carreras. Ahorita inmediatamente les podrías, podrías aspirar hasta darle la vuelta, pero ahora, ahora tienes que empezar a trabajar. Y la carrera del empate estaría en el círculo de espera. Pues hay juego, está muy interesante. Y vamos a ver en qué termina todo esto por lo pronto. Le encontraron la pelota a la joya, se nota que le hizo daño el descanso. Ingresa el manager, habla con él. Tranquilo, fue el coach de Picheo. Le da el voto de confianza a Ewell. Seguramente van a tener calentando a algún otro de los relevistas estelares, es José Torres. Y en el zurdo, después de dos derechos, es momento de llamar al zurdo. Pero por lo pronto, están dejando a la joya, tratando de recuperarlo, porque tiene muchísimo talento. Y esa bola rápida le cuesta mucho trabajo a los maderos de Puebla. La séptima siempre es de Ewell, la octava de Torres, y la novena de McIlroy. A cerrar el line-up por parte de los de casa, Leo Germán, el center field. Vamos a ver si endereza el rumbo, se perfila para tocar. Ahí está el primer strike. No sé qué tan bueno sea el tema del toque ahorita, tomando en cuenta que todavía hay más carreras de diferencia. Con corredor en primera y en segunda batea para 286, Leo Germán. Uy, aunque no se hubiera perfilado para el toque de strike. Sí. Pues sigue, sigue perfilado. También. Y otra vez la misma. ¿Sabes qué? De repente, cuando no es tu especialidad tocar y te manda, pues tampoco es de Chile ni otra. No, es difícil. Es muy complicado. Es un arte. Y ahora ya no puede tocar, porque si la llega a conectar de foul, inmediatamente estaría representando el primer out. ¿Sabes cómo lo veo? Como en el tema del fútbol, tirar penales, pues es para un especialista el tocar también. No cualquiera lo puede hacer. Por eso ahora le dejan bateo libre. Swing largo. Y de esta manera, en tres lanzamientos, está yendo Leo Germán. Cayó el primero. Falló en esta oportunidad de avanzar a los corredores y de poner más cercana la carrera del empate. Buen lanzamiento por parte de Jewel. Le va hacia los pies y sabe Germán que dejó ir una oportunidad importante para acercar a su equipo en el marcador. Se va molesto Leo Germán. El jardín central por parte de los pericos. Batazo a banda contraria. Ahí está. hasta los terrenos de Nick Torres. Lo van a mandar. Cuidado, porque este tiene un cañón en el brazo. ¡Uy! Me parece que le pega en el pie. Me parece que le pega en el pie porque podría haber jugada tirazo por parte de Nick Torres que a punto estuvieron de pelar ahí en el home plate. Vamos a revisar porque me parece que le pega en el pie y eso rompe la posibilidad de conseguir el out para los algodoneros. Vamos a ver la repetición. Un batazo poderoso a la banda contraria de parte de Guzmán. Aquí es donde toma mayor peso el error de Adames que le costó dos anotaciones al equipo poblano. Qué pieza de bateo la agarra en la parte inferior y ahí la tambalea todavía Nick Torres y el tiro... Sí le pegó en el pie. Pero hubiera sido... Le rebota en el guante primero, me da la impresión, y luego ya le pega en el pie. A ver. Sí. No la puede cachar. Sí, fue del catcher. No hay tema. Oye, pero qué tirazo de nueva cuenta de Nick Torres que nos ha demostrado su brazo en esta serie del Rey. Perfecto el tiro. Híjole, yo creo que sí lo alcanzaba a pelar. Si no se le va la mascota... Yo también creo que había posibilidad. Sí. Si se queda la bola en el guante lo anda sacando. Ahora sí, la potencial carrera del empate está en el plato. Hombres en primera y en segunda se prendió la jaula. El nido verde ahí está tratando de apoyar a sus pericos. Quieren hacerlos reaccionar. Por eso llega el cambio. Se va la joya. Ingresa el zurdo. El hubiera no existe, pero imagínate si no hubieran entrado las dos carreras ya tendrías las dos de la victoria ahí en Tío de Piedra. ¿Tu recomendación del séptimo arte, mi Rubén? War on the Diamond. Esta... Es película. Es una película producida por Jim Abbott y es de este año, del año pasado más bien. ¿De Jim Abbott? Sí. Del pitcher que me abrazó. Sí, exactamente. Me cortaba un brazo. Y cuentan la historia de cómo consiguió hasta un juego sin hit ni carrera. No, tiró con Yankees. Con los Yankees. Tiró 11 años en grandes ligas y tiró un juego sin hit ni carrera. Jim Abbott me acuerdo perfecto. En los años 90 una súper historia de Fuego Olímpico. Exactamente. Y cuentan la historia de cómo este pitcher con las limitaciones viene José de Torres, por cierto, el relevista, pudo ganar esta guerra mental que es el Baseball War on the Diamond. ¿Dónde lo puedo ver? Ahorita te digo la plataforma. ¿Es reciente? Sí, yo la vi en... Bueno, más bien la piratía, digamos. Ah. De las plataformas. No, 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 no. No, o sea, lo ves en plataformas alternativas. Sí. Es todo. Debe de estar. Ajá. Ahorita te consigo el chisme. Ahí está la recomendación por parte de Rubén. Ahorita les decimos dónde la puede ver de manera correcta. De manera correcta. O alternativa, no, pero... Ya con esto de la globalización pues ya es como... No, pero allá en tu tierra en el norte pues ustedes tienen la señal del otro lado también y tienen sus antenas y todo esto. Los famosos torrents que ya no existen y que en su momento uno descargaba los programas que eran con los virus. José Torres. Uy, elevado. Sudó el Dani Ortiz porque parecía que acababa precisamente la magia, en la inercia por parte de los pericos. Aparte tú Rubén eres el menos indicado, o sea, el menos para transgredir cualquier tipo de regla que tenga que ver con medios de comunicación en este país. Ya lo sé. O sea, el menos. José Torres que entró tirando lumbre. Vamos a ver cómo responde. Vamos a ver si se enrachan los pericos. Vamos a ver si le dan la vuelta. Esto está sabroso, está interesante y lo estás viendo a través de Home Run Azteca. Se quiere ir largo, se quiere ir para la calle el Dani Ortiz. Qué juegazo estamos presenciando. Imagínate, pega el cuadrangular ahorita. Se vuelve loco el estadio. Sí, no, no. Porque se estaría empatando en la séptima la fatídica, le dicen los que saben, los añejos. Hay uno fuera, pero con el madero está la potencial carrera del empate. Entonces, vamos a ver cómo se define. La batalla está servida, mucho papichar por parte de Torres. Viene para el plato, era peligroso, cuidado. Se va a quedar, se va a quedar, le va a pegar a la base. Y sí le pegó, se quedó la bola en territorio bueno, se llenó la jaula de pericos, vaya batazo por parte de Ortiz. La machucó, sabroso, dramático, se fue por toda la línea. amenazaba con salir inteligentemente la compañía esperando que se salga. No. Caray. Ahora todo está cuadrando a favor de pericos. O sea, la séptima por algo es la entrada de la suerte. Vean el batazo machucado que se va prácticamente llorando por toda la línea. Y no le quedaba de otra al tercero a Sevilla. Mejor que salga porque ya no sacas. Pero además, ¿sabes qué? Desde dónde pica la pelota cuando batea. Pica exactamente sobre la raya. Ahí está el momento en que bota la cal. ¡Wow! Los dioses beisboleros están jugando. ¡Qué maravilla! Caray. Casa llena. Por eso un partido de beisbol tiene de todo elevado. Puede venir el pisa y corre. Van a retar a Nick Ortiz. A Nick Torres. Ahí está. Me parece que cometió un error. ¡Uy! Mal tiro por parte de Torres. Algo que no había hecho en toda la serie. Se queda corto, demasiado abierto. Lo pudo haber pelado. Pero esto está dramático. Los pericos ya le están respirando en la nuca a los algodoneros. El enemigo número uno de la fanaticada Adames que las dos carreras que estamos viendo de ventaja del equipo de Laguna van en su espalda después del error. Aquí descuenta con el elevado de sacrificio pero no se ve muy feliz regresando a la caseta porque sabe que tenía la oportunidad en su madero. ¡Caray! El tiro se queda corto, demasiado abierto. Y Kirk pues no es el más rápido. Por eso en cuanto vi a Kirk arrancar dije seguramente lo van a pelar en el home. Hasta parecía muy atrevida la decisión de haberlo mandado pero lo tiene que hacer pericos, tiene que jugar agresivo. Te pregunto ¿qué estará pasando por la mente de Adames? Pues mira el béisbol tiene esas cosas que te puede dar revanche en cualquier momento. Esas dos carreras son la diferencia ahorita. Ahora sí, si Carter aquí la bota esto es borrón y cuenta nueva para el equipo de pericos. Chris Carter ayer tuvo un partidazo el día de hoy va de 2-1 ya lo pasaron. Vamos a ver cómo se resuelve hay dos fuera pero el más peligroso con el Madero está en este momento en la caja. Cuando lo ves de frente así a golpe de vista es igualito a Pedro Serrano. Idéntico. El cuarto bate de Major League de la película de Charlie Sheen. De Charlie Sheen. ¡Uy! Ahí está bien colocado. Va a venir una carrera más y si me apuras lo van a mandar. Está resolviendo de manera equivocada el partido Zapato. Juegazo en el nido verde tenemos juego nuevo la séptima fatídica la séptima de los pericos vaya juego que tenemos aquí en Jombron Azteca. Juego nuevo aquí en el parque de los hermanos Cerdán responde Chris Carter el agente Carter con este batazo y muy buen corrido de bases por parte de Ortiz hay partido nuevo esta noche beisbolera en la capital poblana y el que respira es Adames. Adames ahora ya sabe que no depende de él lo que suceda y todo está en las plumas de los pericos de nada más contacto sólido bien acomodado no te tienes que ir para la calle entraron dos y todavía tienes dos hombres en las bases y los hombres de confianza fallando en el bullpen por eso un hombre como Chris Carter recobra lo que cobra e hizo lo que hizo en las grandes ligas porque en los momentos grandes te conviertes en el pelotero clutch en ese que resuelve que define y ahora todo le está saliendo a pericos la mala fortuna que tuvieron en la parte alta ahora la están recibiendo de manera inversa pura buena suerte en esta parte baja de la séptima le van a dar la base y no quiere nada con Peter O'Brien lo van a poner en la lo van a depositar en la primera almohadilla y le van a apostar todo a Stankiewicz que no ha estado tan fino con el madero pero en cualquier momento puede despertar es un pelotero en cualquier momento se enracha y solo necesita un sencillo para empujar una carrera la que rompería el empate se prendió el cerro se encendió la gallera qué manera de responder por parte de la tribuna en el nido verde y ahí están los pericos peleando codo a codo ala a ala a ver si eres el manager Gastelum vas con un corredor emergente en lugar de Chris Carter o lo dejas lo dejo porque todavía no lo dejo yo dejo nada más por pura buena suerte dejo a Chris la cara de Molina lo dice todo desaprovecharon una ventaja de cuatro carreras primero le cayeron a la joya ingresa Torres otro velocista desencajado Molina aunque sabe que todavía el partido está en el alambre le están sacando el empate pericos en primera y en segunda vamos a ver cómo se resuelve esto más dramático imposible ayer lo decíamos un juego que tuvo de todo este no había tenido errores ya tuvo error drama qué más drama quieres ya hubo dos pelotazos lo único que te falta es el cuadrangular y cómo dices tú todas las tragedias se escriben con dos outs y ahí está vamos a ver es Tankevitz de 3-1 Torres tratando de enderezar la nave respirando largo profundo y no trae la bola de y cuando no encuentras la zona de strike no puedes explotar tu velocidad no porque te van a liquidar los bateadores porque además puedes cometer un wild pitch porque puede suceder cualquier cosa entonces primero tienes que entrar pero eso te da la opción de dejarle la bola franca al rival que lo que está esperando es una recta por el centro los peloteros son como los bateadores son como demonios que se alimentan de tu miedo 96 y 95 una muy adentro otra muy afuera no puede entrar ya son 5 imparables de pericos en esta séptima entrada ya totalizan 10 en la noche viene para el plato ahí está torres jalando aire de donde se pueda se queda demasiado arriba se le puede llenar la casa de pericos y estaría viniendo Samar Leiva que va de 3-1 con un hit no ha sido la noche de los relevistas ni para el equipo de la laguna ni para los pericos después de la lesión de Arruel Ramírez fíjate mi compadre el que está allá atrás ahorita les cuento la historia es fantástica está exactamente ahí moviendo las manos uy casi le pega se llenó la jaula de pericos hombres en primera segunda tercera cualquier sencillo puede impulsar dos carreras ahora si eres el manager Molina te quedas con Torres lo va a cambiar ya vio que yo voy por otro pitcher ya vio que viene en la grúa Peterson y McElroy más con Peterson más con Peterson que es el que el que va a ingresar el derecho si necesitas alguien fresco ya está enojado Torres normal o sea ya está alterado y se entiende o sea le han pegado y es que nada más lo dejaron enfrentar a tres bateadores sacó un out caray curioso va precisamente Torres y el out fue por por la desesperación de Adames que en el primer swing le sirvió para producir después Chris Carter le pegó el doblete luego la base intencional a O'Brien y la base por bolas a Stankiewicz y van a ir con ah con McElroy viene McElroy con el taponero tienes que ir con tu hombre fuerte que te saque esto esto él es el especialista las papas al fuego que te saque un out lo vas a obligar a sacar siete outs no sé si va a llegar hasta la novena pon tú que cuatro yo creo que sí pero al menos cuatro sí que ya ha tirado en dos laredos tiró un par de entradas tiró uno que casi llegó a las tres entradas pues vamos a ver viene el estelar por parte de los algodoneros de Unión Laguna McElroy y en ese partido donde tiró tres entradas no fue muy efectivo ahí demuestran que obviamente estos son hablando de especialidades si estamos hablando del deporte con más especialidades dentro de toda la gama en el béisbol tienes por esos lanzadores intermedios relevistas intermedios tienes tapones generalmente nada más pueden sacar dos entradas porque no te dan más lanzamientos sí o una porque tiran tan duro y tan específico que su brazo pues no da para más los entrenas para eso ajá 10 juegos en esta post temporada uno treinta y ocho diminuto el porcentaje de carreras limpias admitidas tres entradas lanzadas once ponches siete bases por bolas si algo necesita aquí McIray es un ponche que acabe con todo un elevadito o algo ahí de todos esos ponches que tienen la post temporada los cambiaría por este en este momento romper la inercia que traen los pericos y todo comenzó con la joya ya no tiene decisión ni Webb ni Inoa y qué juegazo había lanzado Webb los había maniatado ya lo decía Toño en solamente cinco imparables una carrera pero se les vino la noche en esta séptima entrada y cuando parecía estar muerto el equipo de los pericos el béisbol nuevamente nos demuestra que esto no se acaba hasta que se acaba por algo es el deporte de las inteligencias y el rey de los deportes ahí viene McIray el estelar arranca como debe de ser para quitarle presión con un sólido strike 29 años de McIray es de Amarillo Texas drafteado por los Mets de Nueva York no alcanzó a llegar al Big Show enfrentando a Samar Leiva y su 375 muy respetable muy envidiable con el Madero en esta serie del Rey duelazo que tenemos a través de Home Run Azteca se rompe el empate o bajan la cortina después del daño los algodoneros y no se puede dar el lujo de venir descontrolado McIray porque estaría regalando la potencial carrera de la victoria lo que tienes que saber Samar Leiva con casa llena batea para casi 300 no está mal no está mal el porcentaje por parte del segunda base de los pericos dominado elevado cuidado lo hace retroceder bienes pueden chocarnos lo hemos dicho Edgar Robles dos terceras partes del planeta cubiertas por agua el resto el resto está en poder de este señor Edgar Robles baja la cortina pero el daño está hecho Perico se empató alcanzó a los algodoneros tenemos dos entradas más de alarido a ver que deciden ambos equipos ambas novenas vámonos con Rubén vámonos con Rodrigo Ornelas hasta el hermano Cerdán Amigos de Hombron Azteca ya estuvimos en la cabina Irasú nos dijo que después de anotar la parte oficial la manda al tablero oficial del estadio por lo cual vinimos con Isael ¿cómo estás amigo? Muy bien gracias Oye tú tienes una labor también denodada porque estás acá arriba a 15 metros más o menos del piso y pones los números en el tablero oficial ¿qué piensas de esta tarea? Pues siento que es importante y que va de la mano con la pantalla principal del estadio pues a final de cuentas si se llegan a equivocar o allá pues también está la pizarra de este lado de ese lado pues también enfocan al público y pues se pierde a veces el marcador esta pizarra pues como es análoga pues está todo el tiempo Oye también debes de tener fundamentalmente atención porque si llega a haber algún error Ah sí claro estar atento a las jugadas Sí, sí a todas las acciones que pasan durante el partido Pues ahí está amigos de Hombron Azteca es Isael está a 15 metros más o menos del piso acá en el fondo del estadio de los hermanos Cerdán regreso con ustedes Estas historias estas emociones solamente las vas a encontrar en Hombron Azteca nada más una séptima entrada muy peculiar patídica para los dos equipos cambió absolutamente todo y hubo mucho dramatismo esta jugada Nick Torres mete el tiro abierto y después el doblete productor de Chris Carter Tremendo tablazo por parte del estadounidense que trajo el alarido de regreso la voz a esta afición de Puebla que ya se siente otra vez en el partido en un partido que parecía irse del otro lado tres por dos ahora está para nadie hasta el momento viene Luis Santos el relevista del equipo local aquí esta toma desde el estadio de los hermanos Cerdán que la gente la Perico Camp que se queda todavía después de esta entrada de cuatro carreras para poner el score cinco por cinco en la caja de bateo JJ Muno para abrir la octava lanzando Luis Santos el de Bonao República Dominicana 32 años de edad lo hemos visto ya frecuentemente en esta serie del Rey de los hombres de confianza de Sergio Omar Gastelum que respuesta puede tener Algodoneros el juego es nuevo juego empatado y el roletazo machucado llega Santos mete el tiro abierto metió el cañonazo pero Guzmán tuvo que salir de la almohadilla y JJ Muno está en base otra vez salimos de una y entramos a la otra los problemas para Santos aquí el batazo digamos que conectado de manera muy complicada para el pitcher entre el tercero y el primero Stankovic como anda la saca y además con el brazo que trae y con la confianza que trae Stankovic me parece que le iba a resolver más fácil que Santos que llegó muy forzado vamos a ver la decisión del anotador no me sorprendería que le diera hit por lo complicado del batazo así es que hombre en la primera almohadilla octava entrada el juego igualado no podía ser mejor la serie del Rey juego número 5 el que gana esta noche viaja con ventaja a la comarca lagunera al estadio revolución a partir del viernes le van a dar déjame te digo es Alejandro Flores el receptor a la caja de bateo y va a ir el toque ahí está ya se está cuadrando para tocar Luis Santos del otro lado ahí está el toque de pelota de Flores baja el primer avance se aguanta para retardar la jugada Flores Guzmán se queda con la bola pero el corredor ahí quedó y como bajó el tercera base como el segunda se fue a primera pues Muno como amenazó amenazó porque te andas yendo si no hay nadie que cubra en una de esas se aloca o nada más por inercia tira y no hay nadie por eso Guzmán de inmediato se acercó ahí a la zona mira ahí va regresando Stankiewicz apenas Guzmán muy bien baja el segunda base va a cubrir la primera lo que es estar en el juego bien por el que toca además de que el toque había sido bueno se tira para retrasar la jugada porque en ese caso o lo obligas a ir a la primera o tratando de hacer un tiro desesperado a la segunda y le salió el chistecito al equipo de la laguna ya tiene la potencial carrera de la victoria en la segunda almohadilla con Lara que ya tiene un imparable en esta noche de béisbol así es que uno fuera en la parte alta de la octava Luis Santos tratando de controlar el escenario lanzó 25 juegos en las grandes ligas con los azulejos de Toronto este dominicano viene Albert Lara de 2-1 esta noche con dos carreras anotadas la recta le canta en el primer strike combre en la intermedia y es rápido es JJ Muno esto va a ser un juego de detalles ya estamos en la recta final así es que en este momento trabajas todo para ese bateador que está en segunda y luego el nervio de ir a la defensiva y Mackin Red que va a seguir lanzando santo swing con ese slider tremendo lanzamiento por parte del caribeño valiente con ese slider afuera con el que se va para el 0 y 2 por eso nos fascina el béisbol porque es capaz de generar esta montaña rusa de emociones de darnos también pequeños oasis donde podemos relajarnos y después se crispan los nervios en un instante pelota fuerita de trabajo Muno va a cuidar esa posición hay un out nada más después vendría Edgar Robles un imparable y se trae la sexta carrera para la goma Unión Laguna sabe que si pega hoy tiene grandes posibilidades de coronarse el viernes habrá juego en el estadio Revolución Luis Santos echa un vistazo viene para la goma swing strike y lo ponchó ponchan alberlara responde el dominicano con la recta hay dos fuera y el corredor anclado en la segunda esa recta cinqueada que le benefició de adentro hacia afuera y le funcionó para dominar a Lara con el segundo out gracias por acompañarnos toda la gente en la comarca lagunera toda la gente en Puebla en el resto del país por ser parte de esta historia de la serie del rey juntos hacemos que este juego sea aún más grande en México ahí viene Edgar Robles le dieron error a Muno error a Santos por el tiro ajá exacto y Muno se envasa por error por error del pitcher si se envasa por error en el tiro del lanzador Luis Santos y sale el coach de picheo ah entramos a la octava la octava de los jerseys innovadores vean esto justo lo que les decía yo del alter ego challenge Albuquerque se nombraron a sí mismos los green chili cheese burgers la hamburguesa con queso y chile verde y ahí está el jersey que mandaron a hacer los de Albuquerque que son una franquicia de ligas menores muy famosa que de ahí saldrá eso del del chili burger pues de ahí ellos lo eligieron mira su gorra ellos se sienten se sienten identificados con la green chili cheeseburger que ya se me antojó sí a mí también y es el jersey innovador insólito de la octava de los jerseys Edgar Robles pelota afuera ¿sabes que? también podríamos hacer luego la novena de la literatura podemos armar la novena entrada de la literatura hay que buscar o la segunda de la literatura sí podemos buscar hay mucho hay mucho de qué hablar el béisbol se ha extendido por muchas artes por la cultura viene una bola cero strike dos outs Santos pelota afuera le está pichando al noveno bate y esta es la oportunidad que ya ha respondido en momentos de presión Edgar Robles lo ha hecho lo hizo en el primer juego conectando un imparable que se trajo las carreras del empate aquí puede provocar la de la ventaja el ramito de violetas Santos le cantaron el strike gracias la gente profunda la gente quiere que ganen los pericos también tienen su filosofía eso salió del alma ante todo el agradecimiento al trabajo de la ampaya claro jugando cerrado Stankiewicz el tercer avance dos bolas y un strike Santos viene el batazo batazo que va a llegar a las manos de Leo Germán y resuelve el dominicano Luis Santos dejan uno en los senderos los algodoneros y ya resopla se alivia Luis Santos de la presión 5 a 5 y vamos a la parte baja de la octava amigos de Jómona Azteca ya dejamos atrás el té de la lluvia y venimos acá de carne y pan con Katia que nos va a comentar un poco sobre este lugar suculento ¿cómo estás? muy bien gracias nosotros manejamos lo que son banderillas de salchicha de pavo tengo de diferentes coberturas papas fritas flaming hot crujiente o queso jalapeño y nuestros nachos icónicos de totopo de maíz un chili y quesito calientito oye ¿qué es lo que más se están vendiendo en esta serie del rey el que se les agota? los nachos definitivamente los nachos es lo que nos contaban que están muy ricos llevan el chili jalapeños ¿cuánto cuestan y tienen algún nombre en especial? son nachos con carne los vamos a encontrar con los vendedores o en caja y cuestan 90 pesos y nuestras banderillas 60 pesos ok oye podría yo probar un poquito de los nachitos a ver vamos a ver está buenísima ¿eh? qué bueno que te gustaron este es el último juego pase lo que pase de la temporada pero el próximo año cáiganle acá a los nachos y banderillas y todo muchas gracias aquí los esperamos regreso con ustedes regresamos a Jornrón Azteca mientras veíamos a Ornelas con los sagrados alimentos aquí parecía complicarse la entrada para el equipo de los pericos pero después vino el gran relevo de Santos aquí sacando en la primera base el mismo Guzmán hace la jugada después el ponchalara respira Santos y por último aquí veíamos otra toma del lanzamiento que abanicó Lara y el elevado a los terrenos de Germán así cae el tercer out en la octava entrada vamos a la mitad de este inning del repertorio de McElroy que es la recta el slider el splitter como el tercer lanzamiento del cerrador del equipo de la laguna una recta con muchísimo giro ahí lo veíamos 2.500 2.500 giros de la pelota en la recta precisamente de McElroy enfrentando a Juan Kirk el receptor vienen los dos los dos últimos en el aino por parte de los pericos y abriendo turno de nueva cuenta Miguel Guzmán que ha estado bastante movido de 4.2 con una carrera impulsada ya para el primera base de los pericos pero por lo pronto toca el turno para Juan Kirk de 3.1 con una impulsada 306 muy respetable de porcentaje en esta serie del rey y el timbró una de las carreras en el rally de cuatro anotaciones que tiene el partido en estos momentos 5 por 5 entre Laguna y Puebla McElroy se perfila para el plato tratando de acabar de una vez por todas con la pesadilla en la que se metieron contra estos pericos Machucón en terreno de foul bateando agresivo Juan Kirk con swing bastante largo buscando el extra base quizá que lo coloque rápidamente en la segunda almohadilla y a tres outs de la victoria en caso de anotar para el equipo poblano si aquí logran envasarse y darle la vuelta los pericos estarían en una posición inmejorable pero por lo pronto cumpliendo McElroy metiéndole velocidad después le rompe la cintura con esa pelota rompiente y ahí está consiguiendo el primer out se va Juan Kirk molesto consigo mismo tremendo lanzamiento por parte del taponero McElroy aquí le rompe vaya lanzamiento ve se la pidió ahí el catcher y se fue engañado el menor de la dinastía Kirk con el primer out 5 a 5 1 fuera a batear Leo Germán 92 millas de la recta de McElroy pisando un poquito más el acelerador pero ahora sin lograr meterla en zona correcta en zona buena se pone abajo en la cuenta ahora sí emparejando pelota adentro fíjate lo cerrado que está la decisión por parte del ampayer y lo complicado que es la chamba precisamente de juez en el béisbol que es el que más se lleva a mentadas nunca dejas satisfechos a los aficionados porque aunque hagas tu trabajo bien no te lo van a agradecer vaya de nueva cuenta le quitó velocidad esperaba la recta humeante y se encontró con ese cambio ya había cruzado el madero y la pelota no hombre la pelota apenas iba a medio viaje ese famoso cutter que hizo tan famoso Mariano Rivera y que te pueden llegar a engañar como lo hemos visto con Germán en este turno la recta cortada de apaga y vámonos ahí está y ahora la de trabajo evidentemente tenía que ir con la bola sucia a ver si forzaba ahí las intenciones de que fuera por ella lo mandó de lo mandó de pesca no mordió el anzuelo cuenta igual dos bolas dos strikes uno fuera la serie empatada dos más drama imposible otra vez le tiró el anzuelo ahora sí lo mordió se le escapa la pelota al catcher lleva es tan complicado ese lanzamiento que incluso el catcher las dos veces que lo ha tirado lo ha tenido que soltar es la regla del catcher por eso tiene que estar muy atento para evitar cualquier wild pitch pero ve la tenacidad de este lanzamiento el famoso cutter que hace ver muy mal al bateador Leo Germán dos ponches dos outs en esta entrada por eso el trabajo del catcher es en su mayoría con el peto apoyándose evidentemente con la mascota y las rodillas por eso luego no terminan las carreras no duran tanto de tener muchos años comiéndose con desventaja iniciando con bola mala pero está bastante controlado McElroy vamos a ver si lo soportan si lo aguantan para el cierre para la novena por lo pronto los pericos no han podido envasar en esta parte baja de la octava uy swing largo lo dejó bailando en un tacón rompiéndole el espinazo escalofriante ese cambio de velocidad que hace abanicar a Miguel Guzmán encontrando solamente el aire y otra vez engañando mira ese piconazo que buscaba que se fuera con el swing nada busca el score el esconde ponchados Miguel Guzmán con dos outs batea para doscientos setenta y tres nada despreciable pero tampoco le vendría bien un cuadrangular no bueno ponen un cuadrangular y le cambian el nombre a la avenida principal tres y uno le subió un poquito la velocidad y se le sale de la zona de strike la cuenta tres y uno parte baja de la octava dicen los que saben que esta es la cuenta que antecede el cuadrangular los pericos apoyando a su gente apoyando a sus bateadores vamos a ver que determina Miguel Guzmán el estilo de bateo Alan Omar García Parra buscaba pintaba se perfilaba para el toque y como lo ha venido haciendo se la compraron cuenta máxima pero ahí está la recta en territorio correcto y de esta manera este lanzamiento será determinante ahí está con su ritual que se tiene que acomodar la guanteleta rompiéndole un poco el ritmo a McElroy ya llegamos a las casi cuatro a las cuatro horas de partido a punto a punto y los invitamos a que nos acompañen más adelante en protagonistas tenemos todo lo que necesita saber de la jornada del día de hoy en todos los deportes batazo atrasado por parte de Miguel Guzmán que termina de souvenir para los aficionados se defendió con ese lanzamiento venenoso por parte de McElroy sigue vivo en la cuenta esta noche con dos imparables Guzmán y calentando está Elkin Alcalá el colombiano vendrá por parte de los de casa de los emplumados ahora otro escenario que no hemos considerado es que esto se puede ir a extraer muy probable es muy probable y ahí si cuida uy parece que cruzó el Madero dice que no dice que no lo cruzó parecía que si lo había cruzado pero el umpire el señor justicia de la primera almohadilla dice no lo cruzó sea una u otra razón ya tiene la potencial carrera de la victoria el equipo de Puebla en la primera almohadilla le doy la bienvenida al gran Alfie Iván Alfie pues en este partido que nos está respirando los extraenings en la nuca si ahora me toca aparecer como cerrador para este final del juego del quinto juego de la serie del Rey que ya tiene bastante drama vamos a ver si aquí Dani Ortiz le puede meter mayor drama al asunto y por qué no poner la sexta rayita para los pericos de Puebla aquí viene aquí viene el lanzamiento por parte de McIlroy se queda afuera podría ser el hombre que le dé la victoria al equipo de los pericos recordemos que Dani Ortiz anotó la carrera que nos tiene en estos momentos 5 por 5 si es uno de los hombres importantes de la novena poblana vamos a ver si aquí puede volver a ser factor hay que recordar que Dani Ortiz y Peter O'Brien han sido durante toda la temporada los hombres importantes al VAT junto con Chris Carter el lanzamiento se queda arriba parecía coquetear con la zona de strike no le gustó al umpire aquí del lado derecho parece que si mordió pero el que tiene la última decisión es el umpire dos bolas sin strike con dos outs hombre en primera base y hasta el momento buen trabajo de McIlroy en la lomita vamos a ver si puede continuar y vamos a ver también si cierra el juego si está para cerrar bueno si se va a extra innings pues seguramente vendrá otro hay que ver si se va a quedar otra entrada viene de frente lanzador la tercera bola se ha descontrolado el cerrador estadounidense del equipo norteño de la laguna le tiene respeto a Dani Ortiz que esta noche tuvo también una gran jugada a la defensiva que salvó en el tercer inning a Inoa y que ayudó a que su salida fuera fructífera el resto del camino hasta que salió en la séptima se prepara va de frente McIlroy mientras el corredor Guzmán ataca en la primera base el automático tres bolas un strike con dos Ortiz va a esperarlo va a aguantar el momento para aprovechar en donde él sienta que llega la mejor bola para conectarla y hacerle daño a McIlroy aquí tratando de meterle nerviosismo Guzmán en la primera base siendo la potencial carrera del triunfo el lanzamiento y lo pierde va la primera base Ortiz hombres en primera y en segunda se complica con dos pasaportes consecutivos el estadounidense y viene uno de los hombres que ha sido o ha estado en la discordia esta noche después de un error que le costó dos carreras a su equipo Adames y que produjo la tercera con un elevado que mejor escenario para que Adames pueda responder ante este público que de alguna manera en la entrada número 7 lo criticó por ese error tan costoso de dos carreras y ahí vemos a Molina al manager de los laguneros para ver qué pasa con McIlroy que ya envasó a dos yo creo que le va a dar el voto de confianza se la tiene que jugar es un hombre estelar en el relevo es el taponero del equipo el hombre de confianza para cerrar los juegos Molina lo sabe y sobre todo porque todavía queda la novena entrada entonces tiene que mantener a su cerrador concentrado que esté muy atento que no empiece a llegar el nerviosismo porque aparte tiene dos outs no aquí cualquier out termina la entrada y otra vez se pone tranquilo McIlroy y viene y viene Adames que podría pasar de villano a héroe en caso de conectar algún imparable o algún batazo que pueda producir la carrera de la victoria para su equipo el béisbol da revanchas y aquí está la mesa puesta para que Adames logre su reivindicación viene el lanzamiento por parte de McIlroy se queda abajo y pegado la primera bola tiene que ser paciente el bateador en este tipo de situaciones si Adames tiene que aguantar que ser paciente tiene a hombres en primera y en segunda así que aquí puede llegar la potencial carrera del gane para los pericos de Puebla y bien lo mencionabas Adames que quiere quitarse esa espinita el lanzamiento pegado no le gustó al umpire la segunda bola sigue sin encontrar el plato McIlroy ha perdido la brújula después de que poncho a los dos primeros bateadores después se dio dos bases consecutivas vamos a ver cuál es la respuesta por parte de Adames y aprovecho Rubén para saludar a toda la gente que nos ha seguido a través ya de estas cuatro horas de transmisión en este quinto juego de la serie del Rey el lanzamiento tal vez no le gustó pegado ha estado insistiendo con la zona interior del plato el umpire no le ha estado dando la tercera bola se puso otra vez la soga al cuello McIlroy siendo muy paciente Adames con corredores en primera y en segunda tiene porcentaje de 3.44 pues peligroso si muy peligroso a ver si aquí puede volver a hacerse presente se prepara McIlroy va de frente el lanzamiento y ni siquiera le pasó el automático la tercera bola y la caja se llena de Pericos la jaula repleta de aves verdes esta noche y cuidado porque ya no podría entrar una base más en esta almohadilla sería la carrera de la victoria y miren quién viene el pequeño angelito que empató este partido a cinco anotaciones con un doblete Chris Carter el roperón estadounidense aquí estamos viendo justamente la jugada si ese batazo que quedó ahí entre el jardín central y el jardín izquierdo ahí la agarraba Allen Córdoba pero llegaron las dos carreras de los Pericos que tienen este juego empatado además Chris Carter tiene dos home runs en esta serie del Rey ayer dio uno de ellos se prepara McIlroy va el lanzamiento y le va muy valiente a este roperón Carter el primer strike lo hace abanicar de foul vemos el porcentaje de .500 con dos cuadrangulares esta serie uno de ellos como decíamos el día de ayer no necesita cuadrangular para darle la victoria a los poblanos con un imparable o con una base por bolas tendría a su equipo cerca a tres outs de la victoria se prepara McIlroy el lanzamiento ya lo tienen cero y dos rápidamente si ahí tratando de apagar las llamas mientras vemos los números de Chris Carter con casa llena batea para .216 no ha sido tan efectivo tan efectivo pero sabemos que es un hombre de poder que en cualquier momento la puede sacar del parque así que esperemos lo que haga el hombre de poder de la novena verde se prepara McIlroy aquí va con el lanzamiento pegado y arriba no se fue con ella Carter cuenta de una bola dos strikes y dos outs un bateador de suma o de sumo peligro en cualquier momento y con cualquier swing la puede depositar del otro lado si es muy peligroso Carter ya lo ha demostrado en esta serie del Rey bien lo decías ayer conectó cuadrangular y parece que si cruzó vamos a ver no le dio el beneficio de la duda el el umpire de la primera base cuenta de los patitos dos dos y dos a ver si el ángulo nos muestra si pasó no me parece que se abstuvo Carter de abanicar cuenta de los patitos eso lo hace todavía más peligroso al roperón si hay que recordar que en este juego el bullpen de la novena guinda ha entregado ocho pasaportes a ver si McIlroy puede sacar el poncho aquí cortó el movimiento McIlroy se toma su tiempo el cerrador todavía tiene cuenta a su favor necesita solamente un strike pero vaya que es titánica la labor frente al grande Carter va con el lanzamiento McIlroy y le va de frente pero se defiende muy bien todavía el número 33 sigue con vida dos 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 si este es uno de los hombres experimentados de Puebla que va a tratar de llevar al máximo McIlroy para retarlo para encontrar esa bola que lo beneficie y que pueda hacer peligro no va a ser fácil para McIlroy viene el lanzador derecho con esta guerra de lanzamientos la tercera bola cuenta máxima el siguiente lanzamiento tienen que salir los corredores sí o sí Carter sabe el público hace lo suyo la gente se mete de lleno en el estadio hermanos Cerdán en este quinto juego 5 por 5 en la baja de la octava entrada y Samar Samar Leiva que le pide al público que se meta que haga su juego porque aquí puede llegar la potencial carrera del Gane viene el lanzamiento y engañó con la con el lanzamiento de bajo Carter se va con ella y tenemos partido todavía en la novena entrada tinto en sangre sale el estadounidense vamos a ir a un corte comercial porque empieza la novena entrada en este quinto partido vamos a ir con Ornelas primero hasta allá está la capital poblana adelante Ornelas ¿qué tal amigos de Compranaceca? les cuento que los algodoneros de una laguna no vienen solo traen una porra muy ruidosa les voy a ir acá con Leti ¿cómo estás? hola ¿qué tal? buenas noches estoy emocionada de estar acá en Puebla apoyando a nuestros algodoneros de corazón oye ¿desde cuándo llegaron a Puebla para apoyar a su equipo? el lunes como a las dos de la tarde llegamos y hemos venido a todos los partidos terminando el partido de ahorita si Dios quiere salimos a Torreón muy bien por acá tenemos a la señora Rosy ¿cuántos años de apoyar a los algodoneros? tengo uso de razón como desde los 12 años pues ahí está amigos de Compranaceca y una porra muy ruidosa ¡ay! ¡Llora corazón llora! ¡Venga! ¡Llora corazón llora! ¡Vamos! ¡Llora corazón llora! ¡Que es un algodonero ¡Llora corazón llora! Ahí está nuestro querido Ornelas haciendo un trabajo fenomenal en la en la afición guinda con toda la afición que está muy ansiosa de ver por primera vez mucha gente que no ha visto a su equipo campeón hay que recordar que son 73 años sin lograr un campeonato en Liga Mexicana de Béisbol y ahora están muy cerca empezaron muy bien dos juegos ganados mientras estamos viendo el poncha Chris Carter que tenía las bases llenas que se fue a la cuenta máxima estamos entrando a la novena entrada a los territorios del cerrador Elkin Alcalá el colombiano que lleva también su tercer día consecutivo lanzando aquí vamos a ver los números del cerrador del equipo de los pericos que esta noche necesita efectividad su equipo récord de 0 y 1 alta efectividad de 11.57 en dos entradas y un tercio sin ponches y con dos bases por bolas y que ayer y antier lo hizo bien sacó sacó el juego lo hizo de manera adecuada hay que recordar que en el juego uno este hombre lo justició este hombre Alan Córdoba el jardinero izquierdo de la laguna se prepara Elkin Alcalá y va muy bajo el lanzamiento este cambio de velocidad 86 millas Alan Córdoba punto 350 que es uno de los candidatos aparte para llegarse el MVP de la serie de de ganar el equipo de la laguna 93 millas le va Franco al centro del plato cuenta nivelada una bola un strike aquí vemos a Samar Neiva que ha tenido una labor titánica a la defensiva y también a la ofensiva ha estado productivo viene el lanzamiento arriba de Elkin Alcalá la gente hace su chamba como el bateador designado o el décimo pelotero en esta novena poblana quiso hacer su chamba Kirk metiéndola si todo cuenta aquí la afición tiene que hacer su papel y sobre todo estando tan cerca del final del juego el lanzamiento el segundo strike le va Franco Elkin Alcalá cuenta dos bolas dos strikes dos outs importante lo que pueda hacer el equipo lagunero en esta novena entrada tenían la victoria muy cerca y se les está escabullendo de las manos se prepara el colombiano va con el lanzamiento tratando de engañar abajo con el cambio de velocidad tres y dos si supo regresar el equipo poblano después de ir perdiendo cinco carreras a uno vamos a ver si ahora el equipo lagunero tiene la mentalidad para saber reponerse de esa situación después de dejar la ventaja de cuatro carreras y poder volver a ponerse enfrente el lanzamiento dominado el elevado a la primera base y aquí sale el primer out por parte de Guzmán le cortó el bate por el periódico para el primer tercio si un periodicazo que era complicado era complicado para Guzmán porque la bola hizo ahí un extraño en el aire el efecto que llevaba de repente parecía que podía complicarse pero Guzmán perfectamente llegó a la dirección de la bola para poner el guante y así poner el primer out en la novena en la novena alta viene Nick Torres de 4-1 esta noche punto 444 una buena serie otro de los que se está metiendo en la pelea por el MVP de la serie este lanzamiento también de cambio de velocidad 86 millas le gusta Alan Pyre para el primer strike a ti quien te gusta para MVP pues entre él y Alan Córdoba y del otro lado pues podría entrar Chris Carter después de lo que hizo esta noche independientemente del ponche se prepara Elkin Alcalá el batazo a los terrenos y otra vez a Dames con su segunda pifia del partido no ha sido la noche para el short stop de los pericos de Puebla ya le costó dos anotaciones a su equipo esperando que aquí no vuelva a fallarle le piden tranquilidad el apoyo de sus compañeros que es muy importante si hay que tratar de levantarle los ánimos ahí al compañero en esta ocasión a Dames que hoy pues no no han dado fino y sabe que era un batazo pese a la fuerza que le impregnó Nick Torres era capturable para un short stop del calibre de Dames que es una jugada similar de hace unas entradas cuando entraron las otras dos de los laguneros aunque la otra fue un roletazo pero se le va igual por las piernas ahí te voy a decir algo tiene mucho que ver que también el cuadro estaba adentro y estaba jugando muy confiado el lanzamiento que se queda abajo 94 millas la primera bola parece que destanteó este error a Elkin Alcalá enfrentando a Villar que esta noche no ha estado fino con el madero solamente un turno oficial ha recibido bases por bolas sí y Cantier en ese tratar de robarse las bases lo pescaron en dos ocasiones va Elkin Alcalá con el lanzamiento se queda arriba no le gusta al mandamás del plato la segunda bola Kirk tratando de hacer su labor de acercarla al plato me parece que se queda afuera y arriba el lanzamiento del colombiano ahora Villar también es un hombre importante en esta serie del Rey en el juego uno impulsó dos carreras en el juego dos que fue una paliza pues impulsó también una pero ha sido de los hombres importantes al bat para el lanzamiento de Alcalá tercera bola se ha destanteado vamos a ver si esto no le cuesta luego un error te puede cortar la racha que traes el envión anímico positivo vamos a ver si puede recuperar el plato Elkin Alcalá en el siguiente lanzamiento sí importante también que Alcalá no se empiece a poner nervioso ya lo vimos en el primer juego el lanzamiento abanica Villar me parece extraño que lo haga con tres bolas de ventaja al final luego te dan ese visto bueno los coaches viendo el arsenal que tiene Alcalá si ahí está la bola rápida es su lanzamiento favorito le sigue el slider el sinker el cambio de velocidad y prácticamente la curva no la utiliza le cuenta el segundo strike cuenta de tres y dos regresa en la cuenta el colombiano ahora sí le tiene que tirar a todo lo que se parezca Villar la gente pide el ponche vamos a ver te voy a decir algo yo creo que Alcalá lo va a intentar engañar porque Villar anda muy revolucionado entonces seguramente se va a ponchar solo vamos a ver con que le va el lanzamiento Franco se defiende Villar sigue la cuenta tres dos con solamente un out hombre en la primera base la tranquilidad el entorno de esta plaza ávida de campeonato la última vez que lo consiguió fue en el 2016 y quieren regresar a los primeros planos un equipo a prueba de remontadas lo ha demostrado a lo largo y ancho de la postemporada viene Alcalá otra vez con el lanzamiento y se defiende otra vez Villar tres y dos si se defiende bien Villar y se defiende bien Villar tratando de buscar de encontrar esa bola este bonito uniforme por parte del equipo lagunero con el color negro y el número los números y las letras del equipo con el tradicional guinda va el lanzamiento número 16 por parte de Elkin Alcalá en esta entrada otra vez de foul se sigue defendiendo Villar lo más importante es que está llevando a la cuenta máxima también al colombiano y eso puede beneficiarle en el destanteo de sus lanzamientos sí ahora sí buscó el strike ahí en el centro de la zona vamos a ver si lo vuelve a retar o trata de engañarlo una guerra mental entre el pitcher y bateador la regla del rey de los deportes la tradición de este bello deporte el lanzamiento el roletazo puede ser para doble play y va a ser así bateó a la trampa Villar sale tinto en sangre Elkin Alcalá gran labor por parte de Samar Leiva y de Adames y de esta manera estamos cerca de los extraíns pero vamos a ver si tiene la última palabra el equipo de los pericos volvemos a Jon Ron Azteca con esta novena entrada de Al Arido quinto juego 5 por 5 en la capital poblana y de la liga de expansión y de la liga de expansión plataformas digitales goles atajadas y las mejores jugadas las vivirás los martes y los jueves en voz de nuestros expertos la liga de expansión por Puta Azteca Puta Azteca compartimos la emoción regresamos a Jon Ron Azteca entró el taponero colombiano Elkin Alcalá para hacer un gran trabajo aquí con este batazo muy fácil ahí para Miguel Guzmán en la primera base ese elevadito a su zona después vendría Nicolás Torres que se iba a envasar con este batazo ahí en el error de Samar Leiva y después perdón de Cristian Adames y después este batazo de Villar que lo había buscado que se había defendido pero al final de cuentas llegó el doble play y ahora Rubén los pericos tienen la posibilidad de que con una carrera se lleve en el quinto juego de la serie del Rey y viene todavía McIlroy se la va a jugar me parece un tanto apresurada la decisión de Molina vamos a ver si le da dividiéndose el mejor que nadie sustenta esta decisión ya lo vimos en la serie de Laredo que no le benefició tanto lanzar a McIlroy más allá de una segunda entrada aunque hay que reconocer que en esta serie es su primera aparición apenas viene con el brazo descansado si ahora no se si lo aguanta igual para enfrentar a Peter O'Brien que con un swing podría decirle bye bye a este partido el batazo de línea y se pone en la primera base con el imparable a los terrenos de Allen Córdoba responde como fiera este bateador número 72 Peter O'Brien ahí en la primera se estaciona la potencial carrera de la victoria y que podría poner la serie 3 por 2 en favor de los pericos si batazo importante ahí de Peter O'Brien al jardín izquierdo en donde estaba Allen Córdoba que al final solo suspira porque sabe sabe la importancia que puede representar este batazo que los puede dejar tendidos en la lona pero bueno a ver si mantienen a McIlroy se la va a jugar Molina con su as del relevo ahora viene Stankiewicz de 3-1 esta noche aquí va con el toque amaga con él la primera bola jugando con el descontrol y con la mente del cerrador McIlroy esta noche como decíamos de 3-1 no ha sido una buena post temporada para Stankiewicz si sobre todo la serie del Rey ahí veíamos los números está bateando para .153 en esta serie y vamos a ver si aparece en este momento tan importante para tomar ventaja por primera vez en la serie Los Pericos de Puebla estamos llegando a las 3.30 de partido aquí viene con el toque y le funciona la estrategia y lo más importante es que llega a la segunda almohadilla el corredor con la potencial carrera de la victoria a tiro de piedra está esa sexta carrera que le daría el tercer partido ganado en esta serie a Los Pericos y vendrá Samar Leiva después de ver la repetición de este toque de bola que ahí Stankiewicz al final creo que no lo toca pero pues se sale del carril y con eso pues marcan ya el primer out sin embargo ahí está Peter O'Brien llegando a la segunda almohadilla en posición de anotar vamos a ver si Samar Leiva se puede convertir en héroe pero al parecer le van a le van a dar la base van a buscar el doble play seguramente viendo los números de 4-1 esta noche 3.53 se la van a jugar con el siguiente bateador ahora Rubén la última vez que entregaron pasaporte así llegó Chris Carter ¿no? con ese zumbido zumbido con ese doblete para impulsar la carrera del empate así que yo no sé qué tan bueno sea mira tomando en cuenta que la carrera que importa es la de la segunda base porque la de la primera al final da lo mismo te la estás jugando con un doble play un potencial doble play que te puede ayudar a salir tinto en sangre otra vez en esta novena entrada viene Kirk el catcher si vendrá el catcher Juan Kirk para ver si puede si puede poner el héroe si se convierte en el héroe de los Pericos de Puebla ya te decía Rubén podría ser la primera vez en la serie que Pericos esté arriba que esté con ventaja en la serie después de empezar perdiendo por dos juegos el primero que lo perdieron después de ir ganando y el segundo que fue una locura una paliza el tercero también fue fue paliza y el último si fue duelo de Picheo el cuarto en este también partido parejo se prepara McIlroy va con el lanzamiento le gusta el umpire el primer strike 83 millas Juan Kirk ahí están los números de hoy de cuatro solamente uno va de frente McIlroy velando al corredor y el batazo que podría ser complicado van a ir hacia la primera base y avanzan los corredores tercera y en segunda pero me parece que cumple su cometido McIlroy sacando el segundo out se complica para el equipo poblano al final la carrera que importa es la de la tercera base en los spikes de Peter O'Brien por ahí un wild pitch un error cualquier cosa que permita que se envase y que timbre esa carrera será kriptonita pura para el equipo lagunero si esos botes son lo que permite que le quite velocidad a la bola y también que no llegue el doble play porque eso pudo liquidar esta novena entrada y los pericos aún tienen vida en este en esta novena baja para ver si ponen la carrera del gane y viene Leo Germán el jardinero central que hoy va de cuatro nada viene McIlroy el lanzamiento pegado no le gusta el umpire la primera bola en la tercera base está O'Brien y en la segunda Samar Leiva podría vestirse de héroe Leo Germán con un imparable en este turno se prepara de costado el lanzador el batazo de foul a los territorios del coach de la tercera base y que bueno que se fue de foul porque si no ahí se hubiera acabado la novena por el momento una bola un strike ahí están los números de Germán que con corredor en segunda y en tercera batea para punto 250 dice que huele dicen que huele a poncho vamos a ver si esta obra la puede culminar McIlroy se prepara el estadounidense el segundo strike vaya cambio de velocidad para engañar a Leo Germán adentro y abajo el tradicional Tomahawk de los bravos de Atlanta se hace presente en este estadio de los hermanos Cerdán en la capital de Puebla se prepara McIlroy le queda un strike para terminar la entrada pide tiempo metiéndole nervios Leo Germán si Germán quiere poner nervioso a McIlroy por aquí un aficionado nos comentaba que es el único aficionado de los tecos dos laredos que está apoyando a los pericos hay que recordar que los laguneros dejaron fuera a dos laredos en la final de la zona norte viene McIlroy con el lanzamiento el batazo y parece que va a ser el imparable ganador así se acaba el partido gana el equipo de los pericos Leo Germán el héroe de esta noche Allen Córdoba la cara de la frustración si batazo imponente importantísimo para los pericos que después de arrancar la serie con dos derrotas se están poniendo por arriba le dieron la vuelta tres dos los pericos están regresando de manera fundamental y señoras y señores nosotros nos vamos a ver el próximo viernes desde la laguna para ver si esta historia se cierra o los laguneros hacen más larga esta historia en nombre de Toño Rosique de Rafa Ayala de Iván Alfie de su servidor Rubén Ramos nos despedimos ganó el equipo poblano seis por cinco a la laguna nos vemos el viernes en el sexto partido allá en territorio coahuilense buenas noches vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.